Personas poder sin igual Nosotros la misión de capturarlos Recreando cada aspecto que sea especial Aunque se mueran tinteados Volverán al face to face Jugando a largo otra vez Descans mis partiendo madres Esto se llama el quemón Elige bien cada carta que saldrá de tus manos Y si te haces con todos Nunca te duermas sentado como Gianni el patrón Surche va llorando siempre Lágrimas que hacen más fuerte Sientas en problemas llamas a Oruga Pepe debiste estar preparado Y si te haces con todos Arquemón, Arquemón Sienta el poder de tu alma Con todas las cartas de los Arcanos Bienvenidos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el día de hoy hermanos y hermanas? ¿Cómo diantres habéis pasado este día tan hermoso de hoy amigos míos? Bueno, la verdad que aquí he hecho bastante buen día Lo digo porque hoy he salido de casa Me ha dado así Me ha dado a que me toque un poquito el sol, ¿sabes? A que me toque un poquito el sol, así soy Bueno, bienvenidos amigos al delitrito de hoy Espero que hayáis pasado un buen día Y si no, si no os preocupéis amigos Porque aquí se viene A bancar de pechito, tú sabes chaval Y poquito más amigos, poquito más Espero que paséis hoy un día increíble Bueno, buenas noches No vi quién me ha regalado la membresía Muchas gracias Oye mira, enhorabuena a Pablo por esta membresía regalada Buenísima brother A ver, un segundito Vale, ya estamos, ya estamos Buenas tardes señor inquisidor Yace, ¿no? Hará la revisión diaria de casa Ya lo quitaron Pues no sé cómo lo han No sé si lo han quitado o no, la verdad Ahora que lo dices No tengo ni idea si lo han quitado o no, sinceramente Ahora lo miraremos Ahora lo miraremos a ver cómo va Pero bueno, ya sabes que tenemos 400 millones de llaves Pero bueno Vamos mirando ahí las llavecitas, ¿sabes? De quién se ven cada cosa y tal Pues bueno Acordaos de que ayer 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 vimos Que había un agujero Gigante Eh En el suelo Vamos a poner música misteriosa Espérate Eh Ayer amigos Encontramos Un hoyo gigante En el suelo Y no No era el hoyo de Juan Era otro hoyo Hoy Con la curiosidad que nos caracteriza Vamos a ir A ver si lo encontramos Y vamos a explorarlo Y vamos a explorarlo Para desvelar Los misterios que aguarda dentro de él ¿Qué creéis que puede haber, amigos míos? Ponedlo en el chat ¿Qué creéis que es lo que hay? Eh Y bueno, nada más Por lo demás, poquita cosa más, la verdad Eh Bueno, vosotros, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No es el Discord Que tengo que Muy bien Muy bien, muy bien Bien, bien, bien Bro Dime, dime, dime Ayer soñé con el hoyo ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí Eh No veo la hora de volverme a tirar, bro No, no, no Lo que hay ahí fue Uff Ay, qué mentiroso, bro Qué pedazo de mentiroso, tío Te imagina Te imagina que Ruperto ha creado puro hype Y cuando vamos a ver No hay nada Jader, gracias por ser la descripción del canal Y gracias también para Vinito Gracias también para Eh Patricio, Jonathan, Neko, Brian Y tal O por ser la descripción Si no es el de Juan Es el de Kenneth Gerardo Podría ser No, no Así no Así Podría ser Es que ellos no escuchan el audio que tengo Estoy poniendo Porque es que siempre se quejan De que se me escucha pixelado Y pues eso Gracias, Mr. Hacks Por esa suscripción Para Nightmare Para Frankito Para Matavares Matavares Ay, Malavares Perdón, Malavares Que es que Lo tengo desde muy lejos Y no lo veo bien Malavares Gracias por hacernos disfrutar a todos Un saludo Muchísimas gracias, hermano Bueno, ahora mismo Es el momento de las suscripciones Así que si os vais a suscribir A lo largo del directo Suscribíos ahora Porque Para que lo vea Porque luego cuando lo veo Estoy tan concentrado en este juego Que digo, bro No quiero saber nada más No quiero saber nada más Os doy 30 segundos Saludito, Golián ¿Les gusta el hoyo? Hombre, por supuesto No, bueno No sé si me va a gustar Igual no me gusta Igual lo vemos y no me gusta Igual Bueno Han puesto una restricción nueva Dentro del servidor ¿Por qué? Por un par de cositas De mejoras Por así decirlo ¿Vale? Entonces ahora Se supone Que La gente No va a poder tener Más de 3 animales O sea Más de 3 dinosaurios ¿Ok? ¿Por qué es esto? Básicamente porque La gente tameaba A lo loco Dejaba tortugas Por ahí tiradas Abandonadas en un parking Dejaba parasaurios Por ahí tirados también Entonces ahora La gente Solo va a poder tener 3 dinos Y diréis ¿Y qué ocurre Si la persona Tiene 3 dinos ya Y tamea uno Después de tener 3 dinos? Pues bien La respuesta es muy sencilla Y es que No le va a dejar Tamearlo Esto está hecho por Comandos del servidor Así que Lo máximo de dinosaurios Que se permite A partir de ahora Son 3 Por persona ¿Ok? ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto ¿Es posible poner Ese límite Por persona Y no Que lo hayan puesto Por tribu? Sí, sí Es por persona A ver Se supone que sí Se supone que el comando Sí, se supone que el comando Sí se puede poner Por persona Se supone Porque a mí Porque a mí me sale El límite de doma 359 de 3 O sea Sí, sí Sí, sí, Ruperto Sí, lo que escuchas ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que me lo creo ¿Sabes? Me lo creo Porque Estos tíos tocan cualquier cosa Y la lían parda Como siempre ¿Sabes? Literal Entonces pues eso A ver No le sale Gracias para Kronox Para Iker Para César Para suscripcioncitas Una Pink Gigante Para el indio Muchas gracias Alejo Ya quiero ver El hoyo Mae Gracias ya Malaju Gracias para Juan Para esa donación Gracias para Zuri También para Te veo desde hace mil años Por fin Puedo permitirme la suscripción Un día Podré pillarme un PC Con suerte Rolear con los mejores Los arqueanos Muchas gracias Iván Besazo enorme Amigo Este chaval Este magre Va a entrar en esa cueva Tú sabes Díselo Como me gusta leerlo Con esa voz En el hoyo Estamos Los subs del sótano Liberen un jefe No amigo Hostia Issei Como no Aquí nuestro amigo Issei Ya viene bancándose la de una Acaba de donar 100 pedazos de dólares Issei Hola Como están todos Y siento No haber estado En un anterior directo Y en el hoyo Va a estar Los Carlinos Los Carquinos Yo creo que muy pronto Igual no Issei Bro Muchísimas gracias Por ese pedazo de nación Te mando un besazo enorme De verdad Este chaval Siempre viene Y dice Yo pongo la pinga Aquí encima Va Muchísimas gracias De verdad Se le hace un montonazo Amigo Pedazo de donación Que manda siempre Este chaval Vamos a hacer aquí Un monumento Issei Cago en la leche Dominic Gracias por esa suscripción Acá Saludos desde Tierra de Kenflow Costa Rica Un saludito a Máquina También para Santiago El Jesús Pues grande Cada uno de ustedes Nada Esto si quiere grande Díselo ahí chaval Es para Santi Buenas noches a todos Te preguntaba ¿Cuántos episodios Tienes pensado Que dure la serie? Este es el último Bro ya No lo sé amigo José No lo sé No lo sé Que me preguntéis unas cosas Me preguntéis unas cosas A veces chicos Que de verdad Que me quedo a topos No lo sé No lo sé Si nunca O sea Cuando empezamos una serie Nunca sabemos lo que va a durar O sea Nunca lo sabemos Igualmente Está bien O sea Que lo preguntes Pero que es que no Ni idea Ni idea amigo Ni idea Ni idea No lo sé No lo sé Depende de lo que Estemos entretenidos De lo que tal De lo que la banque la gente Depende de muchas cosas Bueno entonces Máquinas Sois mejor que la televisión Sois los amos Ah muchas gracias Manuel Besazo Bueno no somos mejor que nadie Pero bueno Intentamos Ser los mejores para vosotros Pofa Que lo que papi chulo Que dices que Muchísimas gracias por la donación También para Cross También para Goldito Para un nombre ruso Que no sé leer Sois unos grandes Y bueno va Vamos a empezar hoy Va Creo Que Hoy tenemos un problema enorme Y es que Como dice el Axus Han puesto el límite de doma Creo que en la tribu ¿No? ¿Dónde sale el límite de doma? Es que Yo le doy a la i Y abajo Al lado de la bota A la izquierda Me sale Límite de doma 358 de 3 Pero es que Es que Es verdad Claro Yo nunca había escuchado Que se podía poner un límite de doma Por persona Nunca escuché eso en mi vida O sea Siempre ha sido por tribu El comando es Max personal Sí Sí O sea Tiene razón Ruperto Sí que hay un comando Para poner el límite Por persona Pero creo que no lo han sabido poner bien Eso me pasa por delegar A veces delegar no es bueno Eh pero que coño Tío no me jodas Bro Se pasa esta gente Te lo juro Tío Lo tenía aquí tío Lo tenía aquí tío Lo tenía aquí Me ha aparcado Mis huevos tío Lo tenía aquí bro Uy Tío Lo tenía ahí tío Qué asco bro Bueno A comprar la multa No Voy a ir con Voy a ir con el Con mi tercerato Me la pela Son capaz Hombre que soy capaz Bueno revisión diaria de habitaciones A ver Ah bueno Eh solo digo que el hoyo ya no es virgen Ya que Ruper fue el primero No Buenas noches Que tengas buena noche Un saludito a Juanito Principalmente amigo Revisión de habitaciones A ver Vamos a coger todas las 154 Tenemos ya Ojo eh Está crazy ¿Cuánto? 154 bro A ver Revisión de habitaciones Hola Mira lo que ha puesto Una puerta aquí dentro ¿Sabes? Hola Pero es que este chaval Es tonto Si piensa que no vamos a poder entrar Y podemos entrar igual tío Jajaja Qué pringao que es Eh Vale va Vamos a la parte de arriba primero Nexu No me joda Venga a ver Nexu Venga a ver No me joda hermano ¿Qué pasa? Venga a ver No Nos han roto el cimiento No 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 Que han parcheado Ah vale Han parcheado el bug Vale 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 Han parcheado los huequitos De igual Se pueden entrar igual Yo me sé a otro No te preocupes Y los de aquí no bro Los de aquí no Jajaja 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 A ver Espérate ¿Dónde está la para hacer camas? A ver Fibra Tú eres el rey de los bug Tú sabes A mí no me parchean nada Díselo Es lo que se piensa que no vamos a Mira es que solo por imbécil Le vamos a entrar en la habitación Solo por poner esa puerta ahí De que se piense en plan de Jojojo Qué listo que soy Ya no me pueden entrar Jojojo Solo por eso Voy a entrar en la habitación ahora Tío Solo por eso Así soy Alocado y aturdido Vamos a hacer unas camitas Un chiste de Kenfrey Te alegrará jefe No, si yo estoy alegre yo Yo estoy alegre amigo Yo estoy alegre Yo estoy contento Tiene que me deprimamos No, a ver Un chiste de Kenfrey Yo creo que Habrá el defecto contrario Cuidado con la avaricia La avaricia A veces rompe el saco Pero es que el saco Se tiene que romper Para poder entrar en una casa Pufa Barras Barras Pensalas A ver Vamos a dejar esto aquí Espera Te voy a dejar el dinero Tío Nueve glory coins Tenía encima yo Tío Pero yo creo que Yo creo que podemos entrar igual A ver No lo sé Me la he jugado al decir que sí Pero Yo creo que podemos entrar igual A ver Rosque 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 Vamos a entrar en tu habitación Rosque A ver Uy Estoy a puntito Estoy a puntito de conseguirlo Dime Por aquí Por aquí puede ¿Por dónde? Ven Ah es verdad Esto no está parcheado ¿No? Sí Ah pues ya está Podemos entrar por aquí Vamos a ver lo que tiene Rosque Nuestro vecino Rosque Ahí está Lo tengo La ya lo he puesto Ponga Bueno Ponga de una vez Alejadito aquí Uno afuera Para que se mate Y pueda aparecer No, 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 no En vez de matarte Escúchame Dime Pon Pon un saco aquí afuera Dos sacos aquí afuera Antes de irte Viaja con uno de aquí Para adentro Y luego con otro de aquí Para afuera, ¿no? Claro Y de adentro para afuera Y así no te viene Que está matando Vale, vale Y pasando páramos Pero igual tiene que El viaje lo hace sin nada ¿Sabes? Pelado Sí, obvio, obvio, obvio ¿Vale? Ay, pero ahora no sabré Cual es cual Le tengo que poner nombre Espérate Lo recojo Lo recojo Lo recojo Ahora no sabré Cual es cual No, porque no podré saber Cual es cual ahora No se le puede poner nombre El saco Ah, sí, 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 sí Espérate Fuera Vale, mátame No, dele viajar No, porque Entonces tengo que Tengo que romper este saco Si no Claro Claro, pero este no lo quiero romper Luego, ¿cómo os hago? Pues Ahora, mátame Más rápido ¿Pero qué me te cuesta matarme? Si matarme no va a gastar nada No va a gastar nada Vale, a ver Pero no Ya le estamos a los mercaderes Que está pasando algo raro Porque lo estamos matando Entre nosotros Ay, Kenneth No, estábamos bugueados Vale, ya estoy dentro, ¿eh? Eh, a ver No todas las tormentas Vienen a destrozar tu vida Algunas vienen a limpiarte el camino Este chaval es imbécil, tío Este chaval es imbécil Esta donación la hemos visto antes, eh Perdón, pero la hemos visto antes ya, eh La verdadera motivación Procede de De trabajar En cosas que nos importan Los que millonetis 24 glory coins Venga Le robo 4 glory coins Eh Hombre A ver Esto ya a mí lo hemos escuchado antes, eh Chicos También las donaciones Es que a veces van muy delagueadas Las donaciones A ver La mitad de esto La mitad del otro Vamos mirando aquí A ver Notitas, notitas Nota de presentación, ¿vale? Mira, está aquí Está aquí Los que millonetes Míralo, eh ¡Uy! Tienen la llave de la habitación Se la robo, eh Se dará ¡Uy! Un casco verde ¡Hala! ¡Qué bestia, tú! A ver Que tiene todo de notas De presentación, eh Como cada día Un vistacito A la casita Abrimos la puerta Y aquí Maglory coins Venga Otros 4 8 glory coins No está mal Una buena A ver, ¿qué pone aquí? ¿Cómo? Zona conquistada ¡Hala! Pero qué hijo de perra Mira lo que ha dibujado en la pared O sea Pone Estos son las habitaciones ¿Vale? Y pone Yo Esa es la habitación suya Vecino Y en nuestra habitación Pone tontos En nuestra habitación Y luego pone Investigar Zona conquistada Que ha conquistado Dice que ha conquistado Lo dudo mucho Sí Primero que cierro su base bien Después ya lo veremos A ver, sí ¿Encontraste la llave? Sí, claro Ahora os salgo Tranquilo, chicos Hola, buenas Ah, bueno Mira Otra llave más Pero voy a quitarle Voy a quitarle el saco Espérate Sí, sí, sí Para que no pierda Esto cuando se En dos minutos se rompe Vale, vale Tranquilo A ver, aquí pone algo Eh Mis vecinos Soy Roske El de la habitación noche Ayer escuché varios Ah, no Esa es la nota que puso el otro día El imbécil Venga, Roske Ah, pinga A ver Se cayó el directo O qué Sí, ya volvió Ya volvió Ah, vale Ya volvió Vale, vale A ver, seguimos Seguimos A ver, ¿quién vive aquí? Uy, aquí hay mucha gente Yo creo que estas las podemos robar también Vení, chicos Espérate Voy a Voy a dejar todo en el track De momento lo que robamos ¿Alguien puede ir a comprar una multa, porfa? Con el dinero que tenemos Y ahora me cargo ¿Vas tú, Ruperto? Vale, vale Sí, que yo estoy viendo lo de los Tameos A ver si se fue Tameos o no Vale Bro, ve a esta rata Venga, vea ¿Qué pasa? Ve lo que hicieron aquí Aquí, en el hueco ¡Hala! Dios Hombre, esos han hecho una de metagaming De nuestro directo Pero si piensan que no voy a poder entrar Pero sí voy a poder entrar, bro Sí voy a poder entrar ¿Y quién viene por ahí? A ver, nada No, no, no Pero, ¿qué? ¿Hay una pared encima? Hay una pared encima Fusieron como una pared encima Para tapar Como una caja ellos ¿Sabes? Una caja aparte Ah, una caja dentro, ¿verdad? Ajá Pero esto hay que robarle por ratas Por taparse Hay que robarle Hay que robarle Por taparse Por proteger Por proteger lo que es suyo A esto no le hemos robado ¿Cómo sabían cómo cubrirse? Para que aprendan Tranquilo, bro He metido la cámara ya dentro Estoy mirando observando El MG El MG se paga, chicos Y ahora ustedes van a pagarlo con su dinero He metido la cámara dentro ya Para ver lo que hay dentro ¿Vale? Vale, podemos entrar Podemos entrar Confirmado 100% Perfecto, cuando me digas Espérate, la meja Espérate Espérate Que la estás liando ya Creo que podemos entrar Pero igual se han esmugeado En la pared La meja No, no Tú tanque Tú tanque Tú tanque que no Pero qué hijos de perra Han puesto un techo No, no, no No, no Qué ratas, eh What? Hola Que acabo de pillar No, acabo de pillar Un bug tremendo, bro Hola, virga Pongo Pongo el de esto Y sube para arriba, tío El saco, ¿no? Sí, tío Se pone en el techo, ¿no? Sí Sí, a mí también lo estoy viviendo Se me pone en el techo Y me estoy muriendo de... Es que intento ponerlo En la parte de arriba Estoy intentando ponerlo Que si lo pongo abajo Temo quedarme bugueado Cuando salte, ¿sabes? Mira, aquí en esta esquina Hay un hueco, ¿eh? Sí, aquí Hacia la izquierda Sí, sí Hay otro ahí también Porque he metido la cámara dentro Y tienen... No tienen paredes No tienen paredes Tienen... Eh... Cosas de esas para ganar dinero, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Conservador Nevera conservan Sí Conservadores tienen Sí Pero yo creo que si lo meto así Me la voy a jugar Yo creo que no me bugueo, yo creo A ver, mátame A ver, voy Yo creo que no me bugueo, yo creo, ¿eh? Yo creo que no me bugueo Creo, ¿eh? Perfecto, estoy dentro Aquí arriba Bien, muy bueno Sí, estoy dentro Estoy dentro ¡Hola! Son un montón esto, amigo Vuela, vuela Son muchísimos, bro Espérate, voy a dejar esto aquí Tienen un Dunk Beetle Tienen un Dunk Beetle Se lo robamos Ah, no me lo puedo llevar El Dunk Beetle este, ¿eh? Mierda Vale, a ver Voy a ver si tienen alguna llave Espérate Vale Flechas narcóticas Tienen un mazo de flechas narcóticas, bro Buena, buena Eso es bueno, eso es bueno Eso es bueno Vale A ver Unas botas verdes Esto lo ha tocado en la lotería Esto, seguro Sí, aunque bueno Nosotros alcanzamos la flecha narcótica hoy Nos faltan seguidores Uy, este tiene 50 y pico flechas Un tirachinas lila Se lo robo el tirachinas lila ese Se dará cuenta, ¿no? Yo creo Sí, se da cuenta Sí, se va a dar cuenta Se va a dar cuenta Será su bien más preciado Pero mira la de este que tienen aquí, tú Tienen un montón de... 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 Cosas de estas, tío De cajones de conservas, tío Tienen Pero dos filas enteras, tío ¡Hala! Buah Tú, tú, tú Tienen mazo de comida Pero mazo, mazo, ¿eh? Tú, que esto vale... Esto vale una... Esto es una pasta, esto, ¿eh? No es broma, ¿eh? Es cierto Se vende bien la carne Esto es una pasta, pero... Pero mal, ¿eh? Le voy a pillar el 75% ¡Uy, un huevo de parasaurio! Lo tienen fecundado, tú Hostia, tienen muchas cosas Tienen hasta pólvora, tío Tienen que tener algún armario con Glorys, tío No tienen ningún armario con Glorys, tío ¿En serio? Este tiene que ser con Glorys No, tío Bro, ningún armario con Glorys Ni uno Ni uno Te lo juro que ni uno Qué gire Claro, van a dejar los Glorys en los Dinos Que es lo único que nos podemos revisar Ah, es verdad ¿En serio, tío? Es cierto Claro, claro ¿Van a dejar los Glorys en los Dinos? ¿En serio, tío? Se los dormimos Hay que buscar los Dinos que tienen estos Porque estos sabemos que tienen Glorys ¿Eh? Pero no tiene... Realmente... Pero es que no tiene... No está la llave tampoco de la habitación ¿Eh? Uy, espérate Espérate Porque acabo de ver aquí una caja escondida Espérate Ojo He visto una caja escondida aquí atrás Aquí están las llaves ¡Toma! ¡Las encontré! ¡Buena! ¡Encontré las llaves! ¡Encontré las llaves! ¿Eh? Sí, tenían tres Glorys ¿Tres Glorys tenían ahí? Pero... O sea... Eso es cara abajo O eso... O ese pulminoscorpio Esa la comida que brilla Tendrían el dinero Bueno, si lo tenían full escondida ¿Eh, tío? Vale Eh... Seguimos, seguimos ¿Tenéis un... Un... ¿De este? ¿Un qué? Saco Ah, tengo yo aquí uno Es que no hemos revisado Ni todavía ni las que... Ni las que nos pertocan a nosotros, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijos de perro! Lo tenía escondido... Me gusta cuando está escondido Porque cuando lo encuentras es como... ¡Ay, qué bien, tío! Vale, estos no tienen... Sí, satisfactorio, exacto Estos no tienen mucho Estos tampoco tienen mucho Espérate Voy a pillar las llaves Si os parece Y además a la... Tío, ¿esto es qué pasa? ¿Están siempre en la habitación Las riun ahí estos o qué pasa, tío? ¿No salen de la habitación O qué onda? Vamos a la... Vamos a la VIP, chicos Que robamos ayer Que robamos una VIP ayer Sí, claro que tenemos llaves de la VIP Tenemos una llave de la VIP Claro que sí Voy para allá, eh Voy para allá Espera, voy a llevar el... ¿Azus, qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces? Viendo si podía buggear la red esa Y quitarla No, no, ya le he probado yo ¿Qué te crees? Que no le he probado yo ya La que se... Lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Vale, vale, vale Esos de la 13 deben de estar forrados Porque hace dos días Que no los robamos Sí, es verdad Es verdad Escucha, escucha Vamos a esta Esta de aquí que... Uy, espérate ¿Cuál es la llave de la...? La 4, la 4 La VIP 4 la tenemos La 4 La VIP 4 la tenemos ¿Quiénes son de la VIP 4? ¿Están ahí o no? No, ya le he dicho La 4 parece que no están No hay nadie Sí, sí, ahí Está en delante Mira, Kenflow Ah, no No, es esta, la 4 Ah, vale Es esta, es esta Es verdad Es esta, es esta Voy, eh Espera, espera, espera Espera, espera Creo que hay gente Las 4 Las 4 y las 3 no vivían juntos No, 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 no Hostia Habían unas VIPs que vivían juntos Hay que tener cuidado con eso, eh Sí, sí Hay unas VIPs que vivían juntos No jodas Que nos apean, eh Será la 3, eh Sí, sí, sí O sea que tienen dos habitaciones Tienen dos habitaciones Las 3 y las 4 son las de los dos Buah, qué heavy Puede ser, puede ser La 1 y la 2 no me suenan Me suenan la 3 y la 4 Otro hermano, eh Uy, uy Ya se, bueno, hermano Bueno, entonces, Nexus En la 4 debe encontrar llaves de la 3 también Puede ser, puede ser Bueno, yo voy a entrar, vale Me la pela Toma, toma, Nexus No, ve, ve Ah, vale, gracias No se lo puedo dar yo Vale, vale, vale Cuánto queda? 17 minutos Vale, en 17 minutos lo hago Uy, estoy saliendo y entrando la 3, ma Espérate Espérate, espérate Estamos aquí revisando cosas Espérate A ver A ver A ver, lo que tienes que cuidar Es que te van entrando Una vez dentro Ellos no pueden decir Que porque te vieron el nombre A través de la pared Porque eso es Usado A ver, a ver Claro El Shura este ¿De qué tribu es el Shura ese? O sea, ¿de qué habitación es ese? Creo que el de la Rionaf Ah, vale, vale Ah, se están yendo, se están yendo Se están yendo, se están yendo, creo Uy, mira, mira Cris Cris es de Cris tiene el A4 Creo que también Permiso No, no, no Se está dando vueltas por aquí Se está dando vueltas por aquí No me compraste la chaqueta Que subiste el mes de enero A mi hermano le ha gustado mucho Y quisiera regalarle una igual Para su cumpleaños El mes de enero Ostras, pues no lo sé, bro No sé a cuál te refieres ahora No Te lo dije Te lo dije Venimos luego Venimos luego Venimos luego Venimos luego Vale, ahora la 13 La 14 Y La 10 Y la 11 Perdón Tenemos todo Como si vamos así Todos los pasillos Tenemos casi más Mira, vamos a ir a un del otro Y van a decir Bueno, dan las llaves que en la Ya porque vosotros eres nuestro Venga, vamos a la 10 La primera de todas Esta de aquí A ver Gabo pone aquí Perfecto 15 Rory Coins Le robamos 3 Está bien, 3 La mitad de las flechas Y Uy, tiene monturas Monturas de Megaloceros ¿Son caras esas o no? Uy, monturas de Iguanodón Nos llevamos una de Iguanodón Por si acaso Sí, sí, sí Y unos cuantos narcóticos Con que, bro A mí se me olvidó decirle Pero el mercader ayer Me dio una montura extra De Iguanodón ¿En serio? Sí Qué bobos, tío Vale, a ver Este tiene la llave aquí No se la robéis Vale, vámonos Vámonos, ya está Esto ya está No, no, si cuando entramos Yo no robo, eh No entremos todos Porque si no es una locura Si entramos todos Vale, la 11 también ¿No? La tenemos Solo vos La 11 también la tenemos ¿No? Sí Sí Hostia, qué susto me he pegado Tío, me sabe que está Depierta esto Vale, 11 La mitad de las flechas Como siempre El cobro El cobro de la mitad ¡Una, que tiene una forja! Hostia, esa forja vale pasta, eh Tienen suerte de que no se la pueda robar La verdad, eh A ver qué tiene ¿Lo has intentado? No, a ver No la puedo abrancar del suelo Porque seguro que la habrás intentado Y manteniéndola, eh Mira, me da más sacos esto de aquí Para que pueda seguir robando Perfecto Unas cuantas poladoras Nunca vienen mal Y 100 flechitas Por si acaso Tenemos problema con las flechas Aquí Vale Tiene mucha gente, eh Uy, que tienen un doble piso Uy, tienen un doble piso arriba Va gente, va gente Va gente, va gente No jodas Cierra la puerta, cierra la puerta Cierra la puerta Pero no hables por el juego, Roberto Ruperto, ¿por qué hablas por el juego? Soy tarea No me lo puedo creer Ruperto Lo acabas de decir por el juego, imbécil Madre Madre de mi vida, hermano Ruperto Vos sos pelotudo, Ruperto No, gente Dice unísimo Todo el serven Todo el serven Te ha escuchao Ni Almeida se atrevió a tanto Me mandaron el pie Y toqué el timbre Bro, me he encargadísimo Necesito el track, tío Bajón de, bajón de, bajón de O sea Te ha escuchao hasta el mercader, tío Tú eres tonto, chaval Me puse nervioso y no sabía por dónde hablar Joder, la madre que lo parió, tío Vale, nos falta la 13 y la 14 Por revisar La 13 ya no la podemos revisar Porque él te dijo Gente de la 13 Y el vato se metió en la habitación rápido Joder, macho, tío Es que mira que eres bobo, Ruperto Igual Los de la 13 están todos despiertos Están ahí todos metidos 12 y 13 es esta, vale Espera, eh Agrazo, si va, eh Tantas de cuento, tenéis por la puerta, bol tío Ahí, 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 ya está Estoy dentro, estoy dentro De la, de la, de la 14 ¡Oh, qué! Está en Luca, está en Luca Escucha, que tienen 84 glory coins Estos, tío ¿Cómo? ¿Cómo han conseguido 84 glory coins, tío, estos? ¡Hala, verga! Aquí me tengo que llevar 10 mínimo 10 mínimo aquí 84 glory coins Estos están borrados, estos, tío Hola, buenas Estoy cansado, joven ¿Qué hace por aquí usted con ese cabello? ¿Hay alguien afuera? Tírate al suelo o algo, eh ¿Quién hay? Tírate al suelo, tírate al suelo Los de la 13 Un poco de ruido 84 No, es que... Es que estamos viendo los vecinos Creo que te está buscando el mercader Allá abajo en el telepor Algo así, escuché que te buscaba Sí, la... Dijeron la furra Ectururu ¿Eres tú, no? Saludos para Chile, bro Y claro que sí, amigo Bueno, pues te buscan por allá Creo que el mercader Te anda buscando Pero sí, Ectururu Son los pajaritos, ¿no? Pero dijo su nombre exactamente Sí, dijo su nombre exactamente Uy, Taruru, no Hostia, no me jodas, tío Dile que se pire ya, coño Dile que se pire ya Que me toque ir Los dos mercaderes Luca y... Y... Y Bruno Los dos Y tú, Luke Y tú, Luke Bruni Bruni, allá, ve Allá están en el teleporo Buscándolos Ay, sí Allá, vaya Ah, yo no pude... Esperar unas cosas Eh, no me... A mí no me cuenta esos detalles Vaya, vaya A hablar con ellos Ustedes, tranquilita A ver ¿Está ya? Diga Abráanse a la verga Que la están buscando ¡Qué pesada, coño! ¡Hola! No se va, hermano Vaya, sí, por favor ¡Váñase a la verga! Señorita ¿Cuánto concioso merece? ¿Se puede retirar, por favor? ¡No se quiere ir! Que te pires ya, coño ¡Me cago en la hostia! Y tú Bueno, bueno Pero no me griten Que me pongan Y tú ¿Qué? ¡No te pongas! ¡No te pongas! Te acaban de meter en red Al trike ¡Joder! ¡Me cago en la hostia, tío! No puede ser No puede ser Bueno, hemos robado un montón Hemos robado un montón Ay, qué pesas que son, tío, macho La madre que los parió Sí, Bruni Me dice que me buscabas Me cago en la leche 200 horas con el Pesaos con el trek De las pelotas, tío No, estás hablando normal Venga Corre, corre, Blon Ruperto, hay que ir a por otras multas Ruperto ¿Quién está gritando? ¿Que no, mongolo? Vamos rápido Vamos rápido Espera, ahí voy a... Vamos al piso 3 Que me faltan llaves todavía Por abrir De piso 3 me faltan Ustedes tranquilos Que yo si nadie me aviso Sí, claro Pero el juego no es fácil Imbecil ¿Qué pone aquí? Tienda de música A la derecha Tienda de música A ver Uy, no Es que no voy a dejarlo aquí Va a venir el tonto De este del Bruno Me va a meter el bicho En la red O sea, ya verás Tienda de música Preguntar por M En el chat Toco una canción En el piano Por 5 Glicoins Canciones 1 La cucaracha 2 Titanic 3 cumpleaños felices No sabe más canciones Peticiones nuevas Nuevas canciones Nadie le ha pedido peticiones Pobre chaval Vamos a hablar con él Hola Vamos a ¿Cómo se llamaba? M. R. Luis M. R. Luis Ah, pero creo que está aquí No, creo que está ahí tirado Sí Creo que está ahí tirado Vamos a entrar a la casa Para comprobar si está tirado Sí, está durmiendo Está durmiendo Vamos a ver Vamos a entrar a la casa A comprobar que esté bien Nuestro amigo Que nos cae bien No, no, no Vamos a ir No vamos a ir Vamos a las habitaciones Que tenemos ya Corrales, venid Hostia ¿Qué pasó en el chat? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Goldito se agaló Cien pedazos de suscripciones ¿Qué dices el chaval? Enhorabuena a todo el mundo Que le haya tocado Claro que sí Oye, mucha de enhorabuena A todo el mundo Que le haya tocado Una suscripcioncita Dice ese chavalote Enhorabuena amigos Enhorabuena Qué heavy, eh, tío Ojo Muy buena esa, eh Ojo, aquí hay uno Tirado En el suelo Uy, no tiene No tiene nada Propiedad privada Hombre, ya me imagino, ¿no? Que es una propiedad privada Gracias M.R. Louis Por esa Ay, M.R. Louis Digo Ese es el que me ha El de la canción Perdón Goldito 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 Pero es de cien Suscripciones regaladas Amigo, Goldito Un besazo enorme, bro Perdona, eh Que estoy aquí Concentrado con esto, tío A ver, ¿qué habitaciones Teníamos? Espérate Este tiene una ojera Con eso, eh Espera, espera Que tengo que ir a por el trike, tío Que me he dejado Las llaves en el trike Es que aquí No se puede subir el trike, eh Es muy grande, tío Gente Una cosa importante Ya sabéis Que para cuando Le regalan suscripciones Entran al símbolo del dólar En la parte de abajo Del billete Le dan ahí Y ahí comprueban Si le tocó alguna Suscripción de regalo, eh Chicos Muchas gracias La 64 La 60 Y la 61 Por el culo de vacuno Ah, qué rico, papá Díselo Tenía que decirla Es que es muy fácil Entrar a las casas de la gente, tío Nosotros la tenemos Fixiada La nuestra Tenemos que poner cosas Para que no nos entren, eh A nosotros Está fixiada Está fixiada por mí Pero por los lados Está fixiada Fixiada y testeada Por los lados también Sí Vale, vale Vale Es la del piso de arriba, eh Este piso más o menos Casi lo tenemos controlado ya Este piso, eh Qué bonitas pistas Tiene la gente aquí, eh Mira toda la nube ahí Este piso ya casi Lo tenemos todo controlado A ver Este es uno Oye Mira, mira, mira 36 glory coins Mira la gente Ya, ya, ya De bestia tú Ya lo he visto ya Eh Día uno Me desperté con la noticia De que Mi Mi nuestra Había sido Ultrajada Mi nuestra Seguimos esperando Un cerrajero Día dos Seguimos esperando Un cerrajero Creo que la gente Que evita Me evita por ser Un pollo Mi compañero Está empezando a perder La cabeza Tengo miedo Día Interrogante Por fin vino un cerrajero A ayudarnos Tuvimos que comer A un compañero Para sobrevivir Pero por fin Estamos dentro Del dulce hogar Enhorabuena, amigo Ahora te faltan Unos cuantos glories A la verga 50 más Pero este vato Qué verga le pasa Ese chaval Goldino 50 más Qué onda Qué le pasó a este pibe Está fuerte Está fuerte Escucha, escucha Escucha, escucha Venir aquí Venir aquí Creo que estos Nos la quieren meter Doblada, eh Mira A ver Uy, eh Uy Y... Premio Ay, no hay premio No hay premio Pensaba que nos la querían Meter doblada, eh Pero no, no, no No eran tan inteligentes No han sido tan inteligentes Goldito Se te fue la olla, amigo Se te fue la olla Muchas gracias, hermano Un besazo, eh, tío 150 subclas caladas Tremendo, amigo Tremendo A ver Que por aquí La habitación de la llave 60 Que no se la vamos a robar Obviamente Porque si no ya No tienen No tienen mucho más Esta gente Ya está Listo Vámonos Hostia He escuchado a alguien, eh Esta la tenemos Esta Que pone aquí Habitación Curamen Ah, vale El nombre de la gente Habitación Por cuánta gente vive aquí, macho Yo entro Me la pela a todo, tío Yo entro sin preguntar, eh Si hay alguien despierto El que lea esta nota Le gusta la pizza ¿Cómo supo? ¿Cómo supo, madre? A ver ¿Qué más cositas tienen por aquí? Nos hemos forrado, eh Con narcóticos y todo eso, tío La gente farmea para nosotros, bro La gente farmea para nosotros Uy, tienen un hacha verde Ojo, me la llevo, eh El hacha verde De madera Sí Un hacha verde de madera, tío Y unos pantalones verdes hay aquí Pero como tengo los de piel ya Yo creo que no Ostras, mira Barril de cerveza Me lo llevo Y una mesa Me la llevo Una mesa Hemos llegado Seguro de coins Uno me lo tengo que llevar Otras 50 más, hermano ¿Qué, qué, qué, qué? Pero Pero, amigo Goldito ¿Qué te pasó, amigo? ¿Qué te pasó, Miyoku? ¿A quién pille esto, porfa? Vale, muchísimas gracias, Goldito Se te está yendo la pinza, eh, tío Muchísimas gracias, de verdad Ya no sé qué decirte, tío Ya no sé qué decirte Eh No sé, bro ¿Quieres...? No No, 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 no ¡Eh, esta no la tenemos! Esta llave, eh Tenemos que conseguirla, eh ¡Ay, Dios! ¿Qué fue eso? No sé, ¿qué fue esa verga? Tampoco la tenemos Esta sí la tenemos, esta Fue una de las primeras llaves que conseguimos, esta Míralo el tío en la esquina Durmiendo aquí, míralo ¿Qué, una nota? Lista de compra Berry, black, blue, red, pechuga de brodo Mis vecinos creen que estoy loco Tranqui, yo también pienso que estás loco ¿What? Este tiene terrible personalidad, este, eh, tú La virgen Se lo dijo el mismo Se lo dijo el mismo ¡Uy, de 45 glory coins! Este mínimo me tengo que llevar 5 ¡Uy! Mira Pintura, eh, lila Y roja A ver Narcóticos la mitad Como siempre Y... Nos vamos ya Ya está listo Oye, creo que hemos hecho un buen repasito de habitaciones, eh, hoy ¿Qué os parece, chicos? Bien, bien No sé cuánto hemos ganado, pero seguro que bien Hombre, ahora lo miraremos a ver cuánto hemos ganado Pero yo creo que una pasta hemos ganado Minimo 20 o 30 glory coins, tranqui, eh Literal, eh, no es broma, eh Hombre Yo creo que 30 glory coins, digo, eh Que hemos ganado Lo he metido todo en el track, así que ahora lo veremos Por cierto, alguien dijo que en la habitación 11, debajo de la rampa Había una caja que no viste No sé si quieres verificar Ah, lo vamos a verificar, no te preocupes Ahora vamos Gracias, Juan, por ese pedazo de donación y ese pedazo de sticker Un besazo enorme, amigo Muchísimas gracias Mi panita, disabado ese chaval Gracias por la sub, dicen por aquí Ay, qué grande ahí Dando gracias por la sub Así me gusta Que deis gracias por las suscripciones y os las regalan Así me gusta A ver ¿Qué pasa? ¿Qué? Hay un montón de monedas en el suelo ¿Qué? ¿De monedas? Hijo de perra Pero no las podemos pillar, las monedas Pero si se sale la tribu, las puede agarrar, ¿no? No Tenemos que ir a por... Hostia, qué hijos de perra, míralos, eh Escuchadme, tenemos que ir a por una cosa importante, eh Está gracioso Ruperto, sé que te va a molestar Pero tienes que ir a por otra nota de esas Para liberar el dino Ok, no pasa nada Dame cuatro glory coins Hemos ganado 33 glory coins Ojo Me han dicho que en la puerta 11 había un de este A ver cuál es Vamos a revisar a ver si es verdad Pilla los lic coins, pilla los lic coins Pilla los, eh No, pero de esa casa se pilla los Dicen que debajo de la 11 había un de este, tío A ver Será verdad ¿Dónde estaba el cimiento? ¡Ah, es verdad, aquí! ¡Oh, le habían 30 glory coins! ¡Es verdad, qué cabrón! Cinco más, venga Hemos ganado cinco glory coins más No está mal Buena, buena ¿Qué? ¿Qué? Señor Mejillón, quiero que se presente en mi despacho en 10 minutos Es importante Uh Eh Bueno, ahora voy, ahora voy Ahora iré Ahora iré Vale Eh Tú, nos hemos forrado, eh, tío Que la tontería Espérate, tenemos que revisar la VIP, tío Esta, bro Nos falta la VIP y la 13, man Tenemos que revisar esta VIP Es que están aquí todo el rato, tío Pero está el Luca aquí Voy a hacer un trato, eh ¿Está el Luca dónde? Ahí Ahí está No pasa nada, no pasa nada, bro A ver Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Corre rápido que viene Está solo aquí No hay nada, no hay nada Corre, corre Un beso Soy el... ¡Uf! No hay nada, no hay nada No hay nada, literal no había nada O sea, hay un armario con cosas, pero no mucho 38 glory coins hemos ganado Toma esa, chaval Díselo 112 flechas narcóticas 127 de carne prime Un montón de colores Una mesa El barril de cerveza 200 narcóticos Casi... Montura de... De Iguanodón O sea, hemos ganado cositas, eh Poca tontería, eh Ojo, eh Y lo que os he dado también Que no... Esto está... Esto no... Eh, que... No, el Axus Que por aquí no nos pueden entrar, eh Claro, eso hay que fixearlo, eh El Axus, claro Dice... Pensé que decía solo la de Quina Dice... Sí, sí, sí Por ese lado no pueden entrar Claro, pero ahí no nos pueden entrar Mete algo ahí Esto lo vamos a vender ahora Vamos a dejar de momento Los narcóticos aquí Uy, a la cantidad de narcóticos que tenemos Mira que locura tú, eh Loco, eh Que locura, tío Vale, vamos a dejar las llaves aquí A buen resguardo Tú, tenemos demasiadas llaves, eh, ya Ya casi no nos caben en el inventario, eh, tío Cuando te muevas un momento Fixeo Dale, dale cuando quieras Rupelto, ¿fuiste por eso que te pedí, porfa? Sí, claro Escata Todo Este Rupelto Díselo Para sacar a este Porque es que si no, tío Nos vamos a comer una pinga Igual es que este te lo multó por la cara, eh Porque este está cara Sí, este está ahí Me lo ha multado por la cara Es que se pasan O sea, es abuso de poder totalmente, tío Pero bueno, mira, da igual No vamos a No vamos a entrar en No vamos a entrar en movidas Porque si no, al final No acabamos nunca Vamos a sacrificar las dos cosas estas de fuego Que hay en el suelo, eh Sí, sí, sacrifícalas O sea, que tienes que El que las puso Que la demuela, por favor ¿No la puedes demueler tú? No ¿El qué? Me estoy pintando el casco Y sin el casco no se va a ver Creo que las puse yo La antorcha, la Las hogueras, sí La cita romántica 166 ¿Qué tienes con este chaval, tú, Lassus? ¿Cómo así? Te lo está diciendo a ti ¿Cómo así? No, no, no Yo no lo conozco con esto Te lo juro, eh Eso espero Cuidadito, eh, chaval Cuidadito que te conozco Yo me porto Yo me porto Pero, ¿quién es el que grita, hermano? Pero, sáquensela ¿Qué estás gritando ahí, bro? Hace 16 por esta donación, amigo Tú sabes, chaval Enorme Eh, vale Tenemos cositas para vender, eh Eh, yo tengo dos huevos, eh Yo también, bro Yo también Yo también Para vender, para vender Vale, pillamos el arco A ver Voy a guardar esto, eh Que tenemos que ir a Al tipo este que Que ha dicho que tenemos que ir a su habitación A hablar con él No sé, una movida A ver qué diablos quiere ahora, ¿sabes? El imbécil este, tío Además que por la subgracia Para Oscar Eh, vamos allá, a ver Vamos allá Vamos a guardar esto Tengo 112 flechas narcóticas Amigo mío De mi alma Qué montón siente, bro Sí, la verdad que sí Siento Siento bastantes No tantas como tú, pero sí Eh, venga, va Yo creo que por hoy Las habitaciones están bien revisadas Yo creo que por hoy ¿Qué os parece? ¿Qué opináis, chicos? ¿Qué opináis? Yo digo que sí Bueno, la vi Bueno, la vi La revisó, sí La vi la revisé Pero muy poquito Porque Pero creo que podría entrar Desde esa vi Puedo entrar a la otra, creo, eh No es broma, eh Creo que puedo entrar a la otra Desde esa vi Habría que mirarlo, eh Pero bueno De momento Uy, yo subí a nivel Nivel 16 ¿Qué podemos hacer? A ver Uy, la montura de Tricerato Menos mal que tenemos ya 40 monturas de Tricerato robadas Pero si no Me la haría Hostia, ¿y este quién es? Esto se ha equivocado, eh De habitación Vale, voy a dejar En el Tricerato Es que ¿Sabes qué pasa? Que me da miedo Dejarlo en el Tricerato Porque seguro que viene un Hippie Intentar dormirlo ¿Sabes, tío? Pero bueno De momento lo voy a dejar ahí En el Tricerato ¿Vale? De momento la llave La llave de nuestra habitación ¿Qué os parece? Vale, vámonos Yo creo que ya lo fixié Intenta entrar Puedes intentar entrar A nuestra habitación A ver, voy Voy a mirar Es verdad A ver si está asfixiado Porque, claro Igual la gente entra Con el mismo modo Que entramos nosotros ¿Sabes? Claro, claro, claro Pero por el otro lado También el Axus Vale, si lo has fixiado Por el otro lado Por el otro lado Por el otro lado Es que aquí no hay Vale, espérate Voy a mirar Voy a mirar Porque yo creo Que sí que puedo Es que es muy guapo Este truco No va a consumir Mucho espacio De la habitación Que también te digo Pero es necesario Claro, claro Antes de que nos roben Vale, aquí creo que no Por aquí el nuestro Creo que no se puede pasar O al menos Tiene pinta De que no se puede Vale, voy a mirar Por el otro lado A ver, un momento Es que yo no sé si No, no se puede No se puede Lo has fixiado bien ¿Bien? Sí, creo que sí Creo que sí Te confirmo Es que yo creo que Está todo tapado Hasta el último centímetro O sea Prueba en esta esquina Que a lo mejor en esta esquina Puedo poner algo más Pero un pilar o algo así Pero prueba igual Es que mira donde pongo el saco Ojo Ajá ¿Y ahora qué? No sé si se puede A ver esta esquinita A ver Creo que ahí tengo que poner un pilar Puede ser Igual tendríamos que poner estructuras Desde afuera ¿No? Igual ¿Afuera? Sí ¿Sabes? Pero es que creo que he encontrado Otro bug ahora, tío Me cago en la hostia, tío La ventana de arriba No me jodas Pero creo que me puedo Colar en la habitación De arriba Creo que me puedo Colar en la habitación De arriba, eh, bro O sea No puede ser Lo pusiste No puede ser Que lo hayas puesto adentro No, no, no No, lo puse en el otro Eh, arriba Claro Lo pusiste en la de arriba Claro, lo puse en la de arriba En la de arriba Lo puse No puede ser No, en la habitación De arriba Estábamos intentando Portándome bien, chicos Se los prometo Que ya estábamos Estabamos intentando Poner esto bien Para irnos ya Para que no nos robasen, tío Pero es que Bro, llama mucho la atención ¿Sabes? Esto, tío Es la 14 La de arriba Sí Esa tenemos ya, Beleza Eh, sí Espera Bro Uy, no, no, no No, no, no Qué susto, tío Vale, a ver Nah, es que creo que sí Que puedo entrar, eh ¿Sí? Creo que sí, eh Estoy Estoy bastante seguro De que sí, eh Ahora te voy a confirmar Ahora, eh Pero No, no, no Pero pongo pared Hasta arriba, hermano Tapa esa ventana Mira, mira Uy No sé, no sé, no sé No sé, no sé A ver Uy, se sale la estructura Para afuera, eh Me da toque Bueno Es eso o que nos roben Bueno, creo que está bien Luego lo comprobamos Creo que está bien ya Venga, vámonos, va Que tenemos que vender cosas Y hablar con el Con el jaimito este Ya tapé la ventana, eh Vámonos, va Vamos, chicos Vámonos Están todo el día en la habitación Y estos no salen, eh, tío No, los de la 13 no se mueven No salen, tío, macho Los de la 13 no se mueven ¿Alguien qué? Le está pintando los dinos Ahora le pintan el dinos al mijo ¿Pero cuándo? ¿Ahora? ¿Ha pasado ahora? No sé ¿Y este armario que hay aquí en medio de todo, tío? ¿Y este armario que hay aquí en medio? Vale, a ver Se supone Que todo esto es bastante dinero Se supone Así que vamos a vender ahora A ver cuánto nos da todo esto Yo diría que es bastante, yo diría Estoy prácticamente seguro de que De que es una buena Una buena cantidad de Glory Coins, eh Diría Vamos a comprobar, a ver A ver ¿Cuánto dan por cada una? ¡Hostia! ¿Cuánto? 63 Glory Coins ¡Hala, mierda! ¿Cómo? Acabo de sacar 66 Glory Coins ¿Qué vendiste? La carne seca que he robado de las casas Bueno Mira que yo sé que hay gente que hay con muchas neveras, eh Sí, habría que subir el precio de eso Porque yo creo que está muy Yokue, yo creo Literal, me acabo de Me acabo de forrar mal Forrar mal, eh Literal Me acabo de forrar Pero, pero, pero Heavy, eh Yo creo que nos podemos comprar ya algo de De alas o algo así, eh Alguna mejora, yo creo Bro No queda una habitación de esas grandes libre para nosotros ¿Una de qué VIP? Y no Si es que hay una VIP Si es que hay una VIP Y no montamos un imperio de cosas, no sé Escucha, hay una VIP que no la usan para nada, tío Está vacía desde el primer día, tío ¿Cuál? Esa, la que yo siempre intento robar Claro Porque tenemos la llave Claro, pero eso no pone nada Para nada, claro Claro, pues que no la pongan, tío Bro, y escuchame Entonces si tenemos la llave La ocupamos Por una puerta de madera No podemos poner una puerta de madera, Ruperto Igual la pueden abrir, la puerta Porque la puerta la pueden abrir, bro Claro Bueno, pero un pilar no lo pueden romper Ya, un pilar sí Un pilar sí podíamos ponerlo Pero bueno Hay que ocuparla, sí más Es una Café en IG Instagram Estabas en la nieve Es una café De la chaqueta Ah, hostia Pues esa chaqueta es de Es de mi hermana Y la compró en Bruselas Creo que la compró Esa chaqueta Porque ya es Hostia, verdad Sí, ella es azafata de vuelo Ella Y viaja un montón Porque trabaja de eso De azafata de vuelo Y la compró en Bruselas O sea, no tengo ni idea De, de Te lo diría, bro Pero es que te lo digo En serio Que no tengo ni idea De dónde diablos La ha sacado, la verdad Me dijo que la compró en un mercadillo Y me echó una bronca encima Por quitársela Oye, hay que ver un tío dormido A ver Bro, este tiene huevos De parasaurio Esto es dinero, eh Sí, estos son, creo que dos loris, eh Sí, sí, son dos loris Voy a venderlos, espérate Pero, ¿es por ahí? Ah, sí Entonces, tío, yo también tengo dos huevos La de los... Ah, ¿tienes dos? Mira, perfecto O vender Claro, claro Siempre son para vender Eh, ¿qué tal, Néstor? ¿Cómo vas a dirirte? Pues muy bien, Joaquín Aquí estamos Díselo, chaval Un saludito, Adolfo Un saludito desde mi casa En ahí, soy hermoso Un saludito, crack Eh, vale, a ver Eh, ¿dónde está la... Ah, está aquí, está aquí, está aquí Lo de los huevos, está aquí Tú, ¿qué? Lo de la carne seca esta Claro, es que es muy loco Porque Aunque, aunque valga cinco glory coins Tú puedes tener eso Toda la noche farmeando ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro Y claro, tener eso toda la noche farmeando Es muy crazy eso, eh, tío Entonces, igual Deberían de ponerle más cara O... O algo Porque, claro Sé que es verdad que tarda como... Como bastante en hacerse, ¿no? Igual tarda como media hora Cada carne o algo así No sé cuánto es, pero... Tarda bastante, sí, pero... Y aparte Hay carne como la prima que se pudre Claro Claro, claro, pero bueno Eso Vale, va Vamos donde está el Antonovix Vamos por aquí, a ver ¿Cuál es la emisión diaria de hoy? A ver, que no la hemos mirado Ay, siempre me equivoco, eh, tío ¿Qué es? 50 electrónicos Esto tenemos en casa, eh, realmente Tenemos, tenemos Tenemos un montón Son cinco glory coins, eh No hay que desprenderse a cinco glory coins Eh, que es dinero al final, eh Ay, Dios mío Vení, me voy a estacionar acá en el parking de eso ¿Por qué, Ruperto? Te estás volviendo como muy... Ordenado, ¿no, Ruperto? ¿Qué te pasa, Ruperto? ¿Por qué te estás volviendo tan ordenado, Ruperto? ¿Cuál es el...? No, para no pagar más multa, bro Porque si no nos vamos a quedar pobres Joder, si tenemos doscientos y trescientos y pico glóricos ya Igual es un poco picardía Porque este es su parking Ya, pero bueno Bro, vea, ahí está toda la gente de la habitación 13 Si volvemos y siguen fuera, podemos entrar ¿Cómo? Ah, que están fuera de... ¿Ya han salido? Sí Vale, luego... Estos los tenemos que robar pero heavy a estos, eh, tío Son unas ratas ¡Ey! ¿Qué tal? ¡Luki! ¿Cómo estás, Luki? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo andan? Pasen, pasen Pues con las piernas Con las piernas De momento con las piernas Con permiso Por favor Muchas gracias Hola, qué onda Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasa? ¿Qué tal se encuentran? Pues yo como siempre En perfectas condiciones Como un buen macho pelo en pecho alfa Mi Yoku Díselo, mi crack Me alegro A ver Tome en asiento ¡Hombre, Bruni! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruni? Hombre, Meji ¿Qué anda, Meji? Uy, cuánto dinerito, ¿no? Por aquí, en la mesa Capitán de la guardia Puede levantarse Sí, ¿no? Porque igual me tengo que sentar yo aquí ¿No? Igual Discúlpeme, discúlpeme Esto es para gente importante No para mercaderuchos De rango bajo Cuidadito con lo que anda diciendo Da, Bruni Anda, da una vuelta A ver si Anda, da una vuelta A ver si encuentras un dinero mal aparcado Que es tu trabajo Voy, voy Bien Te preguntarán Porque les he convocado Con tanta urgencia No La verdad que no Pero bueno, dime Bien Ahora que no nos escucha nada Nos está Acechando una criatura ¿Una criatura? Sí Y no es Una cualquiera Sino Una que es Del tamaño de la ciudad Una criatura Que es del tamaño De la ciudad A ver Les he estado observando Y he confiado en ustedes Y como veo Que pueden hacer Tareas Sin morir Por el camino Por lo menos Creo que Ya es hora De que les cuente Lo que pueden hacer Sí Porque nos diste la visión térmica Te veo a la pinga ahora Jajaja Ay Gracioso El caso es Que esa Cosa Está rondando la ciudad Al menos por las afueras Vale Y se sabe lo que es Y No No estoy muy seguro A ver Si la idea es que vayamos a destruirla Lo tienes claro Porque la verdad que solo tenemos Solo tenemos Bueno, no tenemos nada La verdad No te voy a mentir O sea Lo único que tenemos Lo único que tenemos es nuestro ingenio Lo que hay dentro de esta cabeza De arriba me refiero Que vale más que todo lo del planeta No, eso no servirá A ver Nosotros Diseñamos un arma Pero desgraciadamente Con la invasión Tenemos que reconstruirla O sea, se rompió El problema viene aquí Sí El problema viene cuando Las piezas que necesitamos Se encuentran fuera de la ciudad Fuera de la ciudad Están las piezas del arma, ¿no? Para Y con esta arma ¿Tú crees que podremos destruir A este monstruo gigante? Estoy seguro Pero si no tenemos Las piezas Nunca podremos arreglar Vale Y quieres que vayamos Fuera de la ciudad A por esas piezas Así es ¿Y qué nos darás a cambio? Porque ya sabes Que ahí fuera de la ciudad Es peligroso Y nosotros no tenemos Literalmente nada O sea, nos vemos vestidos Con trozos de piel De animales Que hemos encontrado O sea, para que te hagas la idea Entonces tendrá que ser Una recompensa Armas y munición Sustanciosa ¿Eh? Una recompensa sustanciosa queremos Y personal Bueno Ya hablaremos Ya hablaremos de eso Yo les proporcionaré las armas ¿Armas? Sí Vale Que ahora escuchen Encontraron un agujero, ¿no? Me contaron ayer Sí Bueno Encontramos dos De hecho Vaya Pues vayan a investigar Uno de esos dos Vale Vayan a investigar Podría ser que les llevase fuera Creo que este no lleva A ningún lado ¡Eh! ¡Quítese! ¡Perdón, Anton! ¡Perdón! ¡Era una bromita, hombre! Yo aquí hablándoles que Nos va a aplastar un bicho gigante Y estoy buscándome Por detrás En fin Anton, hay que tener ¿Tú sabes lo que decía mi abuela? Que en paz descanse Le decía Al mal tiempo Buena cara Eso me decía Yo no pienso que vamos a morir Pero bueno Eso me decía Al mal tiempo Buena cara Y hasta aquí he llegado Mira Lo guapo y sexy que soy ahora Gracias a los consejos Que me da mi abuela Me alegro Me alegro por usted A ver Han entendido la misión Tendrán que ir a investigar ese hueco Si ese hueco Les lleva afuera Estupendo Si ahí fuera Tendrán que ir a una región Que ahora les daré las coordenadas En la que se encuentran unos cristales Unos cristales con una fuente de poder Que podremos utilizar Para recargar nuestra arma Unos cristales Vale ¿Y de qué color son los cristales? De varios colores Vale Pues indícanos donde tenemos que ir Marcanos donde tenemos que ir O dinos las coordenadas Que aquí No sé por qué Pero no sois mucho de coordenadas aquí Soy más de marcar con una X Que sois piratas ¿O qué pasa? Eso lo hacían los piratas O sea Marca así Con cinco pasos para el oeste O sea ¿Que sois piratas o qué pasa? Tío Marcando con X aquí Es por si alguien nos está escuchando Ah Qué inteligente que eres Antón Es impresionante Me asusta tu inteligencia a veces Cuando no la tienes Claro Has dibujado una raya ahí en medio Pero ¿y esa raya ahí? Es sin querer Ah, vale Cristal color transparente Has dicho que era Ah, ¿eh? Eso que Es ahí donde tenemos que ir Es esa zona O sea, pues es que así No se ha deteriorado demasiado Con los cambios de terreno Con los terremotos A ver Vamos a añadir la zona Que será Cincuenta Que será SES Cincuenta y cuatro Que sepa que Eligió a los mejores Para este trabajo Yo creo que es Cincuenta y tres O ochenta Creo que es Está en sus manos Justo bajo de la punta Sí, cincuenta y tres ochenta Bueno, Antón Lo acabo de marcar ahora en mi mapa Como aquí no soy mucho de coordenadas Ya Ya me voy a fijar yo En qué Qué diablo está pasando aquí Eh Y la recompensa ¿Cuál es? Es que no nos lo has dicho todavía Primero Hagan su trabajo Luego ya hablaremos de dinero Es que no No me gusta eso, ¿eh? No me gusta eso, ¿eh? Pues a mí me da igual ¿Quieren las armas? ¿Las armas? Hombre Nunca te diría que no Pero ¿Tú crees que serán necesarias, Antón? Eh ¿Qué haces? Pero que se ha quitado los pantalones ¿Por qué te ha quitado los pantalones, Antón? Pero 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 ¿Por qué nos da armas, tío? Se me hace de imbécil Le estarán falta las armas Uy Créanme Y antes de lo que Ten Para Eh Ruperto Vale Almeja Ahí tengo Yo Vale Eh Laxus Vale ¿Cómo sabes cuál es de cuál? ¿Cada uno? Kenneth Kenneth No sé estúpido de ver la pistola, ma No me amenace, eh No me amenace, ma Le aviso No me amenace Tengo mala hostia Bueno, Antón ¿Me necesitan alguna cosa más? Eh Sí, que parece ponerme multas todos los días Que cada vez que vengo a mi casa Hay un bicho mal multado en mi casa Que había aparcado encima Ah, eso dígaselo al capitán de la guardia Sí, tocando los ojos todo el día Merecido Merecido Te meto un tiro, eh Que mira lo que tengo ahora, chaval Ay, espérate, esto no Mira Juan, mijo Ey, ey, ey Te relajas, eh Te relajas que somos un montón, eh Tonto Como vas a por otra multa Te quemo la casa Sí, me da igual Antes de que llegues Te he metido tres tiros en la cabeza Cuidado, eh Que tengo buena puntería Y muy mala hostia Acierto en el culo de una pulga Me estás amenazando, Antón No lo haces Si nada, me estás amenazando, Antón Acierto en el culo de una pulga 500 metros Así que cuidado Necesitamos vivos Bueno, me voy Luego vengo, eres Hasta luego Suerte Adiós, Bruni Joder, tío Eh, ¿qué haces? Eh Uy, ya está Ya está, ya está, ya está Eh, tome imbécil, tome Huelo, holo, holo No, no No me lo creo, que me habéis multado Tío, en serio, bro Me ha multado el dino Antón Aquí, en el parking Mira Están haciendo abuso de poder Los imbéciles de mierda Estos, sí A ver, eh Es que este parking Se supone que es nuestro Bueno, pues Que ponga Park In Nuestro Tío, ¿dónde cojones Quieres que ha parqueado? Ah, tomar por culo pedazo de huevo Aparte nos llamaste huevo, ¿no? Es que nos has quemado tú Casi me mata eso, señor Antón Sí, pues me importa, mira, tú me has disparado primero Él me ha disparado primero, Antón O si no, manda a esos imbéciles a hacer la misión Sí, manda a esos imbéciles a hacer la misión y acabamos antes Pero es que, macho Los necesito aquí A ver, da igual, déjame pasar por esta vez, camarada No, ¿cómo que por esta vez? Por todas las veces ¿Dónde quieres que lo aparque? No vengo más, ¿eh? Hacerte misiónes si no lo puedo aparcar aquí Esto es parking preferencial Le ha pegado dos golpes Cinco loricoins necesito ahora Por el maltrato psicológico Y físico Aparte nosotros ahora somos agentes O sea, nos corresponde aparcar aquí ¿Podemos decir que somos del FBI? Claro Somos agentes secretos, Antoine Somos subcontratados Antoine, ¿podemos decir que somos del FBI ahora? Sí, podría reclutarlo A lo mejor me serían muy útiles Hombre, más que estos imbéciles Antoine, no me piensa cambiar, eh Antoine, no me piensa cambiar, eh Mejor que Aurun y Luki Cabo, ya veremos Venga, váyanse Eh, ¿podemos ser del CDM? ¿Qué? Del CDM, sí, podemos ser del CDM ¿Qué es el CDM? De los Cogedores de Madre, tú sabes, díselo Aaaaaaah Jajaja 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 Jajajaja Jajajaja To los Cogedores de Madre Jajajaja 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 Tú, hostia ¿Por qué no puedo beber? Oh, de lagazo, ¿no? Agua, agua, agua Agua Necesito beber agua, tío Que estoy más seco Que la Mojama Jajajaja Dios mío Oye, ¿deces al agazo? ¿Qué pasó? Sí, es lagazo, lagazo Madre mía, tú qué No puedo subir al dino Ahora, ahora, ahora Vale, vamos, va Vale, se supone que tenemos que ir por la puerta de atrás, ¿cierto? O sea, por la puerta que vinimos anteriormente, ¿verdad? Quedamos delante de la De la fuente principal, ¿ok? Vale Hay más bichos aquí ¿Y este Dodo? Ah, no, es de nadie Venga, chavales Almejita, Luxus y Kemprio están aquí Han ganado un premio Ruperto, desheredado por imbécil Degradado del CDM No, no, que me confundí de fuente y me fui a la del hotel Ah, degradado del CDM Ruperto Me quiero coger Ah, no, no Cuidado que en el CDM somos muy duros Literalmente Como somos del CDM ahora tenemos que hacer el bien ¡Dos Gloricoins! Le robo uno Claro, eso es el bien Claro, le robo uno por el servicio que le voy a hacer ahora de esconderle el cuerpo Para que nadie le robe Además se llama San Juan Lo voy a esconder aquí detrás Para que nadie lo robe ¿Has visto? Como ahora somos del CDM Podemos... Somos hombres de la ley Claro, somos hombres de ley ahora mismo Pero también cobramos O sea, obviamente no hacemos las cosas gratis O sea, ¿sabes lo que te crees? Hay que hacer un cobro ¿Sabes? Esto es como cuando los policías te deben saltarte algo y te piden cobro, bro Claro, por eso, es lo mismo, es lo mismo Vale, nos vamos al agujero, chavales Ahora que somos del CDM podemos acceder a agujeros que están prohibidos para la gente normal Somos expertos en entrar agujeros Ahora que somos del CDM podemos acceder a sitios donde se supone que no deberíamos de poder acceder Bueno, y que un viajecito nos espera, ¿eh? La verdad Uy, ¿hay alguien aquí? Sí, a ver, cuidado Ah, lo de la 13 Buenas tardes, agentes del CDM ¿Cómo va por aquí? Buena tarde, todo va bien ¿Todo va bien? ¿Estás seguros? Sí, todo va bien Igual tenemos que hacer un cacheo por si acaso Ya sabe usted que somos del CDM, agentes nuevos de la incorporación del 2023 Ajá Y estamos revisando, estamos buscando un posible sospechoso de hurto en el hotel Han habido varios hurtos dentro del hotel Y estamos buscando al culpable ¿Cuántos glores tienen encima de ustedes, caballeros? Ninguno Ahora le puedo decir Tengo menos tres Es imposible tener menos tres, por lo tanto me llega a la conclusión de que usted está mintiendo Por lo tanto, si está mintiendo en una cosa tan sencilla como esta, igual es que es usted el ladrón del hotel Porque si se está mintiendo en algo tan simple como esto, igual es que está mintiendo en todo Y su vida es una farsa ¿Es posible que tenga una doble vida? ¿Qué creeis, chicos, del CDM? Yo creo que es posible, capitán Es posible Muy bien, ponte las manos encima del trike Venga Perfecto, venga Las manos encima del trike Me gusta como suena esto, la verdad Las manos encima del trike Deje las llaves en el cuerno, por favor Procedemos a meter la anestesia Deje las llaves encima del cuerpo Deje las llaves encima del cuerpo Qué buena anestesia Eh, qué No tengo llave Anestesia local, anestesia local Esta comida Tengo que probarla para ver que no esté envenenada Vale Parece ser que está todo correcto, eh Aunque estos guantes son ilegales, estos guantes, eh Para, para, el otro no, el otro no, el otro no Estos guantes son ilegales, se los voy a tener que quitar, estos guantes, eh Es lo único que he visto así un poquito tal, pero bueno Mira, por esta vez va a pasar por esta vez, vale Pero que sea la última vez Venga, hasta luego chicos, que paséis un buen día Uy Qué benevolente, mi capitán Así soy Venevolente, guapo, sexy, filántropo, así soy Eran sospechosos los guantes, ¿verdad? Eran sospechosos Imagina, en verdad se los he quitado porque Quería ver si tenían huellas dactilares, ¿sabes? Me los he tenido que llevar Vale, vale Inteligente me llamaban Sí, capitán No, no le voy a quitar la llave, no soy tan cabrón, bro Eh, bro, mira este Ah, pero no lo vamos a poder tamear, mierda Que es el 89 ese, eh No, no le voy a quitar la llave, no voy a ser tan cabrón, tío Ya lo he visto, pero no, no, no No voy a quitar la llave, no voy a quitar la llave Sería muy troll quitarle la llave ahí en toda la cara, ¿sabes? Otro momento, otro momento les quitamos la llave En otro momento, no os preocupéis Ya habrá momentos para quitarle las llaves a la gente Ahora que somos del CDM Podemos... Eh... Nuevo rango en la ciudad El CDM Está activo, papi Uy, cuidado A pensar que era este bicho que estaba pegando tú No, ese no Igual, igual Mátamelo, matamelo, matamos Que ganamos experiencia No nos quitan mucho, ¿no? Oye, pegamos mazo, en verdad Yo creo que no necesitamos ni los rifles, eh, yo creo Metemos muchísimo, eh, tío Sí, picarlo, picarlo que da electrónicos Yo con los rifles, que nos podemos matar entre nosotros, eh Sí Sí, importante eso Sí, sobre todo por ti, Almeja, sobre todo No, no, yo no, la verdad que no tengo problema No, no tienes problema, no Claro que no Tú no, el problema lo tenemos nosotros El problema Claro, tú no tienes el problema El problema lo tenemos nosotros Que nos vas a matar con el rifle, pedazo de imbécil Almeja, como muera por culpa tuya, te degrade el CDM Primer aviso Cuidadito con lo que haces ¿Qué rango tengo ahora del CDM? Capitán, por favor, quiero saber Rango estándar Tienes rango estándar Estándar, vale Podría bajar a Rango pedazo de imbécil Pedazo de imbécil, perfecto Es un rango normal un poquito más bajo Luego está el rango pedazo de bobo Y luego está el rango Almeja Luego está el rango Almeja Luego está el rango D.Va Que es mi rango D.Va No, no, no hay ningún rango que se llame D.Va No, no, lo creí yo O sea, me da igual tu sistema de rango Laxos No me gusta que hablen así En mi presencia De un soldado mío de CDM Así que cuidadito con tus palabras Podrías quedarte sin Sin CDM La característica de una diva Es que ella es diva sola Y brilla y puede crearse Está brillando por la galaxia Este, ¿sabes? Venga, va Laxos creo que va a llevarse El rango de pedazo de imbécil Yo creo Sí, va por buen camino La verdad Hombre, con lo que ha pasado hoy Quien se lo va agrandando a Ruperto Con el Con el, ¿qué? Ya te digo Es cierto Con la caliada que pegó Que avisó a todo el server Que estaba un montón Bro, bro, bro ¿Qué? ¿Qué? Mírate ahí en el fondo He visto una cola He visto una cola gigante pasar Por entre medio de los edificios No me joda, hermano No me joda He visto una cola pasar Por delante de los edificios Ya ha desaparecido No, 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 no He visto algo Pasar al lado de ese edificio Del tamaño De mi pincha estirada Para arriba O sea, literal La verdad que Creo que Néstor está bajando Al parque últimamente mucho Me parece a mí No, no, no Que yo también lo estoy viendo Que lo estoy viendo Espérate, espérate 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 Bro, vi algo pasar ahí Enorme, chaval O sea, del tamaño De, de, de No lo sé No lo sé Pero era una escama Una cola Y una escama gigante He visto pasar ahí, tío Era Era No sé qué diablos era eso Pero Dios Del amor hermoso A ver si lo vemos otra vez O sea, ha pasado como súper rápido Míralo, míralo, míralo Ahí, ahí, ahí A fondo Mirad, mirad, mirad ¿Lo veis? Sí ¿No? Sí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Dios La escama La escama por arriba del muro Por arriba del muro, chaval A la virga Mira, 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 mira Mira, mira, mira Hada, védiga Hada, védiga Mira, mira, mira Pero ¿Qué cojones, tío? Pero es gigante Es gigantesco, chaval Sí Hostia ¿No vas a tener que enfrentar a eso, tú? Joder, si vamos con iguanodones, ¿sabes? Vamos con iguanodones ¿Cómo nos vamos a enfrentar a eso, amigo? No, hay un rifle de láser Que cosquillas le harán Esto es serio, en verdad Esto es serio, chaval No, bro Qué heavy, man Esto es serio, amigo O sea, me cago en la madre que me parió Yo creo que si conseguimos salir Lo veremos bien, ¿eh? Es el King Titan Sí, pues eso aún no hay nada ¿Has actualizado el monstruo, puerto, fuera de Raúl? Sí, sí Vale, vale, vale ¡Eh, que hay aquí! ¿Y esto? Furro el que lo lea Mira, madre que me parió, tío Escúchame Te preguntaron algo por el chat, ¿eh? ¿Qué me preguntaron? ¿Qué significa CDM? CDM Cumplid las normas O nos cogemos a vuestras progenitoras Ahí está Vamos, vamos Ese es el CDM Míralo, 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 míralo Dios ¿Dónde estaba el agujero, Ruperto? ¿Dónde era el agujero, os acordáis? Hay que buscar agua Hay que buscar agua ¿Por qué? Porque estaba ahí O sea, hay que buscar un río Que el río iba hasta ahí ¿Dónde está? No, 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 no ¿Dónde está, Ken? Dios Dios, chaval El bicho ese, eh Da miedo, eh, tío Da miedo, Ken Aquí hay agua, aquí hay agua No, más para allá es Ahí tenemos mi hija de imbécil Ah, acá la cúpula Por acá, por acá Sí, la cúpula aquí a la izquierda es Directo a la izquierda ¿Qué pasa a estos bichos? ¿Qué les pasa? ¿Les he gustado o qué, bro? Tío, les he gustado, macho Estos bichos Me vienen todos a mí ¿Qué les pasa? Ya ¿Es aquí el agujero? Aquí, aquí el esquerda Ah, vale, vale, vale Bien, bien, bien Pero no tenemos paracaídas Pero hay agua abajo Eh, me bajó el bicho este Claro, hombre Es un micro raptor ¿Cómo no te va a bajar? Claro ¿Cuántas horas de arc? Tío, todavía no sabes Lo que hace un micro raptor Pero en qué momento Dije que no sabía Simplemente teletravesé Que me bajó de la montura Oh, qué interesante, bro Hoy estamos haters Hoy estamos haters, bro Vamos a bajar Almeja, ¿me estás pegando a mí? Sorry Me estoy pegando puñitazos al bicho, yo Me vas a matar Si no te da, Almeja Casi Escuchame, yo igualmente Antes de saltar haría sacos Oye Dime Espero que el rifle ese Pega a los dinos Cuidado Le pego un tiro A ver, ¿qué pasa? Pégale, a ver un tiro Sí, 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 sí Y a mí también No, a mí también A mí también ¿Tú eres estúpido o qué verga? ¿Qué? Yo tengo tres sacos Toma, toma Me acaba de bajar la mitad de la vida A mí ya Yo tengo sacos ya Quiero que sí Quiero sacos ¿Quién no tiene sacos? A ver ¿Quién no tiene sacos? Que se la saco Ahí está, mira Yo tengo ¿Es esto, no? A ver Sí, es esto, es esto Esto es lo de ayer, sí Definitivamente sí Vale, voy a poner un saquito aquí Tenemos que guardar los dinos bien, ¿no? Hostia, ¿sabes qué? Claro, es verdad ¿Y cómo hacemos para volver al otro lado? Claro, tenemos que dejar los dinos aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí ¿Qué tenemos, que ir andando? Creo que sí, ¿eh? Escúchame, hagan varios sacos, ¿eh? Uno solo no Yo he puesto tres Yo puse dos Vale, ¿y qué? ¿Pero no nos podemos llevar los dinos? ¿Y qué vamos a estar? ¿Fuera sin dinos? Pero fuera sin dinos Eso es una locura, tío Fuera sin dinos Ahora, con lo del límite de domal Si lo ponemos en criopod No lo podemos sacar Ah, claro, es verdad Tampoco tenemos criopod Y aparte, si no lo podemos sacar después de ahí abajo, ¿qué? Buah, qué liada, amigo Vale, dejamos cosas dentro del dino, ¿no? Pues Claro, tampoco vamos a poder tamear ningún dino, ¿no? ¿O sí? No ¿Y si nos salimos de la tribu? ¿Y luego le decimos que no nos van a meter? Es que solo podríamos tamear tres, nada más Sí, solo tres Ya, pero si encontramos un bicho ahí, tocho Bueno, vale, ok, ok O sea, si nos salimos... Ahora sé que cada uno haga una tribu Claro Vale, vale, vale Vamos para allá, va A ver, ¿quién se tira primero? Joder Yo soy de vuelta Uf, casi me quedo solo Pero, ¿dónde van a caer el dino ustedes? Porque ahí los pueden matar, ¿eh? A ver, tenemos que dejarlo en un sitio escondido Aquí, yo lo voy a dejar aquí Claro Aquí Yo salto el primero, yo Aquí lo voy a dejar y el mío, ¿eh? Vale, antes de saltar Vale, deberíamos... Hostia, casi me caigo y la lío No, mi amigo Casi me caigo y la lío Para que hay más agujeros, chaval A ver A ver, eh... Yo primero saltaría aquí A esta estructura que hay aquí Vale Y después ya, si eso Saltamos al otro Vale, pues saltamos para allá, ¿eh? Sí, obvio A ver A ver Yo voy a saltar... Mira Tú primero, dale Vale, aquí se puede saltar Aquí se salta fácil Vale, voy Salta, salta Ah, un salto fácil, bien, bien Este sí, este tiene un falto, solo para adelante Uy, uy, qué en flow Uy, qué en flow Solo... Solo era para adelante y casi se va a la verga No, 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 no Activar las luces, activar las luces Vale, voy a activar la visión térmica ¡Eh, eh! ¡Hay un bicho abajo! Hay un bicho abajo, eh, cuidado Sí. Hay varios, de hecho, ¿eh? Eh, Ruperto, ¿dónde estás? ¿Ruperto? Eh, voy, voy, estoy acá. ¿Por dónde bajaron ahí? Salta, salta aquí, salta aquí. Salta, salta, salta. Uy, no me lo creo. ¡Uy! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía, Ruperto! Están diciendo salta, imbécil. ¡Ay, madre mía, Ruperto! Casi la lía a espalda. Casi voy a un infarto. No, no, casi me da hasta mí. O sea, imagínate. Vale. 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 Ahora, aquí hay que saltar muy poquito hacia delante, ¿ok? Y caemos en el agua. Venga, Almeja, salta. Espera, espera. Música épica. ¡Voy! ¡Voy! ¡Música épica, salto! He puesto música de misterio, he puesto música de misterio. ¿Te has puesto de misterio? Cuando digas salto, ¿eh? Salta, Almeja. Voy. Por nosotros, chicos. ¡Va! ¡Aaah! ¡Pero no! ¡Voy para adelante, imbécil! ¡Pero tú eres imbécil, chaval! ¡No me lo puedo creer! ¡Cómo eres tan tonto, Almeja! Y ahora, ¿cómo recuperar sus cosas? Almeja, ¿cómo vas a recuperar tus cosas ahora? No puede ser, madre. ¡Pero no puedo! ¡Pero cómo es muerto! ¡Si era un saltín! ¡Almeja, es saltar y tirar hacia delante, Almeja! ¡No es saltar hacia delante! ¡Es saltar y tirar hacia delante! ¡Eres bobo! ¡Tengo saco! ¡Tengo saco! ¡Sago! ¡Pero si da igual! ¡Si no vas a poder recuperar las cosas de Almeja ahora! ¡Mira dónde están! ¡Voy para abajo, Nexu! ¿Qué? No, es que este chaval es imbécil. ¡Dale, dale, salta! ¡No, es que no hay que saltar, hermano! ¡No hay que saltar! ¡Claro, no hay que saltar! ¡Es el tema! ¡Es que no he saltado y he ido pa'lante! ¡No, pero, Laxus, no me lo puedo creer! ¡No puede ser, hermano! ¡No puede ser! ¡A que solo has ido pa'lante, Laxus! ¡Sin saltar, eh! ¡Laxus! ¡Sí, me morí, me morí! ¡Ve, sin saltar! ¡Que yo no salté! ¡Que yo no salté! ¡A ver, voy yo! ¡Qué pedazo de...! ¡Espera, vamos a ver! ¿Por qué sos tan tontos, tío, te lo juro? ¡Voy yo, voy yo, a ver! ¡Que no salté, que no hice nada! ¡Ya sé que no ha saltado, pero es que hay que saltar y tirar hacia delante! O sea, si lo estoy diciendo, ¡hay que saltar y tirar hacia delante! Bueno, espere. ¡Para ver bien, para ver bien! Esto para mí, acá, recto, ahí, ya… ¡Ve, eh, voy yo, a ver, atentos! A ver, Kenneth, salta. Dos, uno, voy. ¿Pero tú eres tonto? No, me lo puedo creer. Otro imbécil, tío. No, 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 pero cae bien, cae bien, cae bien. Se mató. Pero ¿qué me estás diciendo? Nexu, escúchame, Nexu. Ahorita vas a saltarlo, vas a hacer bien porque estás viendo todo lo que nos está saliendo mal a nosotros. Pero te estoy diciendo desde el minuto número uno cómo tenéis que saltar, os lo estoy diciendo. Pero eso porque has saltado bien. Es que no pude ir más lento, madre. ¡Qué flow! Es que has tirado hacia delante, que es saltar y tirar hacia delante. No, ¿cómo tiráis hacia atrás? Es, escúchame, escúchame, es saltas y vas hacia delante. Saltas, W, espacio, W, espacio, W. Hasta que caes. Escúchame, si saltas desde ahí al frente, donde saltamos todos, te vas a morir. Vale, vale, voy a saltar desde aquí, ¿qué te parece, vale? Vas a saltar desde aquí y vas a ver perfectamente cómo no voy a morir. ¿Te la juegas? Vas a saltar para arriba, vas a saltar para arriba y vas a hacer así, ¿no? ¡Claro! Lo estoy diciendo desde el principio. ¡No me escucháis! ¡No me escucháis! Dale, Nexus, yo te atajo. No, no, no me ataques una mierda. ¡Saltes! Voy para allá. ¿Ves? Así. ¿Ves? ¡Qué fácil! Las suscribas, recuperamos las cosas. ¿Ves? ¡Qué fácil! Voy a… Hay que ir a buscar. Claro, así, es facilísimo. ¿Y cómo vamos por las cosas, mae? Yo qué sé cómo voy a ir a por las cosas, la verdad, no tengo ni idea. Ah, no, las chicas están aquí, Gameflow, las chicas están aquí. Sí, las mías están ahí. Tengo que… Voy a ver si puedo cogerlas, mae. ¿Y este bicho? Hay un ejecutor aquí, eh, cuidado. Hostia, tío. ¿Llegaremos con oxígeno? Es que te lo juro, qué pedazo de… Te lo juro, qué pedazo de… Pero es que si te he dicho cómo tenías que saltar y aún así has saltado para adelante tú, bobo. O sea, el mío se quebró las piernas ahí. Vale, ¿ahora cómo sacamos las cosas, Lazus? No sé, mae. Vamos sin rifle y nada, tío, eh. Kenflow, eh, tú… Tus cosas están aquí, Kenflow, tú las puedes recuperar, tú. Sí, voy a ver si puedo, exacto. Salta y tira para adelante. Es que… Yo creo en el mea… Hagan su paracaídas, ustedes, almeja y laxu. No pueden hacerse paracaídas. No tengo nivel yo para paracaídas. Ah, yo sí puedo hacerle. Yo no, tío. Yo tengo nivel 22 tú, o sea, la virgen. ¿Qué nivel es el paracaídas? 22. 22, sí. Buah, 22, eh, no tengo nivel. Yo soy 19, mae. Yo sí puedo hacerle, pero estoy acá abajo. Almeja, mírame, mírame donde salté, mírame donde me salté. ¿Viste donde me metí? Estoy contigo, estoy contigo delante. Vale, vale, aquí hay otro caídito, tira para acá abajo. Bien, bien. Otra piedra para abajo, bien, bien. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Cojole a su. Va, ey. Qué buena, bro. ¿Cuántas horas decías que tiras en el arlaxo? Perdona, es que no me acuerdo, bro. ¿Me lo puedes repetir, porfa? Yo nunca he fardado de cuántas horas llevo en el arco. Buah, yo lo voy a conseguir igual, eh. Con razón que nunca he fardado, claro. Qué carepicha, va. Pero si sigues jodiendo con lo mismo, te lo juro que paro guay, eh. Ya empieza. Ya empieza la amenaza. Ya empieza ya amenazando, ya. Ya empieza, ya empieza la amenaza. Lo voy a conseguir igual, eh, pero… A ver, eh. Espero que me recupere la vida, eh. Que tengo la mitad de vida, espera un segundo. Vale, vale, nos esperamos, Ameja, no te preocupes. Aquí te esperamos. Joder, ya me crachó esta verga. Oye, pero hay un agujero aquí, eh. Mira, Ruperto, mira. Hostia. Uy, qué susto, bro. No sé si llegaremos con oxígeno, eh. Sí, porque hay un agujero aquí, mira. A ver. O sea, yo creo que sí que llegamos, porque… A ver, espérate. Estoy, estoy, espera. Un segundo, eh. A ver, Ameja. Voy a paranzar un poco, eh. A ver, Ameja. Estoy un poco, un poco para adelante, a ver. Caigo un poquito. ¡Ole! Vale, caigo bien. Vamos ahí, Ameja. Ameja, ¿tú puedes? Vale. ¿De aquí? ¡Oh, estoy cerca de mi cuer… estoy en mi cuerpo, no me lo puedo de aquí! Me has conseguido. Lo has conseguido. Lo has conseguido. Sí, pilla el de laxu, o tira el cadáver del laxus aquí abajo y lo pillamos. Vale, espérate, me pongo las cosas. Sí. Nexus, si yo caigo en el agua, ¿puedo coger mi cuerpo? Sí. Que sí, que sí, que tu cuerpo está aquí, Ken. Si estamos delante de tu cuerpo, ¿nosotros? Ah, ok, ok, entonces voy, voy para allá, ¿eh? Claro, tírate. ¿Dónde está laxu? Ah, vale, está para laxu. Se le ha craseado el juego, le ha craseado el juego. Salte, Kenneth. No, pero aquí, que está quedando, ¿eh? Laxu, tengo tus cosas, bro. Uy, voy, 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 espera, espera, voy. Tengo todo lo tuyo, laxu. Qué suerte que han tenido, tío. Has rebotado con la roca esa, tío. Vale, Nexus, necesito tu ayuda. Necesito que me digas cómo tengo que saltar yo. Ahora voy para adelante y ya está. Vale, Almeja, salta y tira hacia adelante solo. Salta, W. No puedo saltar para adelante. No puedo saltar por el peso, estoy mal. Ah, no puedo saltar por el peso, mierda. Vale, tengo que tirar cosas, espérate, a ver. Tira cosas, yo las pillo. Tira, 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 tira. ¿Y mi Nutria la cogía? Ah, sí. Vale, ahora puedo saltar, vale, vale. Ahí voy un poco para adelante. A ver, Almeja. Veo el cuerpo del laxu. Vale, buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Salto bien, salto bien. Vale, vale, voy para arriba. Madre mía, tú, la que hemos liado, tío. La que hemos liado para saltar esta mierda, tú, tío. Me cagre la… Bro. Y mira que se lo he dicho, eh. Es que encima lo he dicho cómo tenían que saltar, eh. Lo he dicho desde el principio y no me han hecho caso los tegraciados, tío. Yo pensé que era saltar suavecito nada más. No, es saltar así. Espacio y W. Así. Bro, yo ahorita salté y reboté con una piedra que no sé cómo me maté mal. Ya, ya, sí, te he visto rebotar con la piedra. Yo tampoco sé ni cómo te han matado. ¿Te queda mucho para entrar, laxu? No, no, estoy entrando ya. Eh, te hablan en el chat, nexus. ¿Qué? Recuerda, mejillón, para la fiesta… Noventa, cincuenta y luego coordinamos. Noventa, cincuenta. Las coordenadas serán. Sí. Supongo, se habrá equivocado el imbécil. Ok, traigo globos. Yo le desequivocó, le doy coordenadas, eh. Sí, se equivocó, entonces ahí se le reconfirmó mal. Eh, ¿qué ha dicho? Noventa, cincuenta o noventa. Eh, no, ya te digo. Sí, noventa o cincuenta, ¿no? Eh, cincuenta. Vale, vale. La posición número dos. Hostia, pues tenemos un camino de la leche, eh. ¡Hala, verga! Pero si tenemos que caminar macísimo. Pero antes no te había dicho… ¿Qué? Antes te había dicho cincuenta o noventa, ¿no? Yo creo que es que la mandó porque la dijo al revés. Claro. Cincuenta o noventa. No, no, tú es un camino muy lejos esto, eh. No sé si vamos a llegar, eh. Globos con V, claro. Estoy acostumbrado al globo del este, ya se me ha quedado, bro. El marketing, bro. El marketing. Del globo, bro. El marketing. No puede ser eso. Es el marketing, es el marketing, bro. No es culpa mía. No, no, no. Es culpa de la sociedad. Vos, que sos un criminal. ¿Qué marketing? Es culpa de la sociedad, bro. Es culpa de la sociedad. Esa falta no la cometo ni yo. ¡Ay, almeja! ¡Hala, ala, ala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Quiero almeja! Tú cometes… Tú cometes peores, tú. Es por la aplicación del globo, bro. Es por la aplicación del globo. ¡Bienvenido, bro! Joder… ¿Qué asos? ¿Mi cuerpo está para abajo o qué? Sí, está donde estaba la asmeya. No, tengo todo de aquí, separado y todo. Tengo todo de ahí abierto aquí. Ah, pues salta, el Axus. O sea, ¿que cogiste mis cosas? ¡Claro, Cabo! Porque estaba… Sí, sí, sí. ¡Claro! Cuidado, cuidado, estúpido. Me has quedado sin bala, Netsu. No, yo tengo… Yo en verdad tengo más que vosotros. ¡Qué rata asquerosa! Se dejó un montón, Cabo. Como a él le dieron todo… A ver, solo tengo 200. Tengo 100 más que vosotros. ¡Venga, Laksus! Confiamos en ti. Sí. Y la gasta encima. Te voy a hacer una pregunta muy importante. No dejaste nada en mi cuerpo, ¿no? Nada. Vale. Laksus, recuerda. Espacio W. Espacio W. No, se me lagó. Se me lagó. Me fui al inframundo. ¡No! Pero… ¿Eso es aquí? ¿Dónde estoy? Sube, 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 sube. Ah, a mí me pasó lo mismo, Laksus. Sube, 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 sube. ¿Pero what? Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. ¡Ay! Ya está. Así es como se salta, chicos. Le bueno, le bueno. Ha saltado sin querer, amigo. ¿Pero no has visto que pases por la pared de atrás, Ruperto, estúpido? Que te vas a reír tú de mí si dices la cálcula del juego. Ha saltado sin querer. Venga, dale las cosas, Ameja. Dale las cosas, que nos vamos ya, va. Vale. Aquí… Llegaremos con oxígeno. Yo creo que sí. A ver, está muy bajo. Pero aquí puedo ver una brecha, si te fijas. ¿Ves? Hay como una rotura aquí. Y si el nivel del agua está igual, yo creo que llegamos seguros, 100%. No puede ser. ¿Quieres que me fije primero? No, no, vamos de una ya. ¿Ah? Yo creo que llegamos. La llave. Tiene mi llave. No, ha habido yo con la llave el Axus, no me lo puedo creer. Venga, vamos, eh. Allá vamos. 3, 2, 1… Ya está. Hola. No, faltan cosas, eh. Un momento, Axus, un momento. ¿Qué falta? Un momento, chicos, por favor. Es una cueva enorme. Cuidado. ¡Ay! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡La que me dio, amigo! ¡A la verga! ¿Y tú? Hay aquí… A ver… Hay cosas… Hay cosas de indios. Aquí, de vaqueros. Hay una cruz aquí, dada la vuelta, eh. ¡Uh! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! Hay una brújula. Me la llevo por si acaso. ¡Ahí, hay un libro ahí, hay un libro! Espérate. A ver… Si están leyendo esta nota, significa que he dejado este mundo y me he aventurado en mi último viaje. Como explorador de la Federación, siempre he sentido una fascinación por lo desconocido. Mi vida ha sido una búsqueda constante de nuevas experiencias, de descubrimientos y de aventuras. La Federación nos ha abandonado. Nadie vendrá a recogernos y se nos ha acabado la comida. En el lago, parece haber un pasadizo. Podría ser una salida, pero estamos muy débiles para llegar hasta ahí. Al que lea esto, tiene los trajes de buceo en el cofre. Si quiere intentarlo, le deseo mucha suerte. Vaya. ¡Uy! ¡Uy, espadas! Ojo. ¿Cuántas hay? Pillar una, pillar una. En este cofre será algo. ¡Hala! Hay trajes de buceo aquí, eh. ¡Hala! Pero llevo mucho peso encima, eh, tío. Creo. Yo te las lanzo. Voy a tirar la... Voy a tirar esto. Es que las voladoras las vamos a necesitar, las voladoras, eh. Las voladoras seguro que las necesitamos, tío. Vale. Esto era como una expedición, puede ser, o algo así, no sé, tío. Una cosa clara. A ver... No sé qué tirar, es que tengo poco peso, tío. Eh, voy a... Estoy por tirar la mitad de las balas, de las lanzas, eh. No sé si tirar la mitad de las lan... ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí, yo he visto aquí... En esta caja está el sombrero del Kenneth. Sí, lo he visto yo también. A ver, Kenneth. Póngaselo, Mae. A ver... ¡Dios mío! ¡Es el real Kenflow! ¡The real Kenflow! ¡Dios mío! ¿Y los traje de ilusión entonces? ¿Están aquí en el cofre este, pillarlos? A ver... Pero, pero yo llevo mucho peso, eh, tío. Voy a tener que tirar algo cien por cien, eh. Yo estoy tirando todo. Todo lo que no sirve pa verga lo tiro. Vale. Hasta el pico tiré. Es que las balas no las quiero tirar, tío. Y las voladoras las vamos a necesitar más tarde, las voladoras. Voy a tirar un saco de estos. A ver, si tiene algo que no quiere tirar pero hace peso, deme a mí. Yo tengo un peso. Vale, Tenken. La mitad de las balas. Poneros los trajes, chicos. Vamos. Se supone que hay una... ¡Vamos! ¡Ah! Ya lo veo el pasadizo, eh. Espérate, espérate. Poneros la visión térmica. Con la visión térmica se ve todo súper bien, eh. ¿Lo veis? Pero importante. Hay que matar a los... Hay que matar a los bichos estos, eh. Porque estos nos lo alian... ¿Se puede disparar con esto bajo el agua? Yo creo que es tío. No, pero con arco... Cuidado el escudo que se gasta, eh. No, con arco tampoco. Con arco dice la almeja. Ay, almeja, ¿qué eres el abuelo o qué, bro? ¡Hostia! ¡No me lo creo! No me lo creo. Me va a romper el... ¿Murió? No, se cayó para abajo. Pero qué vergas. No, no me lo... Hay laxus, de verdad. No puedes. ¿Ah? Bro, vámonos, por favor. Bro, hay que ir rápido. Vámonos antes de que el laxus se mate, por favor. Vámonos antes de que el laxus se mate. Vamos, va. Almeja, ¿no te has puesto la de este, almeja? Que si no se gasta, vamos. Cuando nos lancemos ya, vamos. Sí, si no se gasta. ¿Claro? Sí, almeja no se va a gastar, tío. ¡Hala! Podemos disparar, eh. Aquí abajo. Cuidado, eh. No se adelantéis a mí, eh. Cuidado, vienen bichos, vienen bichos, vienen bichos, vienen bichos. Vienen varios, vienen varios. Disparad, 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 disparad. Disparad, pero a lo loco, eh. Ruperto, no te acerques tanto. Uy, Ruperto está muy cerca, eh. ¡Aléjate, aléjate, Ruperto! ¿Quién fue el criminal que me pegó un tiro? Yo seguro que no, porque yo no te estaba ni acercando, la verdad. Yo no. No, yo no sé, la verdad. ¡No, Ruperto! ¿Cómo has muerto? Se ha matado solo, Ruperto. Sí, le dio muy bien. Muy cerca, la pilaña. Sí. Mira que te he dicho, aléjate, no me ha hecho caso. No, ¿y el saco? Espera, espera, que de moren reaparece, tranqui. Ah, ahí está, ahí está. Que nadie se ponga delante mío, ya estoy disparando a muerte, eh. Bro, ¿y si ponemos sacos aquí abajo también? Sí, claro, obvio, obvio. Vale. Vale. Uy, Nexu, uy, Nexu. Tanque, 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 tanque. Se matan fácil. Pero lo tenemos en Refletech, tío. No, no, no. Que estaba disparándole a ese y te pusiste delante justo donde estábamos disparando. Vale. Vale, quedan pocos, quedan pocos, eh. Hostia, hay un montonazo, tío. La virgen. A ver, Daxu, ¿le está disparando o no que está muerto ya? No, hermano. No, que se está moviendo, hermano. Ah, vale. Es que eres capaz, eh. Sí, porque todos nosotros somos unos estúpidos y tú eres el malito. Exacto, literalmente por eso. Literalmente por eso. Vale. Solo queda este ya, creo, eh. Vale, ya está muerto. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya están todos, ¿sabes? Pero la visión térmica es lo mejor que hay, hermano. Te lo juro. Aquí, no sé por qué, pero va súper bien debajo del agua la mierda esta. Un saludo a máquina. Quedan muy pocos ya, eh. Ola, quedan pescados. El pescado no se vende. ¿Eh? Si está pescado, sí. O sea, el... Cuidado, eh. Cuidado porque aquí hay más todavía, eh. Joder, pero hay un montón. La virgen, tío. Quítese la gafa. Se ve mejor si la gafa. Soy imbécil, tío. Soy imbécil, la he liado. ¿Por qué? Porque me estoy cansado. No me acordaba que se cansaba aquí la... Vamos rápido para adelante. Sí, no, tanque, tanque, tanque. Ahora voy a... No, para adelante no, para adelante no. Voy a subirme aquí a esta roca y ya está. Solo que ahora los bichos, si me alcanzan, me puedo morir, eh. Si se ponen muy cerca mío. Porque me mato disparándoles a los bichos yo. A ver si logro que no se me acerque ninguno, tío. A ver. A ver si puedo salir por aquí. Espérate. Igual aquí puedo descansar, eh. Igual aquí. ¿Con esto no descanso con esto? A ver. Si me quedo quieto no descanso. No, de verdad. No. Debería, eh, de descansar en realidad. Hostia, espérate. Voy a poner la visión térmica para ver un poquito más. ¿Aquí no se puede subir aquí? Creo que para descansar es que volvía atrás del todo, eh. La única piedra que hay para... Ya, ya. Dámelo, creo. Cuidado, que ahí hay uno que está viniendo directamente hacia mí. El puerco. Menos mal. Menos mal que ya están casi todos muertos, eh, chaval. Que si no... Tienes la rosicola azul. Sí. La rosicola azul, la que te quita toda la vida, toda la estamina y todo eso. Es verdad. La tenemos. Es buenísima. Para estos casos es la mejor opción para estos casos. No me acordaba que te quedabas sin estamina debajo del agua, tío. Bueno, menos mal que no ha sido mortal esto. Porque volver otra vez a la parte de arriba sería una locura, eh, amigo. Pongo el saco aquí si quieres. Creo que la estamina puedes usar esa espada para evitar pagar multas. Eh, no, Rocco. A ver. Es que la gente se piensa que es una red normal. Pero no, es una red de mod, eh. Aviso que es una red de mod. Que no se puede quitar con una espada normal, amigos. Vale. Lo aviso ya porque hay gente que se piensa que... Que es una red normal de este. Pero no, no. Es una... Es una red de mod. Por mucho que le pegues con la espada, no lo vas a... No os pongáis delante mío, por favor. No lo vas a... No la vas a romper. Las multas. No se pueden romper con una espada normal las multas. Vale. ¿Cómo vas, Ruperto? Oye, jefe. ¿Qué? Me llevo gel de... De pez. Gel de pez. Por si acaso. Avisal. Sí. No pesa nada, eh. No se puede... No. Aquí, aquí, eh. Cerca, aquí, pues. Hostia, que asco la... La mascarita esta, eh. Te lo juro, tío. Quítensela, ¿no? Se ve incluso mejor sin la mascarita. Sí, la máscara esta yo nunca entendí por qué los de ahora la pusieron, tío. Porque se ve como una mierda, eh. Literal, tío. Se ha subido... ¡Cinco niveles! ¡Se ha subido! Sí, sí, bro. ¡Qué dices! Una locura. ¡A la virgen! Sí, sí. Yo también. Cinco niveles, justo, eh. La virga, chaval. Cinco nivelacos, tú. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Vale. ¿Cómo vas, Ruperto? Entrando. Espera que me crasho, obviamente, como siempre. Ya puedo poner la... Ya podemos hacer las flechas, eh. Y la silla, ya, eh. Podemos hacer también. Y el cajón de conservas. Y el armario grande, bien. El compostaje de abono, eso no lo vamos a hacer. Al siguiente nivel ya podemos hacer el paracaídas, ojo, eh. Sí, al siguiente ya casi. Y la montura del propcodón es esta. La del canguro, puede ser. Canguro. Pero creo que no está en el tier, eh. No está en el tier, me parece, eh. Dios. Está más complicada esta zona, la madre que me parió. Kenneth. Le van un poquito ajustadas, eh, esas... Esos pantalones, Kenneth. Sí, voy marcando... Voy marcando paquete, bro. Va un poquito marcando paquete usted, Emma, eh. ¿Qué paquetín, no? Eh, paquetillo. Va usted marcando paquet... paquetillo. Y usted, a ver, usted. Yo paquetón. Es que... Es que usted no tiene un paquete y reto. Usted no tiene un paquete y reto. No, el de Laxys es paquetín, véalo. Ay, ay, qué pequeñín, mira. Ay, si está metido pa dentro. Está metido pa dentro, bro. Soy team sangre, soy team sangre, por eso. Sí, claro. ¡Eh! ¡Señor rayo! ¡Señor rayo! ¡Señor rayo! ¡Señor rayo! Han respawneado otra vez las pirañas. Claro, porque... Es que esto está hecho con un mod y como no saben usarlo muy bien... Lo que han hecho ha sido poner respawn cada tres segundos, ¿sabes? Y claro, cada vez que matamos una, sale otra. Al momento. Son 1.544, ¿eh? Ay... Qué locura, bro. A ver, pasamos corriendo. Pasamos corriendo, ya está, ¿eh? Pasamos corriendo. Vanga por Ruperto. Vanga por Ruperto. Sí, sí, Ruperto. Necesito ayuda, por favor. Sube, sube, rápido, sube, rápido, sube, rápido, sube, rápido. Ya está, ya está. No dispares, no dispares. No dispares, párate. Vale, ponte la ropa, Ruperto. ¿Has conseguido todo? Sí, estoy abajo. ¡Ah, que no lo has conseguido! Ay... No me lo puedo creer. Claro, hay que matarla. No, no matamos ninguna. No, hombre, Ruperto. Has aparecido otra vez todas. Se volvieron a spawnear. Bueno, que alguien se mete y se sube el target. Bueno, me voy a meter y yo. Vale. Eh... Voy para allá, ¿eh? 3, 2, 1... ¡Ale, hop! Póngase en el tanque, acuérdese. Sí. Voy, ¿eh? Ves, 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 ves. Es que no sé dónde está la salida, eh, ni nada, en verdad. Hostia. Espérate, porque... Aún me muero, eh, tío, aún. ¿Dónde está la salida? Corre, Ruperto. ¿Dónde es para meterse? No, el tiro… ¿Dónde es para entrar en el agujero este, tío? No puedes. ¿Cómo te has muerto, Ken Flow? ¿Cómo te has muerto, Ken Flow? Tío, de verdad. Se mató. Me pegó un tiro a mí y se mató el eltarao. Ey, un megalosaurio en el agua, eh. Cuidao. Sí. Chicos, escuchad. Pasamos sin matar, eh. Podemos pasar sin matar, eh. Aquí está el agujero, eh. Lo he encontrado ya, eh. Sí. Vale, pasamos rápido. Sí, sí, pasamos sin matar. Hermano, ¿qué hace Mirino aquí abajo, hermanos? Lo tenía sin neutral y suicidio. Joder, macho. No me lo puedo. Pero… Díganle que se llama otra gente. Pero le decimos que se llama otra gente, ¿no? ¡Hostia! Bro. ¿Qué hay aquí? Espérate, espérate. Hostia, ¿qué hay aquí, bro? Buah, no me da la estamina, eh, tío. Ay… No me va a dar la estamina, tío, eh. Es que gasto mucha estamina, tío. No me va a dar la estamina. ¿Pero por qué gasto ese camino? Porque voy nadando rápido. Me lo voy a subir ahora. Había un dibujo ahí súper raro, tío. De… Era como un tío subido en cabras. Unos tíos subidos en unas cabras con una… Con unas lanzas, tío. Dios… Espérate, a ver… Eh… ¿Cómo hago esto yo ahora, tío? Hostia, un caprosuchus, tío. Pero bueno, esto es… ¿Esto qué es, amigo, tío? La… Pero si son nivel 81, ¿pero qué cojones, tío? ¿Cómo van a ser nivel 81, tío, macho? La madre que los parió, tío. ¿Te moriste? No, no, no. Pero estoy a punto de morirme porque no tengo… Estamina. No tengo estamina. Me voy a tener que subir la estamina, tío. Es que la han puesto complicado, eh, tío. La han puesto muy complicado, tío, eh. Algo de… Seguro que es algo de racitania eso, eh. Puede ser, eh. Puede ser de las cabras, eh. Puede ser algo de racitania, eh, eso. A ver… Espérate, porque voy a activar la luz. Sin visión térmica… Espérate. Voy a disparar ahí, eh. Claro, es que eso es lo que iba a matar ese dino, que es un mebelarsario. Vale, creo que me puedo subir en este dino, eh, para… Para restaurar energía. Cuidado, eh. ¡Ojo! Ah, mira. WTF. Ah, perfecto, ya está. Perfecto. Tu Iguano Flow ha sido matado por una unidad de defensa. No, no, no… No, no, no… Ha matado a tu Iguanodon. No, bro… Ha matado a tu Iguanodon. El mío estaba al lado del de ustedes dos. No jodas. Sí. Claro, es que habéis sido tantas veces ahí ya, desgraciados. Vale, desde aquí vamos, eh, ya. Desde aquí vamos para la derecha, eh. Para abajo, eh. Vale, dale. Sí, para abajo. Espérate. Regénero… O sea que el mío fue inteligente que se tiró para no morir. Vámonos, va. Jefe, si puedes hacer una silla, la colocas y recuperas también… Ah, sí, no sabía eso, bro. Igualmente no tenemos materiales ahora mismo, eh, bro. Venga, va. Vamos para allí, eh. Es que no sé exactamente dónde… Uy, ay, ay. Sí, te vi, te vi. No, 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 no. Tu almejita ha muerto por una… Guanodon ha muerto por una unidad de defensa. No, no, no. Porque estaban en fila. Primero el mío, después el almejito. El mío va a morir ahora, el mío. Qué desastre, tío. Bueno, pedimos uno de recompensa, bro, que nos lo devuelvan. Justamente por eso dejé el mío en otra… ¿Es aquí dónde tenemos que ir? Es que no lo sé, eh. Sí. Yo sí, yo creo que sí, va. Sí, no, mira. Mira, hay unas cabras. Sí, Rosito con unas… Ah, aquí. Creo que es Rosito con unas cabras, creo que es, eh. Por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí, sí. Por aquí. Por acá, de verdad, un agujero. Vale, estoy pasando, eh. Ah, vale, te veo. Hola, mira. Descansar, descansar aquí, eh. Tú, Francesco. ¡Nooo! ¡Francesco! ¡Francesco Virgolini! Joder, macho, tío. ¡Hola! ¡Mira, es esto! Uy, aquí ya caminamos, ¿no? Sí. ¿Camos esto, no? Quitad las cosas, sí. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Hala! ¡Sacito, pon saquito, eh! Sí, aquí voy a poner un saco. ¡No tengo! Mira que le dije que traigan uno. ¡Mira qué guapo esto, eh! ¿Esto qué? Hay esculturas aquí, tío, destruidas. Es como un antiguo pasadizo. ¿Aquí no hay suelo? Tome, almeja. ¡Ay! ¡Te la dejaron puesta, amigo! Bueno, eh... Te la pusieron, te la pusieron. No voy primero ni a palo, ni a palo. Igual se ve bastante, ¿no? Que eso es una trampa, igual. Ay, no puede ser. Cuidado, eh. Bueno, en verdad tampoco parece una trampa, es verdad, eh. Tu marihuanodon ha muerto. ¡No! El de la neta. El mío. No, no. Hay como trampas aquí, tío. Sí. Uy, esto tiene pinta de trampa, cara, esto, eh. Yo no voy primero, eh. Aviso, eh. Aviso desde ya. Agachaditos, agachaditos. Pásen agachaditos. Tender arqueano. Si no es así el rejito, podría hacer lo posible. Vale, aquí hay trampa, eh. Cuidado. ¿Qué? Eh. Se abrió una puerta. No hay trampa a Nexu, eh. Hala. Eh. Eh, hay que pasar. ¡Ay, Nexu! ¿Qué pasa? Uy. No me ha dado, ¿no? No. No, 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 no. No tiene ruido, eh. Se va a cerrar. No, que se cierra, que se cierra la verga. ¿Qué es esto lo que suena? Uy. Vale. Hay que pasar rápido. Pasamos rápido, eh. 3, 2, 1, ya. ¡Hola! Me voy a morir. No morí de milagro. No morí de milagro. No morí de milagro. ¿Qué pasa cuando se arrepentiré. 2, 3, 2, 1, no. Tiene un paso a hacer 3 de vida, que demás. No morí de milagro, chaval. ¿Qué? Lazos, ahí te mueres. ¡Ahí te mueres, like sus! ¡Ay ¡Dios! ¡Ay joos! ¡Ay wiecoño! ¡Ay dios! ¡Ay dios mío! ¡Ay dios mío! ¡Ay Dios santo! ¡Ay dios mío! ¡Ay dios mío! ¡Ay dios! Ay... Creo que me fobí al pixel. No, 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 no. No eres consciente de dónde te ha pasado la puerta, ¿eh? No eres consciente, bro. Ahí pone algo, ¿eh? Una de estas dos frases es falsa. Este es el camino correcto, este es el camino correcto. Hombre, claro, a ver. ¡Joder, me cago! ¿Pero qué cojones es esta mierda? Os activo la puerta, ¿eh? Para que subáis. ¡Ah, no! ¡Que he activado! ¡Que he abierto una puerta de ahí! ¡He abierto una puerta de ahí! Oye, una cosa. La cosa es que este botón era para abrir esa puerta de ahí. ¿Cuál? ¡Esa! ¡Ah, esa de allá! Este botón, yo pensaba que era para abrir esta puerta de detrás. ¿Por qué dice correcto? Es verdad, pone correcto. Creo que los antiguos no sabían escribir bien, los antiguos. Creo que para la Gameflow Tribe. Para la Gameflow Tribe. Para la Gameflow Tribe. Sí, son de la Gameflow Tribe, ya. Un saludo, Erick. Muchísimas gracias, hermano, por la donación. A ver, Nexu. Abre la puerta y salgo corriendo como un loco, ¿o qué? No, espérate, espérate, espérate. Vamos a recuperar la vida. Yo tengo la vida a mínimos. No avancéis más de esto. ¿Qué? Sí, Flo, usted no escucha nada más. ¿Qué? ¿Le dije que no avancara más de esto, hermano? No, me puse… Ya la meja. Yo estoy ahora, sale la animación y voy para allá, ¿eh? He muerto por el fuego, yo. ¿Tendríamos que ir tumbados? ¡Ay! Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay que ir agachados. Agachaos, ¿verdad? A ver, Ruperto. ¿Ves por la derecha? Voy yo, si quieren. Pero escúchame, ¿el fuego vino de arriba o vino de abajo? Es que no lo sé. Es que ahora que voy agachado no me pasa nada. A ver… ¿Y ves que los botones están bajitos? Sí, es verdad, hay que ir agachado. A ver, estoy aquí, ¿eh? Voy, ¿eh? Por aquí, vamos, va. ¡Voy recto! La meja, espérate, síguenos, coño. ¡Esto es el tonto! Este… ¡Pero tú eres almeja, eres bobo! Pero pasó saltando más. Ya, vamos, te estarás diciendo que hay que pasar lento. No me lo… No me lo puedo creer, almeja. No me lo… No… ¡No me lo puedo creer! Hay que ir agachados y viene saltando el idiota. Pero esto es impresionante, tío. Es impresionante. Es impresionante. Hay un montón de acá abajo. A ver, aprieta, Ruperto. ¿Pero cuál? Porque hay uno acá abajo también. Aprieta ese, el de la derecha. ¿Este? Sí, aprieta ese. No pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? A la izquierda, pues. Vale, el otro se abre esa puerta. Escucha, ¿se puede ir agachado o tenemos que ir tumbados? Mejor está agachado más. No sé, no me la jugaría. A ver, Kenneth, vaya de pie más. Ay, no más. Perfecto. ¡No! ¡La nutria! Kenneth, sos un asesino. ¿Por qué trajiste la nutria? Me ha parido de Nexus porque me dice que me agache. ¿Para qué quiere ir agachado, carepinga? Ese chabón es imbécil, eh. Tupio. ¿Para qué quiere ir agachado? ¿Por qué no te tiraste al suelo? ¿Por qué cojones has tirado de la nutria, pedazo de imbécil? Yo qué sé, se me pidió, ma. Bueno, estoy aquí yo ya. Voy. Tupio, ma. ¿Para qué verga quiere ir agachado, imbécil? Para ir más rápido, cojones. Tupio de verga, ma. Es usted idiota, ma. No sea necio, cojones. Oye, bro, la nutria nos ayudaba a robar, ma. Va a tener que robarme otra. Que ahí es en la verga, ma. Ya está, tengo mi cuerpo. Vale, vamos, va. Vale. La vuelta de la estatua, eh. Que, eh... No, suerte. Eh, a ver. A ver, escuchadme. Eh... Escucharme. ¿Derecha o izquierda? No sé, igual no está el botón acá, en la puerta derecha. Ay, ay, ay. ¿Qué hiciste? El karma, cari, picha. El karma. Pero, bro, si no he hecho nada. Bro, no he hecho nada. Me voy a sacar la ropa, evidentemente, si se quema esa ropa. Sí. Te rompo. No sé, igual no está el botón acá, en la puerta derecha. No sé si se rompe. Pero si no hice nada. Bro, estaba agachado. Eh, escúchame. En la puerta de la izquierda hay… Ah, Nexus, se subió en el bordecito de este coso que está levantado y lo mató, ma. No me lo puedo de creer, amigo. Sí. No me lo puedo de creer, amigo. Mira, ahí no está. La madre que me remilparió 42 millones de veces, tío. O sea, esto… O sea, cualquier bordecito te… ¡Pero es que ahora voy en pelotas! Nexus, pero vos no le hayas dado al botón de ahí atrás. Ruperto, ¿tú crees que somos capaces de darle al botón ese de mierda y volver aquí corriendo? Voy yo. Tenemos que dejar uno atrás. Ruperto, ha sido el elegido. No, sí, que lo huevo, güey. Lasus, tira pa'lante, tira pa'lante. Tira pa'lante. Tengo miedo, tengo miedo. ¡Tira pa'lante! Que yo ya he muerto dos veces, ya. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Aquí, ven, por aquí. Pero es que escúchame, Nexus. No me lo creo, no me lo creo. La maldita nutria del idiota del Kenflow, tío. Me sube pa'arriba, tío. ¡Pero dale! Que no, tenemos que rodearnos. ¿Ves que esto está lleno de cadáveres, Ruperto? Acá, por acá se puede. Cuidado, laxu, man. ¡Shh! ¡Calla, calla, calla! ¡Calla! No, no, no. No, bro. ¡Hay un bicho! ¡Hay un bicho ahí! ¡Ay, vale, vale, vale! Es la derecha, cien por cien es la derecha, bro. Ya lo sabemos. Sí. Es esta seguro. Vale, eh, Ruperto. ¿A este botón lo has dado? No, al de esa atrás. ¿Y a este de aquí abajo? Abre la otra. ¡No, Nexus! No, me joda, man. No me joda, no me joda, no me joda. No puede ser. Coma Ne... O sea, no para de cagarla, amigo. No puede ser. No para de cagarla. Se han muerto, se han muerto, se mueren, se mueren, se mueren. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios qué susto, man! ¡Jesucristo, gracias! No, amigo. ¡Gracias, Jesucristo! ¡Ay, Señor Jesús! Gracias, esto es que… Te lo juro que es como una peli. ¡Se ha muerto en mi cara, tío, tío, tío! ¡Se murió en mi cara, bro, literal! ¡Mírala! ¡Está aquí! ¡Ay, Dios mío, man! ¡Nuestro Señor Jesucristo, gracias, Jesús! Eh, Ruperto, ¿cuál has activado el botón? ¡Ah! El que le apretaste igual al principio al lado de la puerta. Por eso la estatua de muerto, bro, porque el que se queda se tiene que morir. ¿Qué? ¿Ah? Por eso hay estatua de gente muerta. ¿What? Sí, pero no, mire. Pero y eso… ¡Ahí has subido por encima de la nutria! Subiste por encima de la nutria con este pata. Pero con la cara, ¿eh? No, tío, o sea, ¿cómo vamos a saber esto, tío? ¡Quemplo, de la botón no sea necio, man! ¡Ay, man! De la botón no sea necio. Voy. Yo no puedo volver porque me ahogo. Vale. ¡Ruperto! Ahora creo que he adquirido un trauma, tío, aparte de esto. Tengo miedo a ponerme de pie, tío. Ahora tengo miedo… ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios, Ruperto! ¡Ay, Dios, Ruperto! ¡Se la jugó! ¡Se la jugó, Ruperto! ¡Se la jugó! ¡Se la jugó! ¡Se la jugó, papá! ¡Uf, buenísimo! Vale, igual, cuidado, papá. Voy a ver algo, ¿eh? Pride Goet Before Defal. ¿Qué? Traductor Google. Vamos allá. Traductor. Vamos allá. A ver. El orgullo va antes que la caída. Ruperto, no me quedan más sacos a mí, ¿eh? A mí tampoco, ¿eh? Por eso. Tienes que pasar tú primero. Si yo muero, soy el capitán del equipo. Espérate, espérate, Ruperto. Vamos a analizar. ¡Ruperto! Ruperto, espérate. Vamos a analizar, ¿vale? A ver, aquí abajo es una muerte no segura. Porque parece como que hay un parkour para poder volver a subir. Pero creo que hay que... Mi instinto dice que hay que darle a ese botón que hay allí. ¿Vale? Y subir por aquí. ¿No? O sea, me refiero... Me refiero, si te caes... No, si te caes, tenemos que ir por aquí. ¿Cómo? ¿Tienes paja? No, pero si te he estado... No, no tengo, no tengo. Me voy a poner los pantalones, al menos. A ver, escucha, Ruperto. Yo creo que... Sí. A ver, chicos, ¿cómo vais vosotros? Yo estoy esperando a que alguien toque el botón de ya para ir con ustedes, que yo tengo sacos y todo. ¡Laxus, toca el botón de la izquierda! Toca el botón, Laxus. Está muteado, Laxus. Espera, espera, que estoy buscando mi cosa para salir afuera y poner un saco, hermano, que no tengo más saco ya. Vale. Ruperto, yo creo que... A ver... Yo creo que es darle ese botón, tío. ¿Qué crees? Sí, sí, no, hay que darle ese botón 100%. ¿Seguro? Para mí, sí. No puede salir, Laxus. Si le damos y me caigo, ¿qué pasa, bro? ¿Qué es que le he hecho? A ver, ves a darle, ves a darle. Ay, Ruperto, pero estás jugadísima, eh, tú, Ruperto. Espérense, que yo tengo sacos. Laxus tiene que abrirme la puerta y yo les doy para poner ahí. Vale, vale. Abre la puerta, abre la puerta. Eh, Laxus. Que no se pueden poner sacos en estas estructuras. No se dieron cuenta. Ruperto, adelante. Madre mía. Aquí, aquí creo que sí, eh, aquí. Si se muero, uff. Intenta darle al botón, porfa. Ahí, 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 ahí. Corre, Laxus, corre, corre, corre. Ves regateando, corre. Laxus, llegas. Laxus, llegas, llegas. Hazme caso. Sí llega, eh, Laxus. Llegas. Yo sí llego, pero me he pegado. No pases por encima de la nutria. No pases por encima de la nutria. Ni por encima de mi... No, no, no. Estás yendo por un sitio malo, Laxus. Ahí te vas a morir, eh. Ojo, ojo. Corre, Laxus. No, no, no. Se abrió, devuelva ese estúpido. Por ahí no vayas, Laxus. Por ahí no vayas. Te vas a morir ahí. Pegado a la pared, pegado a la pared. Yo vine pegado a la pared, Laxus. Por donde está el grupo de Laxus, pero ahora se me has parado la vuelta. Qué buena, Kemplo, bro. Joder, tío, en serio. ¿A qué te doy caso? Si eres estúpido también. Pero si yo vine por ahí. ¿Qué me lo damos un saco? No se pueden poner mal. De igual, de igual. Yo tranquilo que lo pongo yo. Yo lo pongo en algún lado. Ah, si yo tenía uno, tío. Soy idiota. Ah, no, me has dado dos, ¿no? Sí, dos, sí. Ah, vale. Ruperto, dale al botón. A ver qué pasa. ¿Ruperto? Le doy, eh. Dale, dale, dale. A ver qué pasa. Tres. Tres. Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Uno. Oh. Es un parkour enorme, amigo. No, amigo. Oye. Ok, pero creo que hay que saltar desde acá, eh, para eso, eh. Es un parkour de la perga. Vale, dale otra vez al botón. Dale otra vez. Pasa, pasa, Ruperto. Muy bien. Espérate, espérate, espérate a que caiga la puerta. Espérate a que caiga la puerta. Sí, la vuelve a tocar. Ahora, ahora, ahora. Le das al botón y pasas rápido. Pase, Kenneth. ¿Ruperto? Voy, voy, espera, que no sé por qué me bugué. Estoy saltando, bro. Bro, bro. Dios mío. Bro, algo pasa. Ruperto, tú puedes. Es fácil, es fácil. El parkour es fácil. De momento es fácil, eh. De momento. Buena, 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 buena. Vale. Salta ahí, Kenneth. Ese salto es largo, eh. Es de velocidad. Ese es de velocidad, eh. Tú puedes, Kenflux. Vamos, Kenflux, tú puedes. Buenísima, Kenflux, vámonos. Me toca, me toca, me toca, me toca. ¡No! Adiós, Kenflux, siempre te quiso. ¡No, no, Nexus! Uy. No se mueva. Nexus, no se mueva, Nexus. Nexus, no se mueva. Nexus, no. Nexus, no se mueva. Nexus, no se mueva. Nexus, no se mueva. Ruperto, ayúdame. ¡Agármame, Ruperto! ¡Agármame la pincha! Nexus, no. Chicos. Y a ver si puede poner saco allí algo. Escucharme, chicos, no. Llega el momento en el que todo héroe tiene que hacer un sacrificio. Solo quiero una cosa. Por favor. Llegad hasta el fin... Perdón. Llegad hasta el final sin mí. Aunque sea lo último que hagáis. Os quiero, chicos. Siempre... No, tengo. Siempre fuisteis mis preferidos. Que lo sepáis. Adiós. ¡No! ¡No! ¡Abre, que se pase el parkour, bro! ¡Ah, no! ¡No, amigo! ¿Estás bien? Estoy bien, chicos. No os preocupéis. Soy duro como el acero. ¡Dinsala, bellaco! ¡No! ¡No me caí yo! ¡No me muero! ¡Bro! Estoy abajo y no me morí. No, porque... ¿Puedes caer? Sí, sí, ya lo sé. He vuelto otra vez. Pero te hiciste daño, ¿no? Sí, pero un cuarto. Tengo miedo, bro. Bro, no te... ¿What? Bro, Dilario se me quita cantepea y ya está. Ya está. Caamos antes, tío. Te vamos a estar aquí 200 años, tío. Y almeja tú lo mismo. Ruperto, este salto ya lo pasé una vez. Vale. Te recomiendo de que vayas corriendo y en el último momento gires y a la derecha. Ok. Adelante. ¡Ese es mi Ruperto! ¡Ese es mi Ruperto! ¡Ese! ¡Le de parkour! ¡Díselo, Villoku! ¡Aza! A ver quién es. Vamos, quién es Gerardo. Tú, usted puede, maé. No sea necio, maé. Yo puedo, yo puedo, maé. Siempre confía en usted, maé. Siempre confía en usted. ¡Nos caretos! ¡Echa lo mismo al parido! Vamos, Ruperto. Confiamos en tus enseñanzas. ¿Paso show? Pasa, pasa, pasa. En este me caí yo. Cuidado, eh. Hay un agujerito ahí, eh. Sí, sí. Ahí me caí yo en este. Hay que pillar mucha velocidad aquí, Ruperto. Mucha velocidad. Sí, bastante. Voy, eh. ¡Adelante! ¡Dios! Es difícil, maé. Es difícil. Casi me mato, Ruperto. Creo… Las piernas. ¿Es ahí, seguro? Hay que saltar. Sí, creo que sí, Nexo. Pasa usted, maé. Yo tengo que recuperar vida un poquito. Deme hueco, a ver. ¿Ya tiene hueco ahí o no? ¿Quiere más hueco? ¿Quiere más hueco? ¡Uy! Buena. Llegué por el bordecito, va. Venga, Nexo, se llega en el borde. Tiene que saltar en el pixel perfecto, porque si no, no llega. Voy para allá, chicos. En tres, dos, uno… ¡Noooo! Ni saltó, maé. Bueno, quería saltar en el pixel que ni salte, amigo, tú. O sea… Pero tanque, estoy bien, estoy bien. No pasa nada, no pasa nada. Estoy bien. Buena, Ruperto. Llegó Ruperto. Sí, sí. Llego rápido, llego rápido. Esperadme ahí, eh, chicos. Sí, sí, toma acá. No, 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 no. Lo estoy escuchando. Parad, eh. Lo estoy escuchando, eh. No, que si se escucha desde aquí, pedazo de bobos. No sean necios, maé. No sean necios. No sean necios. No. Apartaos de ahí ahora mismo. No, Ruperto. No me toques la pincha, eh. Que ya me está costando pasar esto como para que encima estés tú ahí tocando la… Ya, 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 ya. ¡Hala, que tiró en la… ¡Ey! Acuato que se cae. Acuato que se pone nervioso y se cae. Estése quieto, maé. Estése quieto. No, no, no se lo quites, que me va a tirar el idiota. Voy para allá, eh. Salte. Allá vamos. Vamos, Nexus tú puedes. Él es el mejor. Joder. Joder. Casi como bolsa de papa. Me tenía que haber subido más la velocidad, me cago en la hostia, tío. Bro, más corriendo y no sueltos. Bueno, porque quería saltar el pixel, joder, tío. Quería saltar el pixel, coño. Hostia, espérate, que me tengo que recuperar ahora, que no tengo vida, ¿sabes? Ahora estoy en los huesos ahora, ¿sabes? No, sí, recupera, recupera, ¿qué? ¿Te tiro carne? No, sí, tengo carne. Estoy con un hueso partido, tío. No puedo saltar ahora, ¿sabes? Se me acabó el parkour. Uy, no, no, no. ¡Cailles, estúpido, joder! Y el salto que viene es largo también, mae. No me fastidies, tío. Vaya, amigo. Sí, es bastante largo. Vale, ya puedo saltar. Mira, el Axus está ahí, Axus. ¡Cariño! Estoy, 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 estoy. Vale, cuidado. ¿Laxus, quieres que te haga de tutor? Hazme de guía, hazme de guía y yo te espero mejor. Sí, espérame, espérame, espérame. O sea, si me caigo ahí abajo, valgo verga o puedo repetir el parkour. Eh, hostia, Dios. Hostia. Qué susto, me da la mierda esa. Sí, puedes repetir, puedes repetir. Vale, este salto, este es fácil, Axus, este es el salto. Vale, ¿cómo es? Nada, normal, este es normal. Salta pa'lante y ya está. Ah, vale. Ahí, de bueno. Este también es fácil. Y este, este también es fácil, este. Vale, este ya empieza a ser complicado, ¿vale? O sea, este, pilla que la ligue desde atrás y… ¿Pilla que la ligue desde atrás? Sí. Pilla que la ligue desde atrás y gira en el último momento y salta hasta ahí. Vale, buena, 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 buena. Y ahora ese es el que me caigo yo todo el rato, tío. ¿Cuál? ¿Este, este, cómo es este? Nada, tienes que ir todo recto y caer en la que está un poquito más bajada, sí. Es que es de tryhard este, salto, eh, tío. Ah, ok. Ok, ya, ya me di cuenta, ya me di cuenta por qué te caes. Vale, te das cuenta, ¿no, ya? Eh, vale. Eh, yo es que no me quiero saltar hasta que no me recupere un poquito la vida porque si no estoy F, tío. Sí, se mata y F más. Me bajé la mitad de la vida yo ahora mismo. Yo creo que es por el peso que no salto, eh, tío. Ah, yo también llevo mucho peso, eh. Yo creo que es por el peso, tío. Voy a tirar toda mi armadura de cuero. Yo creo que es por mi… Y las gafas estas también de mierda, tío. Bueno, es que ni ha llegado a saltar Nexus porque… ¡Cállese la boca, Mike! ¡Cállese la boca! ¡No sea necio! ¡No sea necio! ¡Avisado queda! Déjame curarme, déjame curarme yo también, eh. Déjame curarme porque ando… Yo creo que es por el peso, eh. Yo estoy casi full peso, eh, también. Mentira. ¿Vale? Hostia, este salto aquí… Déjame bajar un poco. Ese salto es criminal, eh, ese salto. Ahí es donde muere Nexus, bro. No, es que si saltas desde aquí… No me he muerto ni una vez, te apete, bobo. Ustedes saltaron desde antes del hueco, ¿no? No, después del hueco. Después, laxus, ¿cómo van a saltar antes del hueco, tío? O sea… ¡Salta en diagonal, en diagonal! Tienes que saltar en diagonal. Directo hacia donde está Ruperto. Ah, no, a la bajita. Ahí, en diagonal, esa de ahí, esa de ahí. Pero agarre carrerilla. Vale, yo ya voy, eh. Bueno, ves tú primero, laxus, va. Dale. Es que siento que… Déjame… Déjame… En el puro borde, laxus. En el puro borde llega. Dale, dale. Llegas, llegas, bro, llegas. 3, 2, 1… ¡Ahí vamos! ¡Ese es mi chaval! ¡Ese es mi chaval! Vale, ahora yo, eh. Esta vez lo paso, eh. Esta vez lo paso. Esta vez lo paso, eh. Mira, mira. Ahí vamos. Venga. Vamos, Nesu. ¡Joder! Bro, pero ¿cómo es tan difícil este salto de mierda, tío? No lo entiendo. ¿Vosotros saltáis en tercera persona o en primera? Yo en primera, cuando llegué. Yo cuando voy a saltar pongo quinta. Por favor. Yo salto siempre. Yo siempre muevo en tercera persona. Tío, he saltado perfecto esta vez, tío. ¿Por qué no he llegado, bro? ¿Cuánta velocidad tienes, Ken Flow? Yo tengo… 110. ¡Claro, y yo tengo 100! Claro, yo tengo 106. Yo tengo 100. 106. Subes de velocidad entonces y dije, fija, ¿va a venir vos o qué? ¡Que he muerto otra vez! ¡A tirar a los eming que están en TP! ¿Qué más te he TP a un sitio y que me he muerto? Tío, tío. ¡Joder! ¡Ay, madre! ¡Moder! ¡Joder! ¡Que te ríes ni antes, tío! ¡No para de morirse, amigo, este chaval! Fija, te queremos ver saltar la noja. Bueno… Yo tengo 106 de velocidad. 106, no sabía que sentías tantas, bro. No, tío, eso es imposible, bro. Es que saltó muy atrás Nexus. Saltó muy atrás, yo lo vi. Escúchame, ¿tienes niveles por subir, tú? No. Verga, verga, verga. Me pesa mucho la tercera pierna, bro. Me pesa mucho la tercera pierna, tío. ¿Que salte qué? En el puro bordecito, como él hizo el Nexus, saltó en el Pixel. Pero tú eres tonto. ¿Qué crees que estoy haciendo, tío? Escúchame, creo que de aquí a allá también se puede llegar, ¿eh? Sí, pero que eso está más alto. A ver, intente la Nexus. A ver, la Super, ¿no? No lo hagas. La Super, porque… Ay, de verdad, este chaval. Sí, sí se puede. No sé, quería probar. La Super, pero creo que ahora voy a saltar y me voy a… Es que tú eres más alto también. Tú eres más alto. Ser más alto también influye en el salto. Sí, claro. La velocidad, la altura… La velocidad, la altura… Yo soy un hereno, tío. El peinado, el peinado. El peinado, que no es aerodinámico, claro. ¿Cuánta hora me dijiste que te llegaste a la cara? De pelo, de pelo. De pelo. Toma. Venga, va. ¡Vamos, Nacho! Mira, escúchame, coge esto. Si llega a verlo complicado, utilízalo. ¡Hostia, un paracaídas! Ese lo compré el otro día. Me dieron dos por un glory. Eso es como ponerle un niño en ruedas para que ande la vista. ¡Claro! O sea, que no puede. Puede, puede, escúchame. Puede saltar, Nexus. Puede saltar desde aquí y activar el paracaídas. Y creo que llega. Oye, creo que voy a optar por esa… No, no tenga… Y así llega, eh. Bueno, no tenga miedo. No pasa nada, bro. O sea, es lo que hay, ¿no? ¡Bien! ¡Cerrad los ojos! ¡Cerrad los ojos, chat! ¡Cerrad los ojos! Como si no hubiese pasado. No, es que lo peor es que se va a caer en este. ¡Ay, no me lo creo, bro! Esto es súper chungo también, tío. ¡Joder! Lo más es que no hay paréntesis, no crea uno. No, no, escúchame. Es por donde está Ruperto que hay que saltar. Ruperto, quítate, quítate. Sal, lagazo, lagazo. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Lagazo! ¡Uy, amigo! No, no, que no me pasen el aire. Espérate, Ruperto. Voy así en línea recta. ¡No miréis, chat! ¡No miréis! Mírate el game flow. Como se lo hubiese pasado saltando. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo asaltaste, hijo de perra? Pegado a la pared. Es que yo tengo la pasiva de saltar 3 metros. ¡Yo la hago a la primera, tío! ¡Uy, que viene la ameja! ¡Viene la ameja! ¡Mira, viene, viene! ¡A ver a la ameja! ¿A que la hago a la primera? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿Tiene velocidad, almeja? ¡Ah, pero... Porque tiene ciento... ¡Ah, la ameja! ¡Tiene 106% de velocidad! Yo no tengo nada. Tengo... 109. Tengo 109. ¡Joder, claro, cabrón! Así que también. ¡Dale, dale! ¡Venga, almeja, salta! Aquí lo paramos de pecho, eh. Por si acaso se van a caer. Sí, sí, aquí frenamos. No, almeja, no, almeja. Astroleado. Astroleado. ¿Cuánto de velocidad tenía, bro? Perdón, no te me acordaba, bro. Póngase aquí, Ruperto, al otro lado, porque no se caiga, que este mal que ponele... ¡Eh, placa! ¡Qué tontos que sois, te lo juro, eh, tío! Como si fuese aquí un niño que va con las ruedecitas de la bici, tío. Pero pues... ¿Tenéis otro paracaídas, por casualidad? ¡Nexu! ¡No, no, no! Cuidado que te pegas con la torcha, se cae ahí, hermano. Hostia, no me jodas, bro, tío. No se pegue tanto la pared que lo frena. Ya, ya. A ver, voy pa' allá, eh. Este confío, este confío, este confío. ¡Vale! ¡Uy, bueno! Dios, saltea el pixel, amigo. Saltea el pixel literal, eh. Saltea el pixel literal. No hay ni que coja impulso en este, que empleo, déjate de mamá. Cuidado, cuidado que puede engañar este, eh. Sí, engaña, engaña. Dale, dale. Tú primero, Ruperto. ¿Yo? Pero con otro parkour hay aquí, tío. Me cago en la madre que me parió, tío. ¡Ya! Este es el más difícil de todos, chicos. Nos tenemos un paracaídas cada uno y ya está, tío. ¿Y dónde está el paracaídas? A ver, a ver. Yo tengo, creo que... A ver, mira, aquí tengo uno. Ah, ¿se puede hacer un paramparo? Sí, se puede, se puede. Yo tengo... A ver, espérate. ¡Hombre, Mella! ¡Salta, salta! Voy. Voy, eh. Aquí te paro. No, 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 no. Ay, no, 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 no. No me pare. Ah, vale, me paro. Almeja, almeja no, pero... Ay. Bueno. ¿Laxu, tienes paja? Salto yo, eh, salto yo, Almeja, eh. Dale. No. Vale. Uy. ¿Qué? ¡Uy, qué, bobo! ¡Uy, qué! Buenas. Esto es difícil, eh. ¡Aquí, chicos, aquí se puede poner saco! Ah, sí. No te pongan, pongan, pongan. Ay, es verdad, es verdad. Deme uno, denme uno, porfa. Deme uno. Tome, Rupert. Yo tengo. ¡Hala, pero...! No, no, tú, tú. Solo uno. Se han venido muy árbitro con esto, me parece a mí. ¡Hala! No, 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 así llega. No, no, ese salto es exagerado, tío. No, no, así llega. Escúchame. Está fácil, está fácil. Sí, sí, llega. Es que yo no tengo… Es que yo no tengo… A ver, dejar pasar. Ahí. ¿Tienes paja? Yo no tengo velocidad, tío. Uf, no. Está muy complicado eso. ¿Debe? A ver, quietale. ¡Ay! A ver, a ver, yo. Dios santo. ¡Ay, lo tienes que hacer desde el principio todo! Sí, 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 sí. ¡Ah, amigo! No, mejor morirse, mejor morirse. Pero voy a cambiar el nombre al Chaco para que sepan que es aquí. Eso es el único que tengo. Es el único Chaco que tengo. Y también. Sí. Bueno, voy, voy, eh. A ver, dale. Con más velocidad se llega. Buena. Necesitaba más velocidad. Llegué, llegué, llegué. Es que hay que hacer un pa… Un giro así. ¡Eh, eh! Bombas de humo. ¿Qué es esto? Eso estoy viendo, eh. Pero me da placa de presión, eh. Sí, yo estoy bien, estoy bien. Salta, meja, va. Yo. Venga. No, pero espérese, que se vaya el humo, ¿no? Porque no va a haber. De verdad, espérate. A través del humo yo veo, estoy acostumbrado. A mí la va. Pues no he visto muchas alvejas. No, 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 no. Dale, dale, Ruperto, dale. Escúchame, creo que ese sí hay que hacerlo con mucha velocidad, hermano, eh. Sí, yo no tengo velocidad, es lo malo, tío. ¡Uy, buena, Ruperto! I'm fine, I'm fine. Llegó el Ruperto. Bro, es correr recto. Es que yo creo que el Axo se chocó un toquecito para la pared, ¿no? Sí, 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 ha ido un poquito para allá. Sí, 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 me choqué, me choqué. Sí, fue eso, nada. A ver, voy para allá, eh. Pero igual... Este que existe. Dale. Nada, es imposible, no llego, es que no llego, bro. Es que no llego. Nada, es que no tengo velocidad, yo no tengo velocidad, tío. Toma, te tiro material a ver si puede hacer un baracaída. ¿Tiene paja o está en Exus? No. ¿Lucimiento para poner y romper? Bro, es que se han... No, qué va, qué va. Es que se han pasado, tío, bro. Yo no tengo velocidad, tío. No me he subido en nada de velocidad, tío. Literal, cero, tío. No, 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 que no es aquí. Ruperto, ¿no es allá al frente? Que hay que saltar. No, 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 no. No. ¿Qué no? ¿Qué es acá? Joaquín, esto va a estar difícil, eh. Está complicado esto, eh. No, yo diría... Aquí es el tubo, ¿no? Es que yo no tengo velocidad, tío. Y creo que no lo voy a poder pasar, eh, yo, tío. Es que es lo malo. Si vas sin velocidad, tío... Yo tenía dos niveles por subirme. Es que siempre tienes que dejarte niveles sin subir, por si acaso. Me lo subí a velocidad o... Ya, claro, pero... Es que yo no tengo velocidad. No tengo nada de velocidad, tío. Nada de nada, tío. Se choca ojo fe. Ya lo sé, pero el problema es que no tengo velocidad suficiente para pasar, tío. Y aquí tampoco. Creo que yo tampoco tengo velocidad suficiente aquí. Todos ellos sí que llevan velocidad, todos ellos. Pero yo no. Yo no llevo velocidad, ¿sabes? ¿A qué te subiste todo el punto? Pues yo qué sé, vida. No sabía que tenía que subirme la velocidad, tío. Si no me lo hubiese subido a velocidad de una. Lo tengo todo a peso para tener... Llevar todo encima. Claro, lo tengo todo a peso, tío. 150 de peso tengo, ¿sabes? Ahí para amasar, para amasar, ¿sabes? Para amasar. Yo tengo 200 de peso, ¿eh? No que peso 200. Bueno, que también, pero... Almeida, ¿pasas? ¿Pasa yo? Pasa, pasa. Yo tengo 190 de peso. Yo creo que ahí saltando, tío. No puedo mostrar la cara hasta... Es que es muy complicado este parkour, ¿eh? Tendría que fabricar algo, tío. Ahora te doy yo, Almeja, si quieres. Tendría que fabricar alguna cosa, tío, para intentar subir de nivel. Lo único que puedo fabricar es esto, tío. Bueno, mira, puedo fabricar gorros, en verdad, ¿eh? A ver si me sube el nivel con gorros, tío. Puedo fabricar un montón de gorros, en verdad. Hostia, me sube bastante el nivel, ¿eh? ¡Ojo! Creo que si fabrico un montón de gorros, subo de nivel y me lo pongo a la velocidad. De la luz. Creo que sí, ¿eh? Aléjense de Nexu, aléjense todo de Nexu, para que la experiencia se la dé al solo. Uf, no, creo que no llego, ¿eh? Creo que no llego, creo que no llego, ¿eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Fibra? Sí, solo tengo fibra. ¡Ah, qué mierda, madre, lo de la paja! ¡Ganchos! No podemos hacer ganchos. No tenemos nivel para hacer ganchos. Ni tampoco tenemos la ballesta, ni tenemos nada, tío. Claro, igual si voy hacia atrás… Es que ir hacia atrás es una locura, en verdad, ir hacia atrás, tío. Bro, con un paracaídas aquí, Nexu, de ese salto, el último… Ya, pero no tengo, no tengo paracaídas. Ya. 40 de paja, se necesita nada más. Vale, Spato, no agradezco, Mister, por esas suscripciones, amigo. Yo creo que se han pasado un poquito de la dificultad, ¿eh? Para mí, para mí, ¿eh? Porque… Roberto se murió. Porque el problema es que… Tienes que tener velocidad. Si me lo hubiesen dicho, yo me lo hubiese subido, no tengo problema. Pero claro, no… No sabía que había que tener velocidad. Claro, es que a lo mejor el que teció el parkour tenía velocidad. Tenía velocidad, claro. Tenía igual 150 de velocidad y, claro, lo pasaba con la pizza, ¿sabes? Pero nosotros quedamos con 100 de velocidad, pues… Ay… Bueno, aprovecho que me maté a llevar materiales. Vale. Bien, Ruperto, bien. Bueno, bueno, sí, sí. Es que es muy complicado, ¿eh? Yo los espero aquí, ¿eh? Sí, la hemos leído antes, chicos, la hemos leído antes. Ah… Vale, un salto más puedo hacer, a ver si puedo llegar donde quiero. Lo voy a ver. Saquen el Sinoma. Hombre, yo prefiero… Y si sacamos el Argentavis, tío. Somos tontos, bro. ¿Por qué no sacamos el Argentavis, tío? Hostia, pero escúchame… Y si sacamos el que sal con la estructura y le ponemos cimento de metal y tres techos y nos montamos todo encima y volamos. Nada, somos ellos llamando. El cantante del desierto. Y sacamos… Bro, ¿y si nos pasamos ya el juego, tío? ¿Qué hacemos haciendo esto? Si nos pasamos ya el juego, tío. Vale, fue broma de todo esto, obviamente. Yo lo voy a pasar en tercera persona. Creo que es mejor. Nada, es que no llego, tío. Te lo juro que no llego, bro. Salto al borde. Te lo juro, ¿eh, tío? Te lo juro por mi vida que salto al borde, tío. Y no llego, bro. No llego, tío. Claro, es que no tengo velocidad. O sea, es imposible saltarlo con la velocidad que tengo yo. Ellos sí que llevan velocidad, pero yo no, tío. Yo me lo he hecho todo a amasar, ¿sabes? Claro, es que esto lo han testeado con toda la velocidad puesta del… Del de este, tío. Una persona a full velocidad puesta. Es que literal que he saltado aquí, ¿eh? He saltado aquí. Aquí he saltado. Y no llego, tío. Y si podemos ir por… También te digo… Y si podemos ir por abajo. Y estamos aquí haciendo… Es que allá… Allá del frente baja bastante, pero igualmente está muy alto de la… Sí, para subir está muy alto, ¿eh? Igual podemos ir por debajo, igual. A ver, inténtelo. Ah, bueno, usted está arriba. Ahora cuando me caiga lo… Lo… Lo miro. Porque me voy a caer, porque esto es literalmente imposible, amigo. Es que no se puede. Yo cuando me subí la… Cuando me subí la velocidad ahora, que me puse dos puntos de velocidad, salté eso como ríéndome. Literal. Claro, claro. Es que es eso, es que es eso. Incluso no tuve que timear el borde… Tú tienes que timear el borde perfecto para poder llegar, creo, al… Sí, 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 sí. Pero ni así. Yo salté desde antes. Está muy complicado, tío. ¿Por qué no se mata? Tiene una cama. Pero, amigo Mario, si me mato, pierdo todo lo que tengo en el inventario, amigo. Pierdo el arma, pierdo la espada, pierdo el equipo, pierdo las balas, pierdo todo, bro. O sea, no es factible matarse, la verdad, ahora mismo. No sé ni por qué le he puesto la cama, la verdad, porque no tiene sentido. Más que nada la tenía que haber puesto abajo. Pues no por otra cosa, pero bueno. Esta cama, más que nada, es por si morimos más adelante. Claro. A ver. De aquí. Como la almeja. ¿Quién es? Nada, imposible. Es que me falta, es que te lo juro que me falta muchísimo para llegar, pero muchísimo. Es una locura, eh. A ver por aquí qué hay. Aquí está Ruperto. A ver. No, pero qué, pero si queda. Pero tú no sabes. No, no, queda muchísimo, eh. Pero queda muchísimo para el parkour, eh. Sí. Sí, sí, pero muchísimo, muchísimo, eh. O sea, llevamos creo que menos de la mitad llevamos, literal, eh. Literal, llevamos menos de la mitad, tío. Hay música de guerra, ¿qué pasa? Que están cayendo meteoritos. Creo que llevamos menos de la... ¿Y dónde estamos en el mapa? A ver. O sea, estamos fuera ya, en verdad, eh. Llevamos menos de la mitad, creo, eh. Del parkour este. Espera, voy a ir atrás y voy a matar peces, tío. No dispareis, no dispareis. A ver si me vais a dar. No, no, estoy disparando para ver el fondo. Ah, vale, vale. Ah, claro, si matas peces, puedes subir el nivel. Claro, claro. Claro, pero ¿quién me abre la puerta? Ah, claro, pero ¿y cómo sales para atrás? Claro, por eso. El Ruperto cuando venga. Uf. Salí de plátano. Ya estoy creciendo esto, ya voy, eh. Vale, vale. Oigo algo aquí. Oigo un dinosaurio. Hay arañas, no, allá afuera, creo, eh. Oigo un dinosaurio por aquí, eh. Vale, a ver, eh. Vale, quiero pasar ya esto. Me cago en la virgen ya. Encima me voy a morir de sed encima, ¿sabes? Ahora es lo peor de todo. Es que, es que literal que me falta. Pero, 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 pero. Una locura, eh, para llegar. Pero una locura, amigo. O sea, en plan bestia, eh, me falta para llegar ahí. Tengo un saco aquí puesto, así que ahora posiblemente me muera, pero... Pero bueno, al menos saltaré. Eh... Dios. Se pasaron con la dificultad, amigos. Se pasaron a muerte, eh. A ver, el tema más que nada es que no tiene velocidad, porque pasar se puede pasar. Sí, pero, claro, obvio, obvio se puede pasar. Pero claro, yo no sabía que me tenía que subir la velocidad. Si me hubiesen dicho, hey, bro, te tienes que subir la velocidad para pasar. Claro, me la hubiese subido. ¿No lo digo yo? Sí, qué sé, eso tampoco sabía. Pero bueno, lo normal es subirte un poquito de velocidad. No, porque estaba... No, no necesitaba. No necesitaba la velocidad. Eso es una caja fuerte, gracia. Es un traje, hermano. Lleva un pulpeso para llevar todo el mal. Claro. Eso es todo bien. Ey, ey. Hijo de perra, ¿qué haces? ¿Qué pasa, Laksos? No le pegue, no le pegue a eso, cabrón, que si rompes un techo de eso, le quitas el spawn a mí, justamente a mí. Ahí está mi sapo, hijo de perra. Ahí está mi sapo, no toques, ¿eh? Quédate ahí quieto, Nexus. Aquí estoy quieto, estoy. Pues es que no voy a poder pasar ninguna, bro. Porque es que esa de ahí también es una locura esa de ahí, tío. No, esta última, donde yo acabo de pasar, es muy, muy heavy. Es mucha velocidad lo que se necesita. Yo llegué al bordecito, imagínate, pero Rupi llegó también, así que... No puedo ni saltar en este escalón. Sí, pero todavía no puedo ni moverme, bro. Pues en la plataforma esa vas a poder poner sacos. Ya, ya, pero no puedo moverme ahora mismo. Espérate, a ver. Yo te quiero buscar mis cosas también. Vale, ves, ves. Ah, ya sé lo que voy a hacer, Nexus. Espérate, espérate, espérate. Bye, no llego yo. A ver, Ne... Espérate, Nexu, espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasa? Yo te hago de... Es que yo tengo 200 de peso. ¿Pero qué quieres? La Nexus, que ya está, ya tengo el paracaídas. Voy a pasar. Sí, pero dame peso, para liberarte peso, cabrón. Ya tengo el peso liberado, creo. Ah, tienes el peso liberado. Ah, bueno, bueno, bueno. Vale, dale. Vale. Pero yo creo que de aquí a aquí... Este me ha costado mazo, este, pasarlo, ¿eh? Yo no sé si te lo paso, este de aquí, ¿eh? ¿Es el meja? Sí, sí, si lo puso todo antes. ¿El meja? ¿Qué pasó? Este chonzo trolleando allá. Te lo juro. No, no, sí, bueno, sí, sí, dame mucho acaso. Uy, buena, Nexus. ¿Llegaste? Sí, llegué, llegué de milagro, amigo. Chárate ahí, Nexus, ahí. Estoy por matarme, ¿eh, tío? Para salir en este saco y... Y pillar cosas. Pone saco, pone saco. Deja todas las cosas ahí en el suelo, mata, te sales en el saco y revisa. Claro, mátame, mátame, Ruperto, mátame. Ahí, ahí, mátame, mátame. O sea, me tenía que quitar los pantalones. Para salir con todo el agua. Espera. Pero aún así yo no quiero que no lo pase, porque hay un salto luego que es para arriba, que es una ida de olla, ¿eh, luego? ¿Cuál? ¿El del tubo? Hay uno, no, es que hay uno luego, es que no lo has visto tú, Ken Flood. Pero hay uno que es para arriba luego, un salto, ¿eh? O sea, yo no sé si eso... Pero bueno, pero bueno. A ver que reaparezca todo esto. Yo tengo que buscar mi luz, mierda. Este es mi saco, seguro, bro. No sé, ¿eh? Mira, bro, ¿qué te pasa? Ruperto, hijo de... No, he salido abajo, tío. No. No, no. No, Néstor, te acabas de tirar, hermano, y te vi. ¿Ah, en serio? Sí, había un poquito de lag y te moviste hacia abajo. No me jodas. Dele que me hagan teleport, o lo saben, macho. Estoy hasta la pinga ya de ir al par de abajo, tú. Voy a decir. Madre mía, tú. Es que, bro, ¿cómo me ponen esto con tanta dificultad, tío? La madre es que los trajo. ¿En donde estoy yo? Así, ¿no? No, no, porque tengo que coger mi luz. Ya, es verdad. Ya le dije. Aquí al lado mío, ¿no? Ha sido un error esto, de lag. Sí, ha sido un error de lag, eso sí. Sí, sí, porque de repente me ha hecho la vida. ¡Pam! Y me ha bajado a tope. La vida, ¿sabes? Estando quieto. Ahí. Ahí estás. Claro, entonces ahora estás doblado, ¿no? Coge, mira. Come esto. Tengo, tengo, tengo comida ya. ¿Y esto? No, no. Coge eso, así, mira. Esa, esa. ¿En serio la estás leyendo, hijo de perra? ¿En serio tú no te fías de mi rata de cloaca? No puede ser más. Lagsus, bro. Es que no se puede fiar uno de nadie, bro. Yo no soy tú. Yo no soy tú. Venga, va. Voy a ver dónde salto. Voy a saltar a la última de ahí, ¿vale? Directamente. Me la pela todo, tío. A ver, a ver. Oh, llega, llega. Bueno, Alexis. Bueno, Alexis, light up. Voy pa' allá. Voy pa' allá. Voy pa' allá. Espera, espera, espera. Pasó adelante mío y todo. Te paro, te paro, te paro, Alexis. Te paro. No. No. No, Memo. No, Alexis. No pasa nada. No pasa nada. A ver, Alexis. Voy a saltar yo ahí. A ver si llego. Alexis, mentira. Te lo sabes, ¿no? No, pero es que sin querer, joder. Llegué, llegué. Salta, salta. Pase, madre. No sea necio. Estos son facilitos estos ya, eh, creo. Uy, 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 uy. ¿Vale? ¡Ahí estamos! No me lo puedo creer. Uy, hay dos caminos, Alexis. Yo había un agujero aquí. Me cago en la leche, tío. Uy. ¿Te caíste, Alexis? ¿Te caíste? No, no, no me caí de milagro. Vale, hay dos caminos. Hay. Este de aquí yo creo que desde aquí no se llega, eh. Habría que ir por aquí, yo creo, eh. Sí, mejor. A ver, Kenneth, déjame... Pero déjame ver. Desde aquí creo que no se llega. Desde ahí. No, no, no se llega. Salta ahí, salta ahí. No. Uy. No, ¿qué flow? Uy. Uy, uy, buena, 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 buena. Buena. No puede ser, bro. Soy estúpido. Fui sin sprintar, man. Eso lo quedo yo ahora. Fui sin sprintar. Vale. Ay. Vale, lo tengo. Llegué. 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 No me lo puedo creer. Dios mío, por fin llegué. No me lo puedo. Ya voy agachado, ya todo, ya voy todo, tío. La madre que me parió, tío. ¿Un asaco? ¿No tiene? Sí, sí, tengo, tengo. ¿Quién? Pero no se puede poner aquí. Aquí no se puede poner el saco, bro. ¿Qué? ¿Me está escuchando? ¿Qué? Dime, dime. Que te tengo que dar sacos. Espera. Que no puedo con todo el peso. ¿Ese es el camino correcto? No me jodas, tío. Seguimos con acertijos. No me jodas, tío. ¿No es? No lo sé. Pone. ¿Ese es el camino correcto? Pone. Pero, por favor. ¿Qué es esto, tío? Macho, que solo queremos cruzar la muralla, macho. Me cago en la leche. ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Solo queremos cruzar la maldita muralla. ¿Qué pasa? Ya, amigos. Joder. No puedo avanzar. ¿Avanzo? Es que si avanzo voy a vivir seguro, tío. Veranos. Veranos. Venga, va. Decid que hagan TP aquí y ya está, tío. Es que si no, macho, me vas a tardar 500 años, tío. ¿Tú te das cuenta que no hemos caído todo por ayudarte a ti? ¿Por qué te has caído? Porque tú me tiraste ahora, eh. No te tiré sin querer, Laksu, cabrón. Te caíste porque te tiré sin querer. Te quería parar. Te quería parar. Me pusiste la pieja en la cara y repalaste. Es la única razón por la que sigo feliz. Sin nadie. Es la que me hace el ojo. Por eso no me duele. Ya se van notando casi las 7000 horas ya. Se van notando las 7000 horas. Así es, amigo. Tú, no, en serio, en serio. Espera, te voy a decir. Que os hagan TP, que os hagan TP ya. Es que me lo paso. Vale, vale, pero... Pásatelo si quieres, pero mientras tanto... Es que, bro, tío, estamos aquí perdiendo el tiempo, bro. Es que esto es innecesariamente difícil, esto. Joder, la meja se acaba de caer. ¡Pás, tío! Es que no veo por el maldito uno. No, de verdad, es que te lo juro, de verdad, vaya amor de Dios, tío. Como hay otro parkour, te juro por mi vida que he tirado el TF4, ¿eh? Primer aviso. ¿Eh? Parece que aquí no hay mucha cosa. No hay que fiarse porque aquí está lleno de trampas siempre. Chicos, eh... ¿Hacemos eso, chicos? ¿O qué? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, lo digo ya. Si aprieto dos veces el espacio, se quita el paracaídas. Bueno, yo voy a irme a... ¡Uy! Yo estoy aquí abajo, esperando. Gracias. Gracias, Mijael. Gracias, bro. Se agradece un montón el consejo, la verdad. Muchas gracias, tío. Eh... Nunca lo hubiese averiguado. No, ir a su... Míralo, 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 míralo. Escúchame, ya está, ya está, bro. Ya está, que nos hagan TP, por favor. Lo estoy diciendo hace rato, que estamos perdiendo tiempo aquí. Sí, y yo, por favor. Ya está, ya está. No, no, si me tiré... Me tiré nomás para... Tú sabes, ¿no? Claro, sí, 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 lo sé, lo sé. Claro, obvio, 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 obvio. Obvio. Para que sea... ¡Claro! Claro, claro. No, no, sí, 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 sí. Ay, ya. Se entiende el axus. Es increíble. A ver, bro, si tienes casi 5.000 o 6.000 horas, bro, es normal. Lo pasas de una, esto, de un golpe, claro. Hombre, hombre. Por eso te digo que no te rayes, bro, si lo sabemos todos. Si tú no sabes que yo me pasé desde las 5.000 horas que tengo, me pasé 2.000 jugando full parkour. Ah, full parkour. Venga, vamos, chavales. Venga, el caje fueron 3.000. Ay, bro, ¿qué es esto más dao, tío? ¿Quién? No sé, alguien se ha puesto... Venga, Almeja, pasa adelante. No hay nada. ¿Yo? Es seguro, no hay nada. Vale. Yo voy agachado, pero ya no me... ¿Qué está pasando? El Almeja... Uy, Onyx, Onyx. Uy, uy, no, no, no. La enfermedad, la enfermedad. Pasad rápido ya. Pasad... No, es que ha influido, ha muerto. Para, para, no, pides, para, no, para. Pasad rápido ya, ya, todo el mundo a fondo. Ya, 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 ya. Pasad, pasad, no miréis atrás. Aparta, 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 aparta. ¿Los matasteis todos? ¿Los matasteis? Sí, sí, sí. Vale, bien, bien, bien. Creo que sí, eh. Vale, bien, 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 bien. Claro, con la espada, con la espada. Joder, ¿está en puerta por qué te da de cerrarse, el imbécil? Bueno, más parkour. Ay, ya, con los parkours, coño. A ver qué dice ahora. ¡Ay, nuevo nivel! ¡Nuevo nivel, he subido de nivel! Me lo ponga fortaleza. ¡Haz de tonto! Ay, no, no. Pero si solo corro un 1% más, tío. Esto no se va a notar, tío. Venga, va. Se nota, se nota. Adelante. Yo estoy aquí fuera, ya voy, ya. Venga, almeja, salta, bro. Te toca a ti. Yo. Vale. A ver, escúchame. Tienes que caer en todo el medio. ¿En todo el medio o en todo el medio? No, en medio no. ¿Tú que soy un imbécil yo, chaval? ¿Te respondo a esa pregunta o no? Mira, mira, mira. Nexo, dale. ¿Qué vas a decir ahora? Dale, deja de trolear. Es más, mira, iba a morir fijo. Caí toda otra parte. A trolear, hermano. Díganle que le da TP al boss final. Mira, porque somos amigos, hermano. Porque somos amigos. Mira. Porque somos amigos. Pero bien más largos, eh. Cállate, cállate, ameja. Cállate, cállate. ¿Qué pasa, Nexo, por favor? Cállate, cállate, ameja. Cállate un ratito, eh. ¿Cómo subo? Facilito, facilito, el parkour, bro. A la primera, ¿no? A la primera. ¿Cómo puedo subir? No. TP, ¿no? ¿Para arriba? No puedo subir, tío. Bro, que más subo, tío. Tío, ¿por qué cojones no se puede subir por aquí? La madre que me parió, tío. Eso. Es un bug. Ahora tú tienes que resolverlo con un TP. Esto está mal hecho. Bro, es que yo creo que no pusieron para subir porque no pensaron que nadie se fuera a caer en un parque tan fácil. Cállate, tonto, cállate, 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 tonto, cállate. Cierra esa boquita. Yo me tiré. Esa boquita. Escúchame, ustedes son ut… ¿Ah? Dale, vos, parampájaro. Ustedes son unos malos amigos. Yo me tiré aquí porque yo siempre voy con mi amigo Mejillo. Exacto, exacto. No como vosotros. Si, no porque te pasaste. No, había que explorar todas las cuevas. A lo mejor, al cabo, había un pasadito secreto con 10.000 de gloria. ¡Ya pasé, bro! Tío, un pasadito secreto. ¿Qué se hizo Nexu? ¿Nexu? Nexu… Es que he dicho, bro, yo quiero pasar lo legal, ¿sabes? No pasaste, bro, eh. A ver, a ver… He dicho, bro, yo es que quiero pasar lo legal, ¿sabes? No me molan esas cosas de que me lo pasen, ¿sabes? Bien hecho, bien hecho. Mira la primera, enhorabuena, bro. Gracias por si acaso, eh. Bro, lo único que lleva la luz prendida soy yo. No, yo la llevo prendida también. Eh, 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 botón aquí a la izquierda, eh. ¿No vas a tocar todos los botones que encuentras o sí? Hombre, claro. Uy, no sé si se pone ya. Ah, se puede caminar. ¿Va? No. Oye, porque hay tanta luz ahora. Yo la madre que me… Pues todos la prendieron cuando dejo el sorpreso. Claro. La apague, la apague. Oh, apague que se ve guapo, apague que se ve guapo. Acá. Acá hay botón. Presiona, presiona, Roberto. A ver, todos… No os crucéis por delante mío, eh. Dale, Roberto. Aquí, se abrió algo aquí, se abrió algo aquí. Uy. Cuidado, fiesta por el techo. No, 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 no. Flechas, flechas, flechas. Movete, Kenneth, imbécil. A la verga. Se puede poner saco aquí, ¿no? No. ¿El saco? Uy, espérate, porque estas de aquí… Y ahora, ¿qué hacemos con estas? I can't flow. I can't flow. Kenneth, cuidado, Kenneth. Pase usted primero ahora, por activar la fleta de atrás. Pase usted ahora, por listo. Pase usted. Voy, 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 voy. Comper, ameja. Ameja, Comper. Pase corriendo. Corriendo, ma. Fácil, fácil. Hijo de perra. Qué rata que es, ma. Es una rata. Dale, Roberto. Ay, 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 ay. ¡Me voy a dormir! ¡Me voy a dormir! ¡Ay, Dios! ¡He vuelto al principio! No, no. Es karma, man. Es karma, ma. El karma, mi Dios. Cuidado, Láctus. Vamos a ir a dormir, tío. Láctus. No, esa no, esa no, esa es mala. Esa es mala, esa. No, esa es de la misma, la misma. Que no te puedo dar nada para quitar el interpore No hay nada que te puedo tener sed Venga, vamos, va Coño, tío, ¿cuándo se acaba esto? Por favor, ya Granadas, granadas Corran, corran, corran No, laxus Vale, por aquí No, malgranadas No, nexus se fue para atrás Escuchame, no explotan donde se ven, eh Para que ten claro de eso, eh ¿Hay botón aquí? No Joder, pero qué cojones es Ay, no, hay que pasar por ahí abajo Me da miedo pasar por el sitio estrecho Acá atrás había botones, eh ¿Dónde? Le doy A ver, dale Dale Se ha privado algo acá Rápido, rápido, el meca, rápido, rápido Que se cierra Corre Ahora que hay otro botón, miren Rápido, espérate Y si no es aquí Hay botón, hay botón acá para salir, creo Ah, vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Ah, espérate, es el... Uy No, no, agachó el meca, pero acostado no No, no, entonces no es aquí, eh Entonces no es aquí, eh No, no es aquí Es acá, que hay un botón venido Ah, es aquí, es aquí Espérate, espérate Ya sé dónde es, ya sé dónde es Ya sé cómo es, ya sé cómo es Dale el botón que hay ahí, Axus Hay uno ahí, ¿lo ves? Sí, aquí hay un botón Vale, dale ese botón y ven corriendo rápido Le di, le di Ahí está Deja de acostarte, que puedes ir agachado Ya está, ya está Humo, 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 humo Kenneth Kenneth, no sigas Sí, llega, sí, llega Rápido, rápido, rápido Pero es que, bro, que no tienes... Vas con la C, idiota Sí, sí, es que como ya estaba acostado Ahí dentro, no podía No se acueste tanto, mae No se acueste tanto No veo nada A ver, voy a poner aquí un saco Aquí se puede poner, creo, ¿no? No, tampoco, tío La madre que me trajo, tío Corra, mae, corra Es que no veo nada, mae Por Dios Ahí prendí la luz, ¿se ve algo? No, no se ve nada, tío No, el humo lo tapa todo, mae Ahora, ahora, ahora Cuidado, que hay trampas por arriba, eh Uy, flecha, flecha Aquí es rápido, aquí hay que pasar rápido, eh 3, 2, 1 ¡Ya, va Dabadu! Buena Cuidado el techo aquí también Cuidado, porque mirad las trampas que hay aquí atrás Mirad estas de aquí, eh Ojo No paséis por el medio, eh Aquí recto, va Aquí es rápido, venga, meja, dale rápido Que yo he pasado primero esto Va Esquivo, fin, fa, fum, fin, fa, fum, fin, fa, fum Estoy Me cae el agua, no me puedo creer Aquí hay agua, chicos, cuidado ¿Nos ponemos los trajes? Sí Las aletas al menos, ¿no? Uuuh Sí, en caso de emergencia nos ponemos la escuba Eso lo tengo todo Pero no puedo subir No puedo subir, hermano, hermano, no puedo subir, eh Y tampoco Ay, ay ¿Por qué no se puede subir? Ay, no puedo subir aquí tampoco Me ahogo Aquí sí, la acción, aquí sí Igual el agua está dura, el agua está dura Démosle un segundo Que está, ¿qué? Está dura, está dura el agua No, no me jodas No, no me jodas Hay que ir a ver tanto Creo que este agua está como un cemento ¡Eh, subí! ¿Por dónde? ¿Cómo? Por la esquina derecha Ah, está Almeja, está Almeja, está Almeja Es verdad, ¡subí! Vale Por aquí, sí, por aquí, por aquí A ver Es parte de la trampa, es parte de la trampa Hombre, obvio, obvio, obvio Uf, Dios mío, tío Vale Pero no se acaba nunca esto, tío ¿Qué pasa? Ya, amigo Ya, paren ya Solo hemos cruzado, solo queremos cruzar del muro Llevamos cuatro horas para cruzar el muro La verdad es que me parió Dios mío ¡No sabemos ni qué cojones estamos haciendo aquí! Escuchad Que después hay que hacerlo de vuelta ¡Eh, luego tenemos que volver! ¡La madre que me parió ya! ¿Qué nices? ¿Cado trampas? Mejor pero vamos así, ¿no? Sí Lo vamos corriendo sin ver nada Aquí hay trampas también Ah, mira, mira Eso es un parkour rápido esto, eh Eso es un parkour rápido Verga Perfecto, no puedo volver Ya no puedo volver Perfecto Pero ¿A nadie se le ha ocurrido que tendría que volver a alguien? ¿De verdad? ¿En serio? ¿No se le ha ocurrido que alguien se puede caer? Fíjame El que lo testió lo hizo perfecto el parkour, eh Pero, pero No, me caí, mierda No, es que no podemos pasar ninguno ahora No hay nada aquí para poder poner Ah, casi llego al final No, yo creo que los que tienen velocidad pueden saltar para arriba, eh No, no No, que verga A ver, Lexus, ven Sube por encima mío Sube por encima mío No No, no, no A ver, ¿ustedes traten de saltar de encima mío? No, me caí ¿Salta Netsu ahora? Sí, claro Uy No, ¿no? Ay, perdón Oye, su salta y yo le pego un puñetazo Ah, sí Por el huevo derecho le pego un puñetazo A ver, voy, ve Sí, dale, dale Ahora, ahora, ahora Casi ¡Oh, sí! Subimos Kenflo, Kenflo Agáchate y pégame para arriba así mismo Ahora Apunte a vergaso lo subimos, hermano ¿Vale? No, no subo No, es que te pegué yo también Él te pegó para arriba y yo para adelante Claro A ver, inténtelo ¡Mierda! Voy yo, pégame usted el algo Eh, Ruperto, Agáchate aquí Hay que escalar, yo creo que hay que escalar aquí al final A ver Pero a la pared, aquí En la esquina, sí, Ruperto, pégase la esquina Dale, Netsu Voy, ¿eh? Vale Tú pegas para arriba a Kenflo y yo le pego para adelante, ¿vale? No, pará que me está pegando en mente Ahí está, ahí está Ahí está Bro, déjame subir a mí que yo me lo paso Dale, dale Kenflo, agáchate, pega para arriba y yo pego para adelante Ay, me caí Me cago en la hostia, tío Pero, tío, ¿a nadie se le ha acudido, coño, poner aquí una mierda de... Para poder volver a subir? ¿Me estás diciendo en serio? Es que, tío, en serio, bro A ver, agáchase el Axus Trato de subir Uy, buena, buena Bien, buena Dale, Almeja ¡Olé! Lo subí a todos menos yo, hermano Intenta subirme a ver si puede No, bro Me caí en la última, tío Soy bobo, bro Esa Voy, Kenne Voy, Kenne Dejame ver cómo subir Super, te suba, ¿no está mi rata? Vení, dale Casi me mato Por la trampa, tío No, Kenne, te bajaste Sí, no, porque es que ya estaba mal ahí Ahí, ahí, buena, buena Dale, Rube, dale, dale No Bueno, por lo menos te subiste No te puedo creer, hermano Vení, Almeja, dale ¿Qué pasó? Que estaba aún a despasárselo, hermano Me morí Y le saltó la trampa, tío Me morí No puede ser Hay que coger impulso No puede ser Me morí literal, bro A ver Ah, que se murió Sí, sí Y me ha crasheado el juego No, le saltaste la cinemática Sí Esa cinemática es el diablo, hermano Esa cinemática es el diablo A ver, que os lo pasen y ya está, bro Es que, a ver No pueden poner cosas así, tío A ver, espérate Que no me acuerdo la contraseña cuál era ¿Cuál era la contraseña? ¿Cómo te lo vamos a decir? ¿Cómo te lo vamos a decir? Te lo paso por privado si quieres, ¿no? Sí, porfa Vale Ahí tiene Ahí está Dame ese que te quiquen Ay, Dios mío Ay, Dios, de verdad Te lo juro Estoy por tirar el TF4, tío Se han pasado, tío Se han pasado 44 millones de pueblos, tío O sea, Dios Es muy heavy este parkour, tío Que encima no tenemos ni armadura No le tenemos nada Estos pichos te pegan En plan Liso, ¿sabes? Liso O sea, te pegan de una Sin armadura ni hostias O sea, te deleitean, amigo Te deleitean esos pinchos, tío No, no he tirado el TF4 Os lo juro de verdad Que me ha crasheado Me ha crasheado, ¿eh? O sea, de verdad lo digo No es en plan rollo Me ha crasheado de verdad Me ha crasheado de verdad Sí, han puesto Me imagino que sí Que es el de Ragnarok Están modificándolo Bueno, no El tema es que yo creo Que ha modificado las trampas Estas, yo creo Se ha modificado el de este Pero claro Es que faltan muchas cosas realmente O sea, tiene muchos errores O sea, no se ha testeado esto Yo creo, ¿eh? Yo creo que esto no se ha testeado Nada, pero bueno Bueno, vamos para allá, va Nos estamos riendo a menos Lo de subir es clave A menos nos estamos riendo Que eso es lo bueno A menos nos estamos riendo Que es la intención al final Es complicado Es complicado porque Porque no tengo velocidad, tío Y voy súper lento A todos lados, tío Claro, es que no han puesto Un camino para subir, tío Es la rayada máxima esa, tío Si hubiesen puesto Un camino para subir aún O un sitio para poner camas Para respawnear Esas cosas, ¿sabes? Claro, si hubiesen puesto camas Para respawnear aún Te digo, bueno, está bien Camas para respawnear Me pareces ahí Lo probamos 40 veces Hasta que lo pasemos de una, ¿sabes? Eh, jefe Sé que la está pasando terrible Pero yo disfruto De ver en mi opinión Me gusta El que No, lo estoy pasando bien Me estoy riendo, bro Lo estoy pasando terrible A ver, me raya Me raya el quedarme atorado Eso sí es mierda Me raya quedarme atorado O sea, quedarme rollo En un sitio que no pueda pasar Porque me falta algo Eso me raya, ¿sabes? O ¿De qué reís? ¿Qué pasa? No, no, no Nada, que te falta velocidad No, bro Pero me refiero Me refiero al A cuando vuelves Que no podamos subir, ¿sabes? Ah, no, sí Eso sí Eso sí que fue Cuando te falta algo Es como que Dios, da mucha impotencia ¿Sabes? Cuando vas a un lado Y te falta algo Para poder entrar Y no puedes entrar Porque te falta algo Es como que ¡Guau! Siempre en un parkour De toda la vida Siempre cuando hay huecos Hay una escalera O una manera de subir y regreso Siempre Claro, como de antes Sí, sí Porque esto en principio Bueno, a ver En principio Tenía que haber sido más corto Esto en principio Pero bueno Sí Sí, en principio Tenía que haber sido Bastante, bastante 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 Más corto Bastante más corto Yo creo que el problema Yo creo que el problema Realmente no ha sido Todo lo que ha pasado El problema yo creo que Al momento que los testearon Se testeó con velocidad Claro Para mí simplemente Para mí simplemente es eso, hermano Y eso fue Claro Y eso desencadenó Todo el problema Para mí Sí se testeó Y creo que el problema fue ese Para mí No, Alco O sea, testearse Testeó 100% El tema es Que claro Quien lo que testeó Tiene más velocidad Eso sí Y no No creo que sea largo Pero el problema es que Nos demoramos mucho Eso creo Yo para mí Es demasiado largo Para mí O sea Yo hubiese puesto A ver, bueno Está muy bien Está muy guapo Y está muy guapo Parkour O sea, Parkour Las pruebas de estado Están muy guapas No me malinterpretéis Pero yo creo que son Que son muy largas Las pruebas, bro O sea, es como que Pasamos mucho tiempo aquí Eso mismo dijo ella Se banca jefe Este king Así me gusta Te pesaba los morros ahora ¿Ya estás o qué? Sí, estoy entrando ya Me aviso cuando entras, ¿vale? Es que yo creo que no crashea Lo que pasa es que Si sales en una cosa que Que se supone que de este O sea, en un sitio Que se supone que Oye Y si nos ponen al final Y ya está, tío Es que te lo digo en serio Que me estoy rayando un poco Con estas pruebas Ya estamos al final Ya estamos al final Estamos al final, eso Vale, vale Vamos, bro ¡Arriba los ánimos! Esta noche te voy a... No, no Claro No vamos a ir a ver El Shael King Titan así No, 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 no No, no, no No, no, no 24 horas ni de colla 24 horas Un tranquilo, mi amor Que esta noche te doy un masaje virtual Ya sabes dónde Pa' que te relaje, ¿vale, mi amor? Sí Un masaje virtual Me cago en la madre Que me parió Estoy en la ciudad, ¿sabes? Literal Vale Ahí, ahí Ah, el repagno En la ciudad Sí, sí No tengo No tengo ya De este ya Espérate Que ya te traen No, no Ya te traen, ¿vale? Es que Relax, tío Con lo bien que estaba yo Robando en el banco, tío O sea, en el banco En la En la Con lo bien que estaba yo Robando en el hotel, tío, macho El hotel Que me lo paso como un niño Robando en el hotel, macho Me tienen que llevar a estas mierdas, tío Ahí está, ¿eh? Estoy, estoy ¿Ya has cogido tus cosas? Sí Pero, ¿por qué estás? Estaba corriendo cuando me Andeste Estaba corriendo justo ahí ¿Y esto? Supongo que era porque como estaba muerto Para que repagnie Aquí los tíos se lo pusieron Ah, vale, vale, vale Bueno Eh Va, seguimos Con esta movida Estamos en el final ya, ¿no? Eso espero Porque si no te juro Que tiro el TF4 ya, ¿eh? Kenneth Ya me ha gustado con la mierda de esa, ma ¿Qué mierda, ma? Con la cosa esa en la cabeza, ma ¿Y qué tiene, ma? Uy, espérate, espérate Eso es la figura de antes, tío No, por favor No, por favor Fuego Eso es fuego, hermano Eso es fuego Eso es la figura de antes, tío, macho Me cago en la leche Espérate, espérate Escúchame, escúchame Espera, paso eso Déjame pasar yo primero Y ya está, hermano Si me voy a quemar No, pasen, ya está La figura de antes Me cago en la leche, tío A ver, ¿qué dice? Si por aquí quieres continuar Un sacrificio has de tomar Me mato yo, chicos Que vaya bien la vida Adiós No, no, no No, no, no Hubiéramos traído Yo No, espérate Creo que no hace falta, ¿eh? Creo A ver Laxus, ¿me querías tirar perro? Te ofreciste Te ofreciste a Meja, bro Te ofreciste, bro Un sacrificio has de hacer Ah, espérate Podemos tirar cualquier cosa No, espérate Voy a sacrificar algo Que es importante para mí Una bala Una bala es importante para mí ¡Ay, bala! Pero tú eres tonto, chaval Es un sacrificio Para mí es importante Mis gafas Gracias, Shakur Por esas inscripciones Acaladas, amigo Muchas gracias, hermano Tiene que tirar a alguien En serio Yo creo que sí, ¿eh? Eh... ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala, lo que ha hecho Kenplo, almeja! ¡Hala, gimme! Lo que hizo Kenplo, almeja ¡Hala, gimme! Escúchame, dormimos a alguien Y lo tiramos a la verga Yo voy a ir, chicos Pero entonces tienes con todas las cosas, almeja Claro, no te tienes con todo Deja algo Deja cosas por aquí Almeja ¡Hala, gimme! ¡Hala, gimme! ¡Me pone tan bien! ¡Corre! 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 ¡Dios! ¡No me lo puedo creer! ¡Laschus! ¡Se cierra la puerta y te va a tener que sacrificar! ¡Uff! ¡No me lo puedo creer! ¡Almeja! ¡Adiós, bro! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Míralo, papá! ¡Míralo, papá! ¡Me equivoqué de música! ¡Me equivoqué de música, chicos! Espérate ¡Dios! ¡Lo he visto, eh! ¡Dios mío! ¡Estaba ahí, eh! ¡Venid, venid, venid! ¿Qué le pasa a mi comida? ¿Por qué me sale un simbol... Ah, que voy a tener hambre más rápido, ¿no? Claro, claro Ahora tendremos hambre más rápido ¿Seguro que por aquí? Sí Sí ¡Uy! Van a caer meteoritos, eh ¡Buah! ¡No me jodas, amigo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Veis parar, eh? Hay una colisión rara, tío Ese no ¡Cuidado! 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 ¡Quidado! ¡Quidado! ¡Oh! ¡Cuidado atrás! ¡Hola! ¡Miros, chavales! ¡Míradlo ahí en fondo! ¡No! ¡Hola! ¡Dios! ¡Ahora sí que lo veo! ¡Tenemos que matar eso! ¡Viva la virgen! ¡Hola! ¡Viva la virgen! ¡Hola! ¡Viva la virgen! 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 ¡Cuidado estejo! ¡Cuidado estejo delante! ¡Vale! ¡Siguimos! ¡Cuidado otro estejo! ¿Dios tenemos que ir? Tenemos que ir ahí, chavales Por ahí delante, sí, ¿no? Allá arriba creo que es, ¿eh? ¿A dónde? Hostia, mira la muralla Por detrás, ¡por fin hemos salido! ¡No me lo puedo creer! O sea, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Regresar para la ciudad? No, la X-Super Tierra, por lo que nos han mandado Por los cristales esos, ¿no? Pero no eran 50 y pico 80 Claro, es ahí, ¿ves? Ahí está la muralla, mira Claro, es para allá, bro No, no, creo que es allá, ¿eh? No, aquí se ve, ¿ves? Si ahí está la muralla Y salimos de allá abajo ¿Quiereis para señalar disparando, imbécil? No sé por qué estoy señalando Disparando, hermano Creo que es para allá, ¿eh? Para allá ¿Cuándo dijo Nexus? Es que yo creo que no es ahí, ¿eh? ¿A dónde? A ver, espérate, voy a hacerme una armadura Dios, qué grande es la X-Super Tierra La verdad que está ganando últimamente el Laxus Eh, a la almeja le podemos hacer TP o algo, a la almeja Si, ¿no? Para que esté aquí Estoy por aquí al lado Por Lore, si murió para siempre Y ya no puedo volver a la serie Ah, tenemos que traer a todos los arqueanos también Pongan saco, ¿eh, chicos? Pongan saco, ¿eh? ¿Qué saco, bro? ¿Tienes saco? Qué rica verga saco, bro ¿Tienes saco? Sí Vale Vamos, pon saco Ruperto también ¿Qué hay que hacer? A ver Necesito... Dale saco ¿Tiene Nexus? A ver No, dale al Ruperto A mí, a mí Vale Gracias, Kenneth Vale, cuidado, ¿eh, chicos? Yo digo que es para allá Donde dijo usted Nexus A ver Por ejemplo Usted es estúpido ¿No está viendo las coordenadas que el vato nos dio? Que son para atrás, hermano Pero que las dio al revés Laxus Vale, vale 90 a 50 dijo ¿Cuál? ¿Qué dijo? ¿Qué? Al último dijo 90 a 50 Que le gustaban de 90 por 50 Pero 90 a 50 es la ciudad, Ruperto Es para allá No, es para allá 90 a 50 Es por donde dijo Nexus Chicos Nos acaban de romper la saca No puede ser No puede ser ¿Quién? No puede ser Joder, perro Bro, tío Se puede tener más mala suerte, tío Oye, este que no se muere o qué Se puede tener más mala suerte, tío En serio, bro O sea, esto es de cachondeo ya, ¿no? Esto es de cachondeo ya, ¿no? Esto, tío O sea, literal Esto es de cachondeo Te lo juro, tío Que estoy flipando, eh, bro Estoy flipando, amigo A ver A ver, Ruperto Sí Se leen de izquierda a derecha ¿No las coordenadas? Sí, es para allá Hágame caso, es para allá Nexu Es para allá, ¿ves? Es para allá Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a ir para allí Hostia, esto, cuidado Cuidao, que este bicho es ahí Cuidao que no nos pega Sí, es para allá Yo digo que es para allá Tenemos que dar Es ahí, en aquel Es que eso tiene más pinta De ser algo en laboratorio O algo así, raro Vale Hostia, tú eres enorme Este bicho de tío Ay, no No, Onyxu Uf Escúchame, si morimos ahora, morimos, eh No hay saco La virgen La virgen La virgen Nos han roto, lo he visto No lo he visto No, 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 no No ha visto que se va a poner Se acabo de poner otros Ya, lo voy a poner yo ¿En dónde? ¿En dónde los puso? A donde antes Qué joder No pongas aquí, Nexu Si la colega había ahí, eh, bro Bro Estoy bien, yo Hay que ir ahí Escúchame Estoy 100% seguro Ahí hay que ir ¿Sabes? ¿Dónde estamos yendo, Ruperto? Sí, sí, es donde yo Dijimos nosotros Pero están diciendo que es para atrás Chalo, pero si lo diste ya al principio Son imbéciles ¡Ruperto! Me cago en la madre que te parió ¡Ruperto más idiota, va! Pedazo de imbécil, tío Yo creo que es para atrás Pero si te dicen que es para acá, confío Vale Vale, escúchame, escúchame Eh... ¿Qué? Eh... Tenemos que entrar a... Tenemos que dar toda la vuelta por aquí, eh Vamos rápido, va A la verga A la verga Pero yo quiero ir acá afuera Tengo hambre Cuidado a los corruptos de aquí, va Y la cola del bicho, man Uh, cuidado al tiranodon, eh Cuidado, cuidado Los tiranodonos son difíciles de... Son targets difíciles, eh, cuidado Muerto Muerto, muerto, muerto Trikes Lito, Lito, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, nos vamos a matar entre nosotros Yo creo que te van a matar Te voy a robar Ay... ¿Alguien tiene comida, hermanos y hermanas? Lo hacemos ahora en el momento, si queréis, eh Sí, hagan una fogata, ¿no? Sí, hagan una fogata, hagan una fogata Dios, Dios, el titán, míralo, que está ahí Como nos vea nos pisa, eh Luego podemos hacer como Ant-Man Ya Hacemos como Ant-Man Y nos lo metemos dentro Claro Y luego no... Crecemos, luego ¿Quién hace la fogata? Sí, sí, luego crecemos y... Ajá Nos metemos dentro de él y luego crecemos Y... Explota ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Buenísimo, eh, tío, en verdad Eh... ¿Tienes que tiene flint? Ah, mira, aquí Eh... ¿Almeja? No Coge Tu rifle lo tiene en el sube Coge, coge esto Lo tengo yo, Almeja, tu rifle Un trike, un trike No sé qué más había de tuyo Ya está No coge tus balas, eh, porque pesaba mucho, hermano Perdón Ah, mira, según que son los pies Almeja, ¿quieres tu rifle? A ver, sí Ten, aquí tienes A ver, es inmediato Balas, balas Ten, te doy balas A ver, yo no... Ten, te doy balas de las mías, ten A ver, eh ¿Heciste la fogata ya? Sí, pero hagan otra más, ¿no? Para ser más rápido ¿Tienes pie...? Bueno, es que no tengo piedra yo, bro Sí, toma Bueno, pero tengo poquita Pero, ¿por qué voy tan pesado, tío? ¿Qué llevo, tío? Qué hermoso es este mapa Paracaídas llevo, hostia Me cago en la hostia, tú Pero llevo algo más, tío Sacos No, solo llevo uno, tío ¿Qué llevo, tío? ¿Qué pesa tanto, tío? A ver, ya te digo yo Sí, la escuba Pesa 20 Y la madera fungal Pesa 17 Sí, bro No sé, tío Es que me cago en la leche, bro La carne Tienes 80 de carne Pesa 8 Un gasbag A ver... Bro, mira ¿Qué pasa? Acabo de descubrir algo ¿Qué pasa, Ruperto? Mira esto que te voy a tirar A ver... Esto, bro ¿Viste lo que es? Madera corrupta, ¿no? ¿Viste que hay veces que dicen Hay que ver de qué madera estás hecho? Algo está pasando, ¿eh? Ay, Dios mío Meja, ¿quieres parar de pegar a los bichos ya? ¿Qué suena por mí? Y otra cosa Hay un botón... ¿Pero cómo va a abrir el gasbagga por ti Si es pasivo el gasbagga, Meja? Sí, sí, sí Es una rata, es una rata Hay un botón alimentario que ordena alimentario por peso Por si acaso, cuando no sepa Ay, ya... Uy, uy, cuidado, cuidado, cuidado Chicos, 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 chicos Dios Muerto Madre mía, tú Oh, agüita Agüita, agüita, agüita Pues hay un río ahí al frente Cállese a la verga Uy, 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 esponjalo Cállalo al lado del otro ¡HOLLA! ¡Un giganoto! No puede ser Me voy, yo me voy Ni le dispara, eh Ni le disparen, eh Vámonos Vámonos ya Todos para arriba, todos para arriba, todos para arriba Todos para arriba, rápido Pero arren la carne, espera Sí, sí, es un fraco, es un fraco No, no... ¡Rápido, que ya llegamos, chicos! ¡Vamos, no nos podemos detener! Bueno, no, no más Pero, ¿no nos han dicho cuánto teníamos que traer, no? No Hagamos una cosa, démosle uno Y lo demás no lo quedamos nosotros, ¿no? Aquí hay un tigre, eh Claro Uy, van a caer meteoritos, eh Van a caer meteoritos, eh Van a caer meteoritos, eh Tenemos que desguardarnos ya, eh Van a caer meteoritos ya Rápido, rápido, rápido Seguidme ¡Matan! ¡Hombre, claro que matan! Si te cae un meteorito, ¿tú crees que va a hacer cojillas o qué? A no ser que esté con la boca abierta A no ser que a quién esté con la boca abierta Que ya sabe que rebota, mae Vale, estamos a punto de llegar aquí ya, eh Vamos, chicos, vamos, 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 vamos A no ser que caigan los meteoritos Listo Deja el Stego, mae, no sea necio ¡Hala, nunca había visto uno, bro! Oh, my god Rápido, chicos ¡Dios! Un giganoto, bro No, 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 uno Uno, uno, venía acá Cuidado la espalda No, bro, bro A la verga, a la verga Tiene pinta que por ahí no, eh Sí, es ahí, es ahí Estoy viendo los cristales ahí, mira, fíjate Sí, están los cristales Bueno, ¿quién es el primero? Plan, 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 plan Escuchadme, plan, hacemos un paracaídas ¿Vale? Saltamos por aquí Saltamos por aquí ¿Vale? Y vamos todo por ahí ¿Vale? Y damos la vuelta que caigan abajo Y volvemos ¿Qué os parece la idea? No entiendo No entiendo una verga ¿Por qué señalas con balas? Un amigo mío me enseñó, bro ¿Cómo, cómo, cómo? Yo creo que los matamos, señor, ¿eh? ¿O qué? Ah, voy a decir que subamos Y nos tiramos esa plataforma de ahí Sí, pero no va a salir porque corren mucho, tío A ver Escucharme, escucharme, escucharme Yo creo que si le pegamos todos juntos Lo matamos, yo creo, ¿eh? A ver, yo me voy a preparar los paracaídas Por si me tengo que tirar por el barranco Yo, yo es que tengo un recuerdo Dame uno, dame uno a mí Dame uno a mí, por favor Yo es que tengo un recuerdo De un giga corrupto De otro De vidas pasadas Y pasaron No, no, es otra cosa Gracias, yo es que me voy a preparar eso Yo, yo Yo, yo Vale, a la E3 le disparamos al que está Al que está a la izquierda Izquierda, ¿ok? Le hay falta paja ¿Para qué? Para caída, para los chicos Ah Guau Entre todos juntos Yo creo que si tú lo llegamos a matar Antes de que llegue aquí Sí, por eso te digo Yo creo que también Yo creo que los matamos, eh Yo creo Es que no tenemos ni estructura Ni tenemos nada, tío Como no lo hagamos así, tío Dios mío Dios mío Sí, sí, lo tenemos chungo, eh Es que no es un giga normal, hermanos, eh Ya, es con un grado, hermano Ojo Puede tener más de 80 mil Ay Ahí es nuestro momento No, no, no Viene para aquí, viene para aquí Disparad, 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 disparad Dios Recalentado, recalentado, recalentado Bro, viene Se me recalentó el rifle ¿Quién me querrá que le entregan? Muerto, 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 muerto Lo matamos O sea, los rifles de eso son fuertes, eh Los rifles de eso son fuertes, hermano, eh Dios Sí, sí Son muy fuertes, la verdad ¿Y el otro? Se me recalentó el queque Disparad No llegamos Ah, sí, llegamos, sí Sí, señor Dios mío Se me sacalentó Hostia Estoy muerto Verga Verga, 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 verga Verga, es nivel 100, hermano Es nivel 100, va todo No, que no, no, no Perdón Dios mío, chaval Dios mío Vale, está Ah, se ha caído, se ha caído Se ha caído No, que tal mis cosas Se ha caído, se ha caído Voy para allá, eh No puede ser Se me recalenté Se me recalentó el queque Yo dije Se me recalentó el teque ¿Qué? 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 Se me recalentó el teque Necesito Necesito Se doy No, no salieron dos más Ya, hostia, tío, no me jodas En serio Se spawnearon dos más Joder, la madre que me parió ¿Qué? Se están peleando entre ellos Se están peleando entre ellos ¿What? Se están peleando entre ellos, Kenneth Sí, está mordiéndolo uno al otro Ve para allá, ve para allá Apúrese, apúrese Ve para allá que se me recalentó el queque Se me recalentó el queque Ruperto, Ruperto Está hablando muy rápido Bro, están saliendo terras aquí No, bro, está ahí afuera Se murió uno Hostia, no, mierda No me lo creo Me está pegando un pájaro Un pájaro de estos corruptos Sí, mire, mire, cuídate Muerto Muerto El Jiga hay que tirarlo Vale, vale, vale Lo matamos ese Jiga de mierda, eh, tío Lo matamos Sí Bro, no sé si fue que se pelea No ¿Qué, bro? Es usted inésio, ma 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 Bro, fue un misclick, ma Se ha quedado buggeado Lo matamos Sí, sí ¿Por qué viene a por mí? No, Nexus, corre, corre Gracias, Kefro No se me había ocurrido correr Pedazo de imbécil Está en el Nexus ¡No! ¡Le di el espacio! ¡No! Noo Noo Al final el comentario del chaval Se tenía razón, bro ¿Por qué? ¿Qué había dicho? Si te arrancan en qué, qué No pasa nada Dices, bro, si le das el espacio Se te quita por acá Paracaídas ¿Pero por qué ibas con el paracaídas dándole el espacio varias veces? Porque estaba ya con el espacio escogido Y no sé por qué lo he soltado Y luego lo he vuelto a dar, ¿sabes? En fin, da igual Eh, ha sido bastante peor A ver, a mí me da… La emisión esta, tío, está siendo una locura Te lo juro, bro, tío Y es que además salió por la cara Porque por el spawn ese que está malo Claro, claro, claro Porque han salido 17 millones de spawns, ¿sabes? Yo, literal Hombre, Nexus Hombre, Ruperto, ¿qué tal, amigo? Hombre, amigo ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Se me recalenqué el rifle, bro Escúchame, Nexus Escúchame lo que te voy a decir Dímelo Ese audio tienes prohibido sacarlo de ningún sitio, ¿eh? ¿Me estás escuchando? Ay, laxos, amigo mío Si me regalenqué Es que solo quiero… O sea, a ver… A que se fue, a que se fue, a que se fue, a que se fue, a aquí se fue, a que se fue, a que se fue, a que se fue… Ello Antes, porque si hablo rápido pasa lo que pasa Y ya luego ocho días Así que voy a hablar súper lento, en plan así Y pensar bien lo que voy a decir Perfecto ¿Y qué más? Casi dice como una persona normal Como una persona normal Como una persona normal ¿Tú crees que eres una persona normal, Axus? ¿Yo una persona normal? Sí, cabrón A ver, tengo ciertas cosas que no son de persona normal Pero todo lo demás sí Es que en serio, se me recalen queque Se me recalen queque No quiero escuchar eso otra vez, man Se me recalen queque Tío, en serio, en serio Si ustedes se equivocan algún día diciendo una palabra Me voy a partir en su cara, eh El día que me equivoqué El imbécil este ya puso 40.000 audios ahí en esa vara, eso ¿A qué te refieres, GameFluff? No sé a qué te refieres, bro Sí, ajá Que te equivocaste, una cosa es equivocarse y otra hablar así Tú hablas así, hermano No Me equivoqué, man Quería decir déjeme en paz Y lo dije con M, man Ah, con M, qué bien, eh Se me recalen queque No, bro Qué picha, M, M en paz, eh M, M Se me recalen queque, amigo Flipante documento, amigo Es que es muy heavy, eh Y encima sigue tan pancho es No, no Se me recalen queque Y sigue hablándolo No, es que Es que Pensé muy rápido Y yo quería decir Se me recalentó el rifle TEC Y dije Se me recalen, treque Algo No sé lo que dije Bueno, y para disimularlo Dos segundos después dice Tan duro, LOL No, es que Por favor Si alguien tiene el clip Que ya lo suba Por favor, necesito escucharlo Yo pensé que nadie Yo pensé que nadie Se había dado cuenta, eh Sí, claro Como soy yo Te vas a pensar Que no me he dado cuenta ¿Sabes? Literal, amigo Qué heavy, dude Este es Oye, no es por nada Pero Ay, ay ¿Qué es eso? Ya quito Lo pasamos el juego Un drop o una vena Una cosa me dice Que no es por este Que sí Estoy viendo las menas Las estoy viendo ahí, bro ¿Cómo no vas a ver eso? Sí, las estoy viendo, bro Ah, vale, vale No, yo decía Que para lo mejor Los gigas estaban custodiando Y que no teníamos que ir por ahí Qué sé yo Sí, el problema es que No saben poner el spawn bien Mira que se lo expliqué Cómo se hacía Pero pusieron el spawn Que cuando desapareciese uno Apareciese otro Entonces cada vez que matemos a uno Va a aparecer otro, ¿sabes? Porque no saben poner el spawn Mira que estuve dos días ahí Explicándoles cómo se ponía No hay ya, eh No hay Creo que lo han quitado ya Vamos a picar las minas Estas de mierda ya, tío Me cago en la leche ya 200 horas Hemos matado ya 17 giganotos ¿Sabes? Somos nivel 20, tío Ni eso, amigo Ni eso Entera, cuidado, Alex Entera te la vas a comer tú Dios mío, bro Qué misión, amigo Qué misión, bro Qué misión Es impresionante, macho Y aquí está la roja, man Pero Ahora, gema roja Ahora, ahora, ahora Nos podían haber dado Un pico de metal, ¿no? Para picar esta verga Sí, también Eh, aquí hay Aquí hay azul ¿Azul? Bueno, no sé si es morada, eh No, no, no Son rojas igual, eh Pícala, pícala Pero son rojas igual, eh A ver Tira la piedra de todo Yo le voy a traer 10 Le voy a traer, bro Qué más quiere, tío Bueno, 20 le voy a traer Qué más quiere ya Un poco cada uno ¿Eh? Un poco cada uno Porque al final nos dice Que eran 50 y bueno Claro, claro Un poco cada uno Va a venir él Ahora, Diego Por eso es que Tienes ganas pipa, amigo Ya lo subiré en a clip Luego lo vemos Luego lo vemos Ahí te lo pasé Te lo pasé al disco Vale Eh Yo ya estoy, eh Los demás, ¿cómo vais? Llevo 8 piedras No tengo pico No tengo pico Venimos a una misión De picar cosas Y no traer pico A ver, no tocan 12 veces ¿Qué quieres que haga, chico? Claro, pico Este es muy disimpecil Ah, la gema roja No, el otro Espérate, espérate Ruperto no se había enterado Que era la misión Que el otro se entera ahora De que era la misión No, dijo cristal Pero no dijo que era gema roja Sí, dijo gema roja Dijo Ah, ¿solo roja? Sí Sí Ruperto se entera ahora De que va la misión No, no Se entera ahora De que va la misión El otro no ha traído pico Yo llevo Yo llevo ya 23 gemas Está bien, ¿no? Y encima con toda su picha Morena dice No he traído pico Y se la pela Se la pela ¡Hola! Bro, subí 8 niveles Matándose giga más Y se la pela, ¿sabes? Sí Y se la pela ¡Hostia, es verdad! Subimos niveles Matando el giga Joder, si es un nivel 28 Es impresionante Te lo juro De verdad Uno no trae pico No sabe para qué No sabe para qué Hemos venido el otro idiota A estos mandan A salvar el mundo más O sea, yo no entiendo nada Tío, la verdad No entiendo nada Los Sammins ponen mal Los spawns de los giganotons No salen 19 giganotons Nivel 100 O sea, no, no, no Esto es un... Espera, espera Que todavía hay que volver Todavía hay que volver De verdad Todavía hay que volver Y no sabemos por dónde Y no sabemos ni por... Espero que no haya que pillar El mismo camino Si no ya me pego un tiro ya No, porque no es portal de vuelta Vamos a la entrada a la ciudad, ¿no? Por la ciudad debe haber alguna entrada O algo Sí, claro, ¿no? O sea, salimos por un hueco secreto Y vamos a entrar por la entrada Bueno, no puedo entrar y no salir Espérate, porque hay otro problema ¿Qué? Sí, hombre, pues ya ¿Qué ha pasado? Chavales, matad a los misiones Que me están siguiendo, por favor No, tampoco Te va a matar el telecino Te va a matar el telecino ¡Dios! Me va a matar el telecino ¡Nexus! ¡Me va a matar el telecino! ¡Nexus! Espérate, ¿por qué? ¡Mídate, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Ayúdame, ayúdame, chicos! ¡Ayúdame, os quiero, os quiero! ¡Os quiero, porfa! Pero está duro el telecino ese Está duro, es malparido, más ¡Métale! ¡Ay, Dios mío, Ruperto! ¡Me rompió el rifle! ¡No, no, no, Ruperto, Ruperto, por favor! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, por Jesucristo! ¡No, se muere! ¿Dónde está el cuerpo de la meja? Para guardarle las cosas No, estamos poniendo corruptos ¿Pero qué es para guardarme las cosas? Para que no se te vayan, ¿sabes? Ah, vale ¿Dónde está? Mira, el otro lo aliente ¿Dónde? ¿Qué tal, p***, se te hizo la meja? A ti se me hizo también, también se te ha roto el cine Hombre, no, porque yo le estaba pegando con la espalda Por gusto, colega Se lo iba a cambiar y también le tiene roto, ¿sabes? Se lo iba a cambiar y también lo tiene roto Bueno Toma, toma, Nexo, toma el mío Bueno, si el rifle aquí es un peligro, más a quién nos llama Tranquilo, chicos, ¿cómo puedes conseguir un rifle? Ruperto, ¿no has utilizado casi el rifle, tú? Sí, que lo usé, pero no lo uso así en plan ráfaga Para guiar a tus compañeros También O sea, estamos hablando de que vos venís pegando tiros desde que empezamos, desde que salimos Que lo vi utilizando el rifle hasta para iluminar el laberinto, hermano No, 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 está troleando Tiraba tiros hasta el fondo para ver la profundidad, la luz No, 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 no No, dije, para allá hasta el norte, chico Para allá, y no, si no, dije Para allá hasta el norte, no, no, hacia Para allá hasta el norte Para allá hasta el norte Para allá hasta el... No, 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 normal, normal Na No aguantaba, cabrón, no aguantaba Joder Espérate, me imagino que spawnea además en tal momento y... Ya no, ya no hemos quedado Bueno, vamos lleno No Yo voy a ir tirando los dos, tío, lo siento Pero yo voy a ir tirando, tío Mamás sin un paracaídas y saltamos hacia allá, bros No, no Lo único que tenía de valor, Almeja, era el rifle y ya se te rompió, así que tranquilo. Cuánto, es el ojo. Chalmeja, quédate ahí, ni vengo. No, no, ya. No, quédate ahí en la ciudad, Meja. Ya quédate en la ciudad, ¿para qué vas a morir? Sí, ya está mejor. Vas a sufrir menos, Ameja, hazme caso. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver, espérate, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver ahora por dónde cojones volvemos, tío, porque es que vamos a ir al sitio donde estábamos antes, ¿eh? A ver, por aquí. Yo creo que es para allá, para esa puerta gigante. ¿Por qué? Es que estamos yendo para ahí, que es por donde hemos venido. Por eso, saltemos para aquí con paracaídas, ¿no? Claro, estoy haciendo para allá. ¿Qué pasa? Yo creo que es para allá, ¿eh? O sea, esa puerta gigante ahí. No, Nexus, Nexus, Nexus. Nexus, 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 hijo de perra. Yo tengo rifle, ¿eh? Yo tengo rifle, cabrón. No empecemos una batalla de entre... Nexus, Nexus, en el aire, no, en el aire. No, Nexus, va cayendo, va cayendo para abajo. Nexus, no es para allá abajo. No, el hueco, Nexus, derecha, derecha. No es para allá abajo, Nexus. Dios mío, Dios mío. Tranquilo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, no estoy bien, no estoy bien. Rectifico, no estoy bien. Yo lo sé, un Karno y un Raptor. Coño, déjeme en paz. Vale. Vale, otro para que hayas por aquí. V, allí hay como una luz roja, ¿no? Ah, sí, es verdad, mira, allí. ¿Parpadeando? Allí hay una luz roja parpadeando, mira. Sí, sí. Vamos, chicos, vamos. Vamos, que me tenemos. Me he llevado. Ojalá hubiera dicho eso, pero es que ni eso dijo. No, no, dijo otra cosa que ni eso puede ni replicar, man. Bro, bro, me estoy yendo de largo. No, no, me voy a buggear, me voy a buggear en el muro y voy a caer al sol y voy a morir. Ay, Dios mío, me voy a morir. Eh, eh, justo entré, justo entré. ¿Dónde? Qué buena, Roberto. Ah, por ahí. Escúchame, yo estoy dentro del cristal, chicos. Hemos perdido uno más, no pasa nada, hemos perdido uno más. A ver. Ah, pues pasa por aquí, a todos. Hay un hueco aquí. O sea, nos pasamos todo el parkour de vergas abriendo un hueco al muro. Yo estoy bien recadenqué, que ahora mismo. Roberto, porque estoy desnudo. ¿Cómo que estoy desnudo? ¿Estás desnudo, tío? No, yo lo veo con ropa. No, vos me ves ver como me querés ver. Son sus ojos de Nexus de... No me jodas, que había un agujero aquí. ¿Ya estás siendo podido entre la ciudad? Sí. Había un agujero aquí y nos pasamos ese parkour de mierda. Te damos tres horas pasando un parkour de mierda y había una agujero aquí. No me lo puedo creer, tío, te lo juro. ¿Qué estás trolleando? No puede ser, amigo. Te damos cuatro horas para pasar la mierda esa que hemos muerto 17 millones de veces. Y hay una agujera aquí en la muralla, tío. Aquí ya estamos dentro de la ciudad. No puede ser, hermano. Sí, ya está bien. ¿Ustedes están seguros que había que tenerse por ese hueco y no había que pasar por acá? A ver, Ruperto, si hay 17 luces alumbrando ahí arriba, parpadeándote, ¿qué crees, Ruperto? No, no, no. Cuando nos tiramos en el agujero, quizás no era que teníamos que tirarnos por el agujero, sino que el hueco estaba acá. Bueno, ¿te imaginas? O sea, estamos en 58. ¿A este hueco se refería? Darle a la M y mirar la posición. No, amigo. Estamos en el sitio donde estaba marcado en el mapa. ¿No puede ser? ¿Pero te imaginas que se refería a este hueco y no terminó el parkour? Y ahora nos preguntan, chico, ¿por qué tardaron tanto? Si hubiera pasado un hueco. Chicos, ¿por qué tardaron tanto en venir para el hueco, chico? ¿Qué les pasa? No puede ser, hermano. Ay, bueno. En verdad, del parkour no sacamos nada importante de información. Una pinga sacamos. Y larga. Cana sacamos, cana, hermano. What the fuck? Ay, bro. A veces pasa que te equivocas de agujero, bro. A mí me ha pasado varias veces. Ahora, por ejemplo. No sé, pero esta equivocación fue más chunga que lo normal, ¿eh? No, bro. Es que encima estaba al lado, ¿sabes? Encima, literal. Encima se han muerto todos los… Y como se parpadearon. No, bro. Es que se han muerto todos nuestros iguanodones. O sea, se han salido por aquí. Se han muerto todos los que te víamos. Hemos perdido todo el café. Qué lamentable, va. Como se hicimos y como volvemos. Se han muerto todos los iguanodones. Se han muerto todos los pichos que teníamos. Con todas las cosas que habían dentro. O sea… No, no, tío. Estamos toleándote, lo juro, tío. Estamos toleándote. Volvemos tus hechos mierda al mercado. Solo por una gema roja. Vuelvemos caminando al mercado sin ropa. No podemos tamear, bicho, porque está todo al máximo del tameo. O sea… Esto es una troleada, pero… No, no, oye. Parece que no muramos volviendo. Voy a matar bichos para subir de nivel. Mi guanodón no murió, eh. Mira, pero el tuyo está abajo. Es como si hubiese muerto. ¡Hostia! ¡A la verga! Yo me mando la pinta. Se me ha tragué el enqueque, se me ha tragué el enqueque. Eh, acuérdense que hay que llevar este… Sí, electrónicos. Yo tengo tres electrónicos. ¿Cuánto eran? Yo tengo un corazón de giganotosaurio, eh. Y dos corazones corruptos. Eso igual nos dan algo, eh, eso. Oye, ya nos pueden dar cosas así por esta mierda, porque si no me voy a cabrear, eh, tío. La verdad. Yo creo que no era ese agujero donde no tenemos que meter, yo creo. Sí, nos equivocamos de hueco más. Nos fuimos un poquito más abajo. Nos hemos equivocado de agujero, bro, yo creo. Ese agujero lo encontró Kenfloh, eh. Es culpa de él. Es verdad, Kenfloh que no tiene ni idea de encontrar agujeros buenos, tío. A ver, bro, pero ¿qué sería más misterioso? ¿Por donde entramos o este? A ver, sí. Pero es que no tiene ningún sentido lo que hemos hecho, ¿sabes? O sea, hemos estado tres horas para pasar literalmente tres horas de reloj. Para pasar esa mierda cuando lo podías haber pasado en un minuto. En un minuto. No. Y también, el Ruperto nos metió mucho hype. Yo hasta tenía un montón de ganas de ver qué había abajo más. Es verdad, también culpa del invésico. Es culpa del invésico, en verdad. Es culpa del Ruperto. No vio nada y estaba metiendo hype al otro lugar del invésico. ¿Fuego o qué no? ¿Qué viste? Estuvo épico, bro, de comienzo a la ciudad hundida. ¿Pero qué viste? ¡Una cascada y la casa! ¡Una cascada y la casa de Indio ahí! Es que no viste nada más, amigo. ¡Faldito Ruperto! Es que solo vio una casa de mierda, tío. Y una de estos. O sea, ya está. No vio nada más. El imbécil. Aquí metiendo un hype ayer de la hoste que no sabíamos nadie de los que había que... ¿Qué coño había? ¡Ya! No se está trolleando este robot de mierda, man. Solo nos faltaba eso ya, ¿sabes? Encima tenemos que volver a casa andando, tú. O sea, tenemos que volver a casa andando, tío. Toda la mierda que hemos... Uy, no me lo puedo creer, tío. No podemos tamear nada, tío. O sea, a casa andando... ¿Ya era largo con el Iguanodón? ¿Qué vato rápido? Ahora andando, muriéndonos de sed... No, 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 no. Esto es una troleada, eh. La misión de hoy, tío, no ha sido nada worth, eh, la verdad, para Grupo. Ha sido todo lo contrario a la misión de hoy. Lo único bueno fue el nivel, man. Ya, lo único bueno. Pero es que ahora somos nivel... Yo soy nivel 31, ¿sabes? Claro que somos nivel Jesucristo ahora. ¿Qué nivel sois vosotros? Nivel 28. Yo tengo... Yo tengo... 12 niveles por subir. Yo soy pa' subir. Pero soy 23. Soy 21. La llave de la casa. La llave de la casa está en el track, la llave de la casa, chicos. Hombre, ya me llego a perder la llave de la casa y ya sí que tiro al TG4, ya. La madre que... Porque ya tener que estar negociando con los mercaderes, que me den la llave, que no sé qué, que no sé qué... Ya me... Ya... Acabamos la serie ya. Porque madre mía, tío. Pero menos más que no la dejo en el Iguanodon la llave más. ¿Y mi llave? ¿Quién tiene mi llave? No me la puedo, declarario. No me la puedo. La mía sí da en el Iguanodon. Nexus, esto es lo que yo creo que no me la robe, ¿no? Está en el Iguanodon la vuestra. Sí. La mía no, la mía yo la cargo encima. ¿Cómo la vas a cargar encima, la Axus? Cargo la mía encima y la de la almeja. La mía es que me parió, tío. Hombre, prefiero no haberla perdido. Fui el único que no la perdí. A ver... Yo tampoco la he perdido. Yo tampoco la he perdido. ¿Qué hablas? Sí, bueno, ¿qué? ¿Qué vas a hablar tú? ¿Cómo la vas a cargar encima? Si la cargo encima, la mía y la de la almeja, además. Vale, ¿pero para qué la llevas encima? No hace falta llevarla encima. No, ¿y de dónde la dejamos entonces? ¿En un trike en el pueblo que lo puede matar y robarte la llave? Ah, buena idea. No pueden matarlo. No pueden matarlo ahí. La gente no. Si no se lo bajes, ¿sí? ¿De qué te ríes? Pero es que el único vuelo que conseguimos de la cueva fue la espada de él y mi sombrero. Sí, pero es que no nos la saquen. O sea, eso es el primero que tenemos que requisar. Y mi gafa. Cogí mi gafa. Para investigar el ADN del sombrero, ¿sabes? Pero ni verga. ¿Qué ADN? Si esto está más sudado ya. Para investigar el ADN del sombrero ahora. No me van a decir. Nos queda todavía la mitad del camino, la madre que me parió, tío. Dios mío, tío. Qué locura, amigo. Yo digo que nos metamos de ocupas a la casa esta y le pongamos un pilar en la entrada. a la VIP. Sí, a la VIP. Yo creo que lo voy a hacer, tío. Lo voy a hacer. Pero es que nos pueden hacer lo mismo ellos. Nos ponen otro pilar y nos joden vivos, ¿sabes? No, porque no tienen la llave. ¿Qué ha pasado? Nos lo ponen fuera, nos lo ponen fuera, meja. Ah, bueno. Eso sí, eso sí. Gracias. ¿Te regalan queque? No, 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 no. Ahora voy a hablar así a partir de ahora, como estúpido. Ah, perfecto, bro. O sea, como siempre hablarán, ¿no? Claro, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, yo al menos no doy cal interna a todo el público. ¿No doy qué? Eso fue un desliz. Ay, Dios mío, tío. Ah, porque Rupert ha dicho que tenía la llave en el guanadón, ¿no? No, cuando dije... Ah, es verdad. No es lo perder, porque al principio del directo estábamos ahí robando casas y el Rupert, sí, ya me quedo aquí vigilando, tal, no sé qué. Y yo, vale, si viene alguien, avisa, ¿eh? Sí, sí, ya aviso, ya aviso. Y de repente empiezo a escuchar al Rupert gritando por dentro del juego ¡Chicos, vienen los de las 13! ¡Vienen los de las 13! ¡Cuidado, chicos! ¡Escondernos, escondernos! O sea, digo, ese chaval es tonto, tío. O sea, ¿lo he escuchado hasta el mercader, bro? Que ha venido hasta el mercader en el que está pasando aquí, bro. Y full serio encima. Chicos, vienen los de las 13, los de las 13, chicos. Escondernos, escondernos. O sea, al lado de ellos, ¿sabes? No, 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 no. No, 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 no. Se me quedó mirando el chavo dice ¿qué me hice? Hombre, normal. No mire mucho por ahí, que solo faltaba ya que os calleséis. Yo era la almeja, por cierto. Aquí estoy. Yo aquí estoy, ¿eh? Había sido en el portal. Ah, ¿estás en la ciudad? Ah, es verdad. En todo, claro. Hostia, la madre que lo parió a la mierda, tío. Dios santo, tío. Ya llegamos, ya llegamos, va. Voy a gastar el rifle, tío, ya que está... Ya que está así, ya lo voy gastando para pillar experiencias, ¿sabes? Es que no lo van a quitar. Pero gastarle en bicho con el electrónico. Sí, bueno, tampoco hay mucho, Ruperto. Es que lo estoy gastando con el primero que veo. O sea, con todos los que veo. lo estoy gastando. Somos los peores que hay, te lo he dado a uno, ¿eh? Yo creo que habría gente que lo hubiese hecho peor que nosotros, ¿eh? Te lo digo. Yo creo que había gente que aún está ahí en el pozo ese, yo creo, ¿eh? Sí. O no. Ahora tengo la... Ahora tengo la... La experiencia, o sea, la experiencia, la velocidad, ahora. Bien, ¿podemos hacer parkour de vuelta? No, 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 no. Ya, olvídate de los parkours, ya me tienen hasta la piña los parkours, ¿eh? Te lo juro, tío. Qué horror, amigo. Vale, ya llegamos, chicos. No me lo puedo creer. Ay, ya estamos llegando, chicos. No me lo creen. Eso es el mercado. Eso es el mercado. Pero como pillen y nos llegan, sí, vete a los licorios, vamos a dar para todos. O sea, ya vamos a tener un discurso, ¿eh? Y grande, además, ¿eh? Aviso. Aviso para que se vayan preparando. Ya nos pueden dar una mejora, qué bueno. Nos dijeron que nos van a dar una mejora para poder saltar un poco más. Para el parkour. Podrían haber dado antes, ¿no? Igual. Ahora ya no nos sirve de mucho. Ya me ha recalenté la mejora. Ojo, 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 que se lo reviento, mira. ¡Uy! No, hijo de perra. No, no le quería dar. Si no, lo hubiese matado. Venga, vamos, va. Dios mío, venimos de... O sea, salimos todos... ¡No, que hacéis, que hacéis, que hacéis la ciudad, ¿no? No, que hacéis, lupo. No, vamos a matar a alguien. Tío, salimos todos fuertes ahí, valerosos con nuestros iguanodones ahí, todo equipados, tal. Y mira cómo volvemos, tío, mira. Y no lo vemos ni todos. No lo vemos ni todos. Ni todos volvemos, ¿sabes? Vuelven cuatro sin el iguanodón. Sin el iguanodón. Sin dinosaurios. Sin la ropa rota. Vuelven cuatro, ¿sabes? En vez de cinco, vuelven cuatro, tío. La madre que me parió, tío. ¿Por qué tanto... ¿Por qué se ganó? Con todos los rifles rotos, con todos rotos... No, no, no. Esto es una troleada mal, te lo digo, tío. Vuelven cuatro. Ya llegamos, chicos. Vienen los héroes. Hay que poner música épica. Música épica, por favor. Hay que caminar en cámara lenta. Quítense la ropa, quítense la ropa como que la pasamos mal. Sin camiseta, No hace falta, no hace falta. Ya la pasamos mal, Axu. Ya la pasamos mal. Ya la pasamos mal, Playpao. Vuelven los héroes de una ardua batalla, de una ardua misión. Los héroes que todo pueblo anhela están llegando a la ciudad. ¡Aplaudid! Muchedumbre. Aplaudid y alabad a vuestros héroes. Hemos llegado para salvaros a todos. Traemos los cristales. Los cristales para reparar el cañón con los cuales vamos a poder matar a esas abominaciones. Aquí estamos. Aquí estamos. Hola, chicos. ¡Toc, toc, toc! ¿Qué tal? Hemos llegado por fin, Antón. A buenas horas, joe. Ya me estaba acostando. Por fin hemos llegado y con estos cristales podrás por fin reparar ese cañón para eliminar a esa amenaza. La hemos visto y es grande como un demonio, Antón. La hemos visto. Aquí tienes tus cristales. Es un secreto lo de la yakartura, no lo grites. Es un secreto. Ah, ¿es un secreto? Solo 25. No, hemos traído más. Espérate. Tiradle los cristales, chicos. Ahí tiene otra 23 más. ¿Con eso ya podrás reparar el cañón o no? Tendré que revisarlo. ¿Por qué? A ver, lo voy a apagar. Joder, es que la verdad es que lo parió, tío. Oiga, así como duramos, puede durar usted encontrar la plata que nos va a dar porque puedo que sea mucha. No, 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 no. Antón, no estamos para juegos. No estamos para juegos, Antón. Recoge eso. Recoge eso y páganos. No estamos para juegos. No estamos para juegos. Recógelo. ¿Cómo que no? Recoge eso. No me jodas que va a 20. ¿Qué andas cargando todas esas copetas? ¿Quieres que te parta tu madre o qué? Antón, recoge eso, por favor. No estamos para... Perdón. Para tonterías. No estamos para tonterías, Antón, ¿vale? Páganos. Páganos y déjate de chorralas, Antón, por favor. No era tan difícil, ¿eh? ¿Por qué han tardado tanto? Oye, me están diciendo aquí... ¿Cómo? No, pero eso no era eso, ¿no? O era más cosas o eso no era eso. Lo teníamos que traer. Antón, dile la verdad. Que tenían que traer los cristales. Pero que no sé si ya reparamos el cañón, ¿no? Ya lo tenemos hecho, ¿no? ¿Ya? ¿O no? A lo mejor no son suficientes, pero lo comprobaré. ¿Cómo que no son suficientes? ¿Eres tonto, Antón? ¿Por qué no nos... ¿Por qué cojones nos has dicho cuántos teníamos que traer, pedazo de imbécil? Porque no habría suficientes, a lo mejor, pero tampoco estamos seguros de cuántos hace falta. Págame. Bueno, Antón, anda... anda rompiendo la huchita, dale, y nos paga cada uno, por favor. Empieza a romper la hucha, la hucha de tu sobrino. Empieza a romperla. Vaya su caja fuerte, porque no le alcanza el que tenga bolsillo para pagar. Sí, sí. Anda a fijarte dónde tenés el dinero. Ves a fijarte, Antón. Ves a fijarte. Rapidito, rapidito. Ves a fijarte, porque madre mía. Y tú quieres bajar ya la escopetita, ya. No estamos para hostias hoy, el culo le va a meter esa escopeta, guarda. Apuren, apuren. Tranquilo, que mira lo que tengo. Aprovechadla, así, juto, juto. Aprovechadme para devolver eso. Dale, devuelva. Sí, ten, mira, ten. Porque tiene como 20, que te devuelva, ma. No, eso es el video. Se le vio, señor. Se le vio, señor. Se le vio. Quites los pantalones. Dale, devuelva las armas, dale. No se hagan los dedos. Eso es el único que me queda de rifle. Señor, se le acaba de ver el rifle. Digo, el arma. Ah, es verdad, no se ve nada, porque anoche se lo comió tu madre. Ah. Toma. Lo tiene en la garganta todavía, de hecho. Tenía, tenía hambre, perdón. Ah, el mío también, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Si quieren, les puedo dar una mejora más. ¿Ah, sí? ¿Qué mejora? A ver, vamos con el doctor. No, porque es que ya veréis la mejora que nos vais a dar, ¿sabes? Como sea otra antena de estas de mierda, vamos a tener problemas, ¿vale? Porque la primera que nos dio es una pedazo de mierda la antena esta, ¿vale? No, no le damos más. Y encima parece que tenga una chorra colgando de la frente, ¿sabes? Y encima, una chorra luminosa, encima. La chorra luminosa. Malagradecidos. No, malagradecidos, mis huevos. Que os equitamos a liberar el mercado y me dais una chorra luminosa en la frente. No me toques la picha, ¿eh? Bruni, Bruni, no me toques la picha. Digo… Ay, no, por favor, eh. Digo… Luqui, Luqui, perdón, no me toques la picha. por favor, Meji, no andes cerrando tanto, Meji. Bruni y Luqui, os salvamos, literalmente, y además, que somos de la CDM. No me toques la picha, ¿eh? Que somos más importantes que vosotros. Bueno, me vuelvo al rifle de CDM. ¡Ya se lo di, pelotudo! ¡Ya se lo di! ¿Por qué no respeta al líder de la CDM pegándole con la… ¿Por qué no respeta al líder de la CDM, tío? ¿Ustedes están matando por respeto a mi compañera? No me toques con esa mierda que soy agente especial internacional del CDM. Quizá o está. Somos agentes internacionales del CDM. Escúchame, ¿tú crees justo que nosotros… Agentes de la CDM social. Cuatro horas de estar pasando un parkour y rompiéndonos la cabeza y matándonos y salvando a esta verga para que tú vengas aquí a estar jodiendo pinche escoria de verga. ¡Ábrete a la verga ya! ¡Que me tienes mamado ya! ¡Ábrete a la verga! ¡Fuera! Estamos hablando con el jefe de ustedes. Ustedes dos… Ten, métetelo por el culo, el jefe ese. Ya me tienes hasta la picha. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, va! ¡Fuera! ¡Venga, doctor! ¡Toma el rifle ahí! A ver qué mierda tenéis para nosotros. A ver. A ver. ¿Doctor? ¿Dónde está el doctor? Yo creo que el doctor no está mal. ¡Doctor! ¡Ah, eso! ¿Qué pasa, doctor? A ver. Por favor, cuéntenos cosas buenas. No queremos nada malo. Gracias. Sí, sí, señor. Mire, estaba pensando y en vista de los conflictos que tuvieron nosotros, le agradecemos mucho su contribución. y pensaba ofrecerle un buen trato. Ah, sí? A ver, sorpréndeme. Porque últimamente solo nos pasan de gracia. Últimamente. ¿Qué conflictos? Sí, sí, sí. ¿Qué conflictos? ¿Qué conflictos? ¿Qué conflictos? Si usted me puede consumir un poco de sangre de un compañero de insecto, yo podría mezclar con la suya y como recompensa darle esa mejora. Tranquilo, dame la movida esa. Dame la movida esa que te lo consigo rápido. Mira, ya verás, ven. Ábrame aquí. Ábrame, ábrame aquí, ábrame aquí. ¿Se la vas a sacar a alguien que esté dormido sin consentimiento? Correcto. Veo que me has pillado la primera, Ruperto, así me gusta. Ruperto, no es sin consentimiento, porque somos de la CDM, es para hacer una investigación. Exacto, somos de la CDM. A ver, si hay alguien por aquí dormido, vamos a ver. Pero aquí tiene que haber alguien dormido, pero aquí antes he visto mucha gente dormida. No, esto es un furro de mierda, este. Este no. Aquí había uno dormido ayer, tío, mierda. Eh, caballero. Ah, no, espérate, a ver. No, eso es otro furro, tío, me cago en la leche. Aquí, aquí hay uno, aquí hay uno. Mira, 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 mira. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. ¡Ay! Me cago en la hostia. Aquí hay uno ha tirado. Uy. Hay uno aquí ha tirado, aquí uno aquí ha tirado. Adivina quién es, Nexus. ¿El Tatadio? Te aseguro que te quieres mezclar con esa... No puede ser. ¿Quién es el Tatadio? Es el abuelo. ¡Ay, es el abuelo! ¡Qué asco! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita, quita! No, 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 no. Le tiraste la jeringa. No, no, le tiró la sangre. Déjame pasarla, Axel. No, 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 ni de coña. Junto yo mi sangre con la del abuelo. ¡Qué asco! ¡Vamos a la casa de los bichos, vení! Caballero, agente fidel de la CDM. ¿Qué? Agente fidel de la CDM, saque esa sangre. Necesitamos sangre suya. Control de alcohol en la sangre. Sáquese sangre rápido. Sáquese sangre rápido. Agentes de la CDM, caballero, saquese sangre y denosla. Es importantísimo para una misión. Sí. Y si no, tú nunca tú. Ah, tú nunca tú. Perfecto. ¿Cómo era la excusa en el idioma? Por favor, ¿me puedes...? El idioma de los bichos, no sé. ¿Se me escuchó? Gracias. No se me escucha, no se me escucha, ¿eh? Ya está, ya está. Ya se lo he dicho yo. Bien hecho. Ya está, ya tenemos, ya tenemos sangre, ya tenemos sangre. Ya tenemos sangre, venga, va. ¿Qué hace la bola y dormido ahí en una esquina, tío, macho? ¿Qué le pasa a este chaval? Ahí en una esquina como si fuese un pordiosero, tío. Ahí. Ya estoy, ya estoy. Ya estoy, profe. ¿Qué le parece? He ido rápido, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ajá. Sí, sí, por supuesto. No lo está escuchando, ¿verdad? Venga, vamos a ver. Tendré que comer algo asqueroso, pero listo. Ah, que también está... A ver. ¡Que me tengo que comer esto! Sí, desgraciadamente la sangre de estos animales es un poco tóxica. Vale, ya me lo he comido. Oye, tú sabes que somos cinco y siempre tú nada más bien y le das cosas. Tú puedes contarnos a los cinco. Porque soy el único que tiene sangre especial. Vosotros sois sangre sucia. ¿Por qué? Así es, así es. ¿Por qué no te limpia un poquito todo? ¿Y usted qué sabe si tenemos la sangre limpia o no? ¿Por qué lo agarra y te limpia la boca chupapita? Con esa cara que me llevas ¿cómo vas a tener la sangre limpia, eh? Con esa cara que me llevas todo el día ensuciándola. A mí no me vea que el que le está poniendo eso a usted tiene el taparrabos al revés. Se puso el taparrabos en el culo. No, pero a ver, que igual quiere tapar otra cosa, ¿eh? Igual quiere tapar otra cosa. No como tú, que tienes el taparrabos en la boca, ¿eh? Para evitar que... O sea, que nosotros no necesitamos comer nada. Nosotros no lo podemos poner así por la cara. Venga, vamos a ponerlo. Porque simple y sencillamente la sangre más fuerte es la que gana. Entonces, lo siento, pero... Su pan de la finca, venga. A ver... Pero si el defectuoso entonces es él, ¿eh? Si tiene que comer las cosas, yo me las puedo poner sin comerme nada, entonces. No soportaría, entonces... ¡Mira, bro! Mira, mira lo que tengo. Mira lo que tengo en el brazo. A ver... ¡Mira! Oh, el derecho, sí, véalo. A ver, la saco. No, no, pero tiene que ponerme lo de... Ay, para que lo vea de dentro, ¿no? Que no lo veo. ¿Perdiste? Claro, lo veo por fuera, pero... Lo veo por fuera, pero por dentro no. A ver... Claro, lo veo por fuera, pero por dentro no. Se ha debido a ponerme lo de dentro, el imbécil. A ver, ¿pero dispara? No, quiero disparar cuando se vea bien. Quiero disparar. Ah. Claro, es que no me apuesto que se vea... O sea... Claro, solo se ve... O sea, solo se ve por fuera ahora. Pero no me apuesto que se vea por dentro, ¿sabes? Ya me lo pone, me imagino, ¿no? O no sé. ¿Ya me lo ha puesto, doctor? Yo no te escucho, ¿eh? No, no. Ya me lo puso... No, no. A ver, creo que ya. A ver. Vamos a probar, ¿eh? Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, mira. ¡Dios! Mira qué guapo, chaval. Mira. ¡Woo! No mames, no mames. ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Mira Bruni! ¡Ja, ja! ¡Megi, México! ¡Ábrame, Bruni! ¿Sabes que si no hubiera dado esto, no lo hubiéramos pasado para el QS de una, ¿no? Eh, sí, no sé. ¿Qué haces? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. ¿Quién me ha tirado al pico este? Luca, ¿tú te piensas que yo tengo cuatro años y medio, Luca? ¿Eh? ¿Tú piensas que yo soy como el resto de... como el resto de la gente que está aquí que te va a decir ¡Dios mío, me dio un pico de metal! ¡Uy! ¿Te crees que soy así yo? Ahora lo pueden dar, un negocio te dice. Dale, anda a venderlo. Vale, eso es verdad. Gracias, Bruni. ¡Vamos, chicos! Que ya estáis tocando los huevos, ¿no? ¿Ya? Sí, sí. A ver, usted. ¡Vente, que le lea! Típica. Vení, vení, chicos, vení, chicos, que tengo una... ¡Ay! ¡Hijo de perra! Vamos, vamos. Pero no tenemos montura, ahora lo saben, ¿no? No, ma, teníamos que haberle un... un... No, es que no pueden, no pueden. ¿Cómo? Ah, es verdad. ¡Qué guapa la persona! ¡Qué fútula! ¡Mira! ¡Ay, no! Aquí hay un poco de laja aquí, ¿eh? Tremendo napión. Tiene una napia, tío, el tipo este, tú. A ver, hay por aquí alguien. ¡Hola! ¿Hola? ¡Ey, cotufas! ¿Qué haces? ¿Cotufas? ¡Qué pequeño eres, tío! ¡Ay! Desapareció el pibe. Es que hay un poco de lag, ¿no? ¿Cómo hay tanto lag? ¿Qué pasa? Sí, hay dos 5.5 casi de ping, sí. Yo no tengo ping, pero no sé por qué. O sea, no me sale ping, pero bueno. ¿Tú sabes que podemos subir aquí ahora sin necesidad de lanzensor? Sí. ¿A dónde? Aquí arriba. ¡Ay, Dios! ¿Estás bien todo siguiéndome ahí, bro? Sí. ¡Venid, venid, venid, venid! Podemos subir arriba ahora sin necesidad de lanzensor, tío. A ver, espérate. Yo me dejé el rifle roto, no sé, no te juro. Pero da igual, eso no sirve de nada. ¿Pero no les falta otra mejora? ¿Qué mejora, José? ¿Qué mejora? Quiero vender... ¡Cris, Cris! ¡Mira! ¡Estás de enhorabuena! ¡Ay! Me ha tocado en la lotería un pico de metal. Bueno, varios picos de metal. Me sobra uno. ¡Te lo vendo! ¿A cuánto? A 20 glory coins. Es un buen pico de metal, ojo, ¿eh? Con él te farmea más, ¿eh? ¿Dónde ha estado ese pico? Ese pico, a ver, está nuevo, la verdad. Está nuevo. ¿Eh? ¿Cómo me fío yo? Bueno, va, como eres nuestra vecina, te lo voy a dejar a 10, va. No, pero es un pico de metal, Cris. ¿Qué te pasa? ¿Y tú no entiendes a tapar? Cris, es un pico de metal. No se puede conseguir, no se puede craftear el pico de metal. ¿Qué hago? Guate, ¿sí? ¿No? 10 glory. Déjame, déjame ver. No, te dije 15, pero bueno, te lo dejo a 10, va, si quieres. Verá, le dije a 10. Sí. Ya, ya lo sé. Es negocio esto, es estrategia, Rupert, dame caso. ¿Qué te parece? Tengo que ir a buscarlos, no los tengo aquí a la mano. ¿Te acompaño? Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuidado. Es verdad, nos tenía que dar a Cloris, es de Anastasia. Es verdad, nos tenía que dar a Cloris, el hijo de perra. Bueno, yo creo que no está mejor, me conformo, la verdad. Son 150 Cloris, esta mejora en realidad, o sea, es pasta, eh. Sí, a cada uno nos lo digo. Claro, 150 Cloris, yo por eso no le he pedido a Cloris, porque... Claro, bueno, sí, verdad. Ay, me cierras la puerta de la cara. ¿Qué te crees que te voy a robar? ¿Qué te crees que te voy a robar? Ya, ya vuelvo. Mira qué guapo es el gancho, eh, mira, mira. Mira qué guapo es el gancho. ¿Has visto el gancho como es? ¿Y yo? Es que hace frío, hay que cerrar las puertas. Mira qué guapo, eh. Subimos desde aquí arriba a Nexo, mira, aquí podemos verte. Ah, mira dónde guardan los Cloris, eh, lo guardan ahí, eh. Estos no salen de casa, eh, para que no les robemos, eh. No salen de casa estos, eh. Mira mi gancho, mira, mira. la pintó, mejor la he pintado de verde el suyo. Ah, que la habéis pintado de colores. Claro. financista. ¿Cómo? No lo veo de colores, eh. ¿Cómo? Estoy hablando con mi financista para que me dé el dinero. Ah, bien, 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 está bien. ¿Por qué no nos dejas pasar? ¿Qué te queréis? ¿Somos unos brutos ladrones como cualquier otro? ¿Quién necesitó dinero? Tengo aquí un pico guapísimo para venderos, mirad, no lo cojáis, eh, solo miradlo. Enséñame tu pico, eh. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué buen pico tienes, eh? ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijiste, Chris? ¿Pero a ver tu pico? Aquí está. Ay, ay, ay. No, no, guate 70. Esa no es la porra. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, porque me están pidiendo que enseñe el pico, pues yo se lo enseño. Pero venga, va, 10 glory coins y es vuestro, pico de hierro, de metal. Solo se consigue en la, en la, en la lotería, ojito, ojito. Y además yo también soy bicho, mira. Ahí va. Somos family, dile. Somos family, No, pero mira, mira, esta, esta, ¿ves? Ahí, somos family. ¿Viste? Ah, aquí tengo gancho. Claro, tenemos gancho. Ah, pues sí. Bueno, vamos a probar ese pico, a ver si sirve, eh. Ten, el pico. Dale, Chris. Tú lo compraste. Ahí está, para vosotros, chicos, que lo disfrutéis y lo tengáis. Suerte. No, no, eso no es que cabrón. Habéis tenido mucha suerte. Es que, ese pico lo quería yo, pero, uff. Pero no, porque ya tenemos dos, ya tenemos dos. Entonces, con eso ya... Buah. Bueno, muchísima suerte. Muchas gracias. De nada, Chris, hasta luego, ya sabes, para servirte. Adiós, chicos. Hasta luego, guapo. Hasta luego, Chris. Bueno, Chris, cuídate. ¿Sabes que es el pico de la cárcel, que no se puede sacar, ¿no? Ese pico no lo pueden sacar. Literal, no lo pueden sacar del inventario. No lo podías sacar, claro, no lo pueden sacar, a no ser que te den preso. No, si no se lo hubiese enseñado, ¿sabes, tío? ¿Señor? No, no, es tarde. Corre, corre, corre. Una cosa, Nexus, te has fijado que, que nos ha quedado un vacío el garaje, tío. Ya, tío, no tenemos ningún dino ahora. Somos lamentables. No tenemos ni calzoncillos. Mañana, mañana lo tameamos, tío, mañana lo tameamos. Eh, pues tienes Gloricos ya gratis, tío, en verdad, eh, no es tan mal, tío. Ya tenemos 270 Gloricos. ¡Díselo, chaval! ¡Díselo, pintona! Tenemos muchas, muchas cositas ya, eh, poca broma, eh, tío. Poquito a poco se va avanzando en la historia, como podéis ir viendo. Y dentro de poquito, amigos, se viene algo muy épico. Si lo de hoy se ha parecido épico, dentro de poquito se viene algo más épico todavía. Amigos, vamos a dejar el directito de por aquí. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis reído, sobre todo, lo más importante de todo. Nos vemos mañana. Nuevo vídeo, nuevo directo, como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí. Un besazo. Súper fuerte para todos. Y nada más que decirles, chicos, buenas noches y hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.